Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Los que pueden enmarcar a Feng Shen también son un grupo de hermanos mayores. Hay muchos hombres fuertes en el mundo del mito del cielo, pero solo unos pocos. Wu Yan no le preguntó a Feng Shen, específicamente a esas personas. De todos modos, solo hay unas pocas personas, y adivinar solo se puede adivinar. Feng Shen miró a Wu Yan. Hombre, nadie ha venido aquí por decenas de miles de años. No solo entraste, sino que también lo encontraste aquí. Estoy mejor, sonrió Wu Yan. Bai Suzen miró a Wu Yan, este tipo realmente no era humilde. Pero tú y yo no tenemos ningún rencor. ¿Qué tal si nos vamos de aquí? Te daré un beneficio en el futuro. El tono de Feng Shen se suavizó, con un toque de súplica. Bai Suzen le dijo a Wu Yan. Wu Yan, ¿no tan bueno como nosotros? Bai Suzen no quería tener ningún conflicto con Feng Shen, como dijo Feng Shen, irrumpieron aquí, eran los intrusos. Feng Shen está bien aquí, pero están perturbados. Los ojos de Wu Yan rodaron un poco, y él sonrió y dijo, no te apures y déjanos ir, tal vez pueda ayudarte. ¿Me ayudas? Feng Shen parecía desdeñoso. Sí, no, estás aquí para ayudarme más. Wu Yan dijo con una sonrisa. Feng Shen, mírate, tu lesión no se ha recuperado. Tengo mi propio camino, siempre que te vayas, todo no es un problema, dijo Feng Shen a la ligera. Wu Yan parecía estar perdido en sus pensamientos, y finalmente asintió. Desde que lo dijiste, había una pizca de alegría en el rostro de Feng Shen. ¿Este tipo se va a ir? Pero Bai Suzen frunció el ceño y descubrió que las cosas no eran fáciles. ¿Con la maldad de Wu Yan, se iría así? Para nada, imposible. No puedo irme más, dijo Wu Yan las siguientes palabras. Bai Suzen roció una mirada que realmente se parece a esto. Feng Shen puso rígido su rostro y parecía muy enojado bastardo, ¿qué quieres? Wu Yan pensó por un momento y dijo, después de todos estos años, su lesión no es buena, lo que significa que no puede recuperarse por sí mismo. Bueno, ¿quién dijo? Tengo un camino. Por supuesto que tienes un camino, ¿cuál es tu camino? Creo que lo he adivinado. Wu Yan se rió, Fenix puede renacer por el fuego, creo que lo usas de esta manera. Tú, el color de Feng Shen cambió mucho. Parece que este método realmente se usa, renacimiento. En este caso, todo es cero y todo nunca ha sido. Feng Shen no dijo nada, porque no había nada que decir, Wu Yan tenía razón. ¿Qué es este tipo? La herida no podía recuperarse sola, por lo que la única forma era renacer y dejarla nuevamente. Has renacido ahora. La cara de Wu Yan era juguetona. No lo hice, el dios de Feng Shen entró en pánico. ¿No? ¿Crees que no puedo verlo? Eres solo un cuerpo espiritual, y una parte del espíritu se revela. Auzhu.com. ¿Es ella, un cuerpo mental? Ba y Suzen miró a la hermosa Feng Shen que tenía delante. Wu Yan sonrió y dijo. Tú, el cuerpo espiritual, no puedes hacer nada. Tu cuerpo está en la llama de abajo y estás renaciendo en un baño de fuego. Debajo del cuerpo espiritual Feng Shen, la llama ardientemente feroz hace imposible que la gente vea lo que hay dentro. Aunque Fenix puede renacer por fuego, si este proceso se ve alterado, no puede renacer. Tengo curiosidad y quiero intentarlo. La sonrisa de Wu Yan fue un poco mala. El rostro de Feng Shen era completamente pánico y caótico. Tú, no puedes hacer esto, no puedes. Oh, no estés tan nervioso, solo bromeas contigo Wu Yan agitó su mano renacerás con tranquilidad, no te molestaré. Hombre, ¿qué quieres hacerme? Exclamó Feng Shen con enojo, ¿quieres aprovecharte de los pescadores y controlarme? Después del renacimiento del fuego, todos los dioses vuelven a cero y se convertirán en un nuevo de Fenix. Entonces, en este momento, ella no tenía el poder de luchar contra lo que otros querían hacerle. En este caso, puedes entender por qué Feng Shen quiere que Wu Yan se vaya de aquí, porque no hay garantía de lo que hará Wu Yan después de ver el huevo de Fenix. El renacimiento del fuego comenzó hace una hora y no se puede detener. Una vez que se detenga, desaparecerá por completo. Aquí es donde Feng Shen está indefensa. Ahora no puede hacer nada, como pescado en una tabla de cortar, que se va a hacer un que se ha sacrificado. ¿Es esto lo que estaba destinada a hacer? Wu Yan agitó la mano y dijo suavemente. Relájate, no te haré nada, en realidad quiero ser amigo. Bai Suzen puso los ojos en blanco, y tener una amiga como tú es realmente la tristeza de la otra persona. No necesito a tu amigo así, Feng Shen se negó directamente. No. No puedes evitarlo, tienes que hacerlo, ¿qué puedes hacer? Tú. Ella no puede hacer nada. Abominable, si te atreves a hacerme algo, no te dejaré ir, no lo haré. Gritó Feng Shen, se convirtió en una luz roja y se encendió en la llama de abajo. Wu Yan frunció el ceño ligeramente. ¿Es hora de la llave? La llama ardientemente ardiente comenzó a disiparse, y un pájaro enorme y hermoso yacía allí, principalmente pelos de plumas principalmente dominados por colores rojos ardientes, salpicados de colores colores. Wu Yan y Bai Suzen se miraron por un momento, ¿hay criaturas tan hermosas? Esto es Fénix. El cuerpo del Fénix desapareció rápidamente, convirtiéndose en cenizas hasta que desapareció por completo. Se ha ido, Bai Suzen abrió mucho la boca. Entre las cenizas negras de color en el suelo, en la posición media, había algo que emitía una llama ardiente. Wu Yan y Bai Suzen se acercaron y descubrieron que era un huevo rojo fuego del tamaño de una pelota de baloncesto. ¿Es esto, el huevo dejado por Feng Shen? Después de que el fuego del baño renació, todo comenzó nuevamente para ella, comenzando desde el huevo, creciendo y volviendo al antiguo dios Fénix. Bai Suzen miró a Wu Yan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No quieres quitar este huevo? Wu Yan xie sonrió y dijo, ¿qué dices? Todos están aquí. Si regresan con las manos vacías, Wu Yan se despreciará a sí mismo. Wu Yan miró el huevo Fénix y dijo, no me gusta ir a casa con las manos vacías. He venido aquí. Si veo algo así y no hago nada, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Salsa de soya? Pero, este es el dios Fénix. ¿Qué pasa con el dios Fénix? Bai Suzen no pudo evitar mirar a Wu Yan. ¿Qué quieres? Feng Shen y no tienes rencor. Entramos aquí, así que déjalo así, deja que Feng Shen empiece por aquí. Si, no hay resentimiento contra nosotros, y no quería lastimar a Feng Shen, solo quiero ayudarla. Bai Suzen dijo, no creo que Feng Shen necesite tu ayuda. Este huevo de Fénix está aquí, y un día saldrá de la cáscara y crecerá. No necesitamos molestarla. Wu Yan negó con la cabeza. ¿No eres Feng Shen, cómo sabes que no necesita ayuda? Ella simplemente no lo necesita. ¿No viste su actitud anterior hacia ti? Eso no dice mucho. Entonces, ¿qué dice eso? Oh, deja que Feng Shen hable por eso. Bai Suzen estaba muy insatisfecho con el comportamiento tan deshonesto de Wu Yan. Wu Yan, eres un arrogante fuerte, no hay ninguna razón en absoluto. Suzen, si tú lo dices, no podemos comunicarnos. No hay forma de comunicarse, no eras así antes, dijo Bai Suzen enojado. ¿Por qué Wu Yan se volvió así? Bai Suzen estaba muy deprimido. ¿Por qué Wu Yan tenía razón y era un caballero ahora, pero ahora se ha vuelto un pícaro? ¿Puede el cambio de una persona ser tan grandioso? Antes, antes de que fuera, quiero ser un caballero. ¿Quieres decir que estabas disfrazado antes? Wu Yan tocó su nariz. No puedo decir eso tampoco. Antes que yo, no sé por qué se volvió un poco aburrido para muchas cosas. Ahora creo que todo es muy interesante. Lo que dijo Wu Yan era cierto. Cuando llegué por primera vez al mítico mundo de la dinastía, no sabía por qué, para las mujeres, por matar, el interés no era muy alto. Esto llevó a la aparición de Wu Yan como un caballero, pero ahora, después de entrar en su espacio interior, su interés se ha recuperado sin saberlo y ha encontrado el interesante sexo. Wu Yan, te ves así, me pone un poco incómodo. Te acostumbrarás pronto. Creo que es difícil. ¿En serio? En cuanto a las palabras de Bai Shuzhen, Wu Yan no le prestó mucha atención. ¿Qué se adapta para no adaptarse? Lao Tzu también había obligado a las mujeres a trabajar como mujeres. ¿No se sentían incómodas en ese momento? No es bueno todavía. Si no se adapta por primera vez, se adaptará gradualmente más tarde. Wu Yan ya no se preocupa por los ojos y las reacciones de Bai Shuzhen. No pondrá el huevo de Fénix aquí debido a las pocas palabras de Bai Shuzhen. ¿Qué vas a hacer? Wu Yan hizo un gesto silencioso, shh, solo míralo, no hables. Tú. Los ojos de Wu Yan giraron un poco, y la luz del color azul brilló en su mano, y apareció un frasco de vidrio, que contenía el ardiente color líquido barra cuerpo. Auzhu.com ¿Qué es esto? Bai Shuzhen no pudo evitar preguntar. Hay alimento líquido de sangre de Fénix. Bai Shuzhen no entendió nada. Existe el líquido nutricional de la sangre de Fénix, ¿qué es esto? Esto es un poco problemático de explicar. Es normal que no lo entiendas. Mientras lo sepas, esto es muy efectivo para este huevo de Fénix. ¿Estás seguro? Probablemente. Bai Shuzhen se quedó sin palabras por un momento, probablemente. ¿Te atreves a usar algo de lo que no estás seguro? Wu Yan agitó la mano. No me importan estos detalles. Esto ya no es una cuestión de no prestar atención a los detalles, pero lo haces, tal vez duele este huevo de Fénix. De mis muchos años de experiencia, no debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema. Este nutriente líquido con sangre de Fénix, pero con la sangre del piano Fénix hembra mutante de clase Omega GLI, quien es ahora el rey del Fénix blanco y negro. Si todo es Fénix, no debería haber ningún problema. Si hay un problema, no lo culpen, Wu Yan, solo quiere hacer cosas buenas, ¿verdad? ¿Tu experiencia? Simplemente no me sentí confiable. Date prisa y guarda esto. Si no lo usas, el huevo de Fénix seguirá estando bien. Si lo usas, no habrá forma de recuperarlo si algo sale mal, aconsejó Bai Suzen. Con. Wu Yan asintió y sostuvo la botella en su mano parece que tiene sentido. Bai Suzen alivió su suspiro de alivio, y estaba muy aliviada de que Wu Yan aún pudiera hablar bien. Pero, no tengo la intención de escuchar. Las palabras de Wu Yan siguieron. Vi a Wu Yan desenroscando sus orejas, desenroscando la tapa de la botella en su mano y derramando el líquido nutricional en él hacia el huevo Fénix. Los ojos de Bai Suzen se abrieron y gritó. Culo, no puedes hacer esto. Pero incluso si quería detenerlo, era demasiado tarde, y vio el líquido nutricional derramado sobre los huevos de Fénix. Bai Suzen miró todo esto, ¿está terminado? No está terminado, solo mira cómo cambia Wu Yan sonrió. Ustedes, si destruyen el huevo Fénix, debo enseñarles bien. Bai Suzen miró a Wu Yan con un tono muy insatisfecho. Wu Yan sonrió y quería enseñarle. Esto es un poco difícil. La brillante luz roja emanaba del huevo de Fénix, y el líquido de nutrientes en la cáscara del huevo desapareció rápidamente, como si se inhalara. Después de que se absorbe el líquido nutricional, la luz roja desaparece. ¿Qué es esto? Bai Suzen no pudo evitar preguntar. Es muy simple. Lo absorbí. Parece que este líquido nutritivo es útil, de lo contrario los huevos de Fénix no lo absorberán. Wu Yan sonrió, siempre tengo una cierta forma de hacer las cosas. ¿Quién sabe si es útil o no? Sé que el caos. Entonces mire bien y absorba mi líquido nutricional para hacerlo más fuerte. Wu Yan recogió el huevo de Fénix. La temperatura de la cáscara del huevo era muy alta, pero no tuvo ningún efecto sobre él. Vamos. Este viaje no es una pérdida, Dios Fénix, vale la pena hacer un buen uso de él. ¿Quieres tomarlo? Esto se da por sentado, Suzen, este es el mejor resultado para Feng Shen. Al escuchar las palabras de Wu Yan, Bai Suzen no pudo evitar darle una mirada severa a Wu Yan. ¿El mejor resultado para Feng Shen? Me temo que este es el peor resultado. Wu Yan, no es bueno dejar este huevo aquí. ¿Tienes que quitártelo? Creo que sería mejor para ella quedarse aquí. Bai Suzen todavía quería persuadir a Wu Yan. Suzen, parece que no has entendido bien la situación. Wu Yan suspiró y comenzó a fingir de nuevo. Mirando a Wu Yan así, Bai Suzen tiene ira en su corazón, este tipo debe querer parpadear. ¿Qué pasó? La situación es que este lugar ya no es seguro. Si alguien entra en el espacio interior, será fácil encontrarlo. ¿Crees que los que irrumpieron en este lugar no tienen idea después de ver este huevo de Fénix? Aunque Wu Yan estaba tratando de poner excusas por su comportamiento desvergonzado, Bai Suzen tuvo que admitir que este tipo estaba justificado. Aunque el sexo de otros que entran aquí es muy pequeño, aún es posible. Si alguien entra y encuentra este lugar, no hay posibilidad de que el huevo Fénix se pierda. Wu Yan miró la expresión Lu de Bai Suzen con una sonrisa y continuó. Tengo razón, después de todo, no todos son tan amables como nosotros. Amabilidad. Esta debería ser la mejor broma jamás escuchada por Bai Suzen. Mientras seas amable, no debería haber gente mala al día siguiente. A juzgar por las diversas actuaciones de Wu Yan, esta persona es absolutamente indiferente a la amabilidad, al contrario, también es cruel y duro. Por ejemplo, cuando peleaba con Lei Gong antes, jugaba ferozmente con Lei Gong, humillándolo, insultándolo y matándolo. Aunque es un enemigo, no necesita mostrar misericordia al enemigo, pero puede matarlo directamente. Tienes que involucrarte en esos trucos. Wu Yan continuó. Entonces, la mejor manera de proteger este huevo Fénix es quitándoselo y protegerlo conmigo. Suzen, ¿qué piensas? Bai Suzen quería despreciar a Wu Yan. Obviamente quería quitarle el huevo Fénix, y tenía muchas excusas. Wu Yan, eres tan poderoso. Creo que la mejor manera es restaurar este lugar tal como es. Este lugar es el espacio interior del espacio interior. Mientras lo restaures, será difícil que otros lo encuentren. El espacio interior en este espacio interior es difícil de encontrar incluso para Wu Yan, pero Wu Yan rompió el espacio interior en este espacio interior, y ahora puede verlo de un vistazo. Pero si se repara el espacio interior en este espacio interior, entonces no hay problema. Bai Suzen cree que Wu Yan debería poder hacerlo, después de todo, Wu Yan debería saber cómo hacerlo. Wu Yan negó con la cabeza, con una expresión de vergüenza. Suzen, realmente quiero, pero no puedo hacerlo. Mi poder es el poder para atacar el sexo, no el poder en el espacio. Por supuesto que se puede hacer. Si usa el cubo cósmico, debería ser capaz de restaurar el espacio interior en este espacio interior. Pero Wu Yan no es tan estúpido como para decirlo, ese es el comportamiento de alguien. ¿En serio? Bai Suzen se mostró muy escéptico. Suzen, debido a tu relación, ¿aún puedo mentirte? Si no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Si lo hace, definitivamente lo haré, juró Wu Yan Xin. Bai Suzen estaba un poco indefensa. Pensó que era 80% posible. Wu Yan le estaba mintiendo, pero no podía hacer nada al respecto. Suzen, para el futuro de Fengxen, solo se puede quitar este huevo de Fénix. Tenga la seguridad, conmigo, definitivamente dejaré que Fengxen crezca bien. ¿Qué más podría decir Bai Suzen? Espero. Solo puedo esperar. Auzhu.com Wu Yan, prométeme que no debes lastimarla. Bai Suzen miró a Wu Yan a los ojos. Confía en mí, no dolerá. ¿Cuál es el problema para lastimar a este Fénix? Wu Yan no solo no la lastimará, sino que también quiere crecer bien y convertirse en su, bestia convocante. El Fénix es una bestia convocante, es muy dominante pensar en eso, jajaja. Suzen, ¿por qué te preocupas tanto por Fengxen? De esta manera, estaré celoso. El color del dios de Wu Yan tiene el significado de melodía barra juego. Bai Suzen no pudo evitar mirar a Wu Yan. ¿Podría este tipo, por favor decir palabras engañosas, estar celoso y demás, pensar que es incómodo? ¿No dices nada raro? ¿Y tú? Solo digo lo que realmente pienso. Bai Suzen no se preocupó por las locas palabras de Wu Yan, pero simplemente dijo. Porque el dios Fénix también es una mujer, como mujer, debería haberse ayudado mutuamente. Wu Yan sonrió y ¿por qué? Al escuchar la sonrisa satírica de sexo de Wu Yan, la boca de Bai Suzen se torció un poco, ¿por qué quería lastimar al tipo? ¿Cómo se volvió tan desagradable este tipo? Tomando un respiro, Bai Suzen se calmó y continuó. Y Fénixen no es una mala persona. Es un personaje legendario. Estoy asombrado. Oh, esto Wu Yan asintió casualmente. Bai Suzen tuvo una especie de confesión y dijo enojado. Wu Yan, eres un bastardo. Uh, Wu Yan se congeló, y de repente fue regañado así, era extraño. No quiero preocuparme por ti Bai Suzen salió rápidamente. Wu Yan miró la parte posterior de la partida de Bai Suzen, y Lu sonrió un poco malvado, Oh, estoy un poco enojado, muy enojado. La luz blanca de Wu Yan brilló en su mano, chupando el huevo Fénix debajo. Zumbido. Vi el huevo de Fénix temblando en su mano, y parecía querer romper su mano fuera de su control. Huevo pequeño, esto no puede ayudarte más, sonrió Wu Yan, con una luz blanca en sus manos. El temblor del huevo Fénix fue suprimido de esta manera. El destello de color azul brilló, y el huevo de Fénix desapareció en la mano de Wu Yan, y lo llevaron a un pequeño espacio independiente que llevaba consigo. Después de hacer esto, Wu Yan salió corriendo, Suzen, espérame. Después de que Wu Yan salió corriendo, el espacio interior del espacio interior compuesto por el hemisferio de la llama, se colapsó y se disipó por completo. Bai Suzen estaba parado no muy lejos, y Wu Yan se puso a su lado. ¿Qué pasa? Suzen. Wu Yan encontró a Bai Suzen un poco en silencio, y preguntó con una mirada de preocupación. Bai Suzen miró a Wu Yan y dijo con indiferencia. De repente, no sé nada de ti, Wu Yan, ¿qué tipo de persona eres? Los ojos de Wu Yan rodaron un poco y dijo deliberadamente. ¿Qué? ¿Tienes curiosidad por mí? Si quieres entender de esta manera, no hay problema, incluso si tengo curiosidad por ti, ¿me dejarás saber tus asuntos? Bai Suzen sacudió la cabeza ligeramente. El cuerpo de Wu Yan estaba lleno de misterios, y Bai Suzen no sabía por qué, quería saber el secreto de este hombre. Quizás, realmente curioso. No es que no pueda decírtelo, de todos modos no es tan importante, se rió Wu Yan. ¿En serio, en serio? Los ojos de Bai Suzen brillaron de alegría. Naturalmente, falso. Tú. Bai Suzen miró a Wu Yan ferozmente, su rostro lleno de enojo provocado. Bueno, no me mires con esta expresión, ven, sonríeme, la mala cara de Wu Yan. Tú, eres realmente abominable. Bai Suzen resopló, se volvió y caminó hacia adelante rápidamente, un tipo así, ¿qué haces con él? La figura de Wu Yan parpadeó, bloqueándose frente a Bai Suzen. ¿Realmente enojado? Bájate. Bai Suzen escupió estas dos palabras a la ligera y no miró a Wu Yan. Wu Yan tocó su nariz, no seas tan tacaño. ¿Tacaño? ¿Dices que soy tacaño? Como si Bai Suzen escuchara algo increíble, dijo que era tacaña. Las personas como usted, si son personas comunes y corrientes, siempre han querido hacer algunos agujeros en su cuerpo con una espada, dijo Bai Suzen indignado. ¿Tan exagerado? Sí, es aún peor. Solo déjalo ir. Voy a volver a buscar a Xiao Qing. Puedes hacer lo que quieras. Como Wu Yan se negó a dejarlo ir, Bai Suzen pasó por alto al propio Wu Yan y caminó hacia el frente. La figura de Wu Yan brilló de nuevo, bloqueando frente a Bai Suzen, Suzen. ¿Qué quieres hacer? Bai Suzen estaba indefenso. ¿Por qué este tipo frente a él es así, no era así antes? Incluso si cambias de cara, no puede ser tan rápido. ¿Qué quiero hacer? Solo quiero hablar sobre la vida con Suzen, ¿no? Oh, ¿quieres hablar conmigo sobre la vida? Obviamente fue la persona equivocada. Ve a tu Xiaokian y Yan Yan, o Xiaokin también puede hacerlo. Tú y yo no somos apropiados. Bai Suzen no puede seguir el circuito cerebral de Wu Yan. ¿Pedirle que hable de la vida? Esto debe ser algo mal. Wu Yan asintió. Lo que dijiste tiene sentido, pero todavía quiero hablarte de la vida y hablarte de mí, ¿no? Bai Suzen, naturalmente, quiere saber sobre los asuntos de Wu Yan, pero el sexo de este tipo es terrible. ¿Está jugando con ella otra vez? ¿Como si fuera ahora? En ese momento ella estuvo de acuerdo, y este tipo se rió y se le ocurrió la frase. ¿Quién quiere hablarte sobre la vida? Narcisista. En ese caso, ¿no estaría ella furiosa? Wu Yan, ¿realmente quieres decirme? No me mientas, preguntó Bai Suzen con escepticismo. Wu Yan dijo impotente. ¿Qué pasa con la confianza entre las personas? ¿Por qué debería mentirte? No me sirve de nada. Auzhu.com Después de escuchar esto, Bai Suzen quería golpear ferozmente la cara de Wu Yan, ¿confianza? La confianza en ti la come el perro, este imbécil. Wu Yan se sentó casualmente y se tumbó en el suelo, con la hierba debajo, para no tener que preocuparse por ensuciar su ropa. Suzen, siéntate, ¿qué sigues haciendo? Estar así me pone muy estresado. Te estreso. Bai Suzen no pudo evitar quejarse, pero aún así se sentó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bai Suzen. Oh, ¿qué quieres saber? ¿Puedes contarme todo sobre ti? Wu Yan estaba un poco avergonzado. Probablemente todo sea un poco difícil. Si me preguntas cuál es el color de mis nalgas, incluso yo, lamento responderte. La cara de Bai Suzen estaba roja, ligeramente roja, gritando. ¿Quién, te preguntará esto, y yo ni siquiera te preguntaré. ¿No puedes hablar en serio? ¿Quién es este, atrévete a decir tal cosa? Para la piel de Wu Yan, Bai Suzen estaba convencido. Wu Yan parecía aliviado. Me siento aliviado de escucharlo decir eso. La esquina de la boca de Bai Suzen se contrajo, respiró hondo y forzó la ira en su corazón. ¿Quieres saber qué tipo de persona soy? Se rió Wu Yan. Sí, está bien, entonces te pregunto, Suzen, ¿crees que hay otro mundo? Preguntó Wu Yan. ¿Eh? Bai Suzen se congeló por un momento, otro mundo. Para tal pregunta, Bai Suzen nunca pensó en eso. ¿Quién pensaría en otros mundos? Cosas que nunca se han pensado, como quién pensaría por qué quieren comer. No lo he pensado, entonces no es demasiado tarde para pensar. Esto. Es realmente difícil de responder, después de todo, ella no sabe nada sobre este asunto, pero como Wu Yan lo pregunta así, ¿hay algún otro mundo? No sé, realmente no sé. Al final, Bai Suzen todavía respondió con sinceridad. Realmente no lo sabía. No había necesidad de pretender entender. Wu Yan aplaudió, sí, sí. ¿Qué es tan bueno, no aplaudes? Dijo Bai Suzen enojado. No sé nada al respecto. Satira ella. Por supuesto, no lo sabes, pero no sabes cómo fingir y decir que lo sabes. No hay mucha gente honesta como tú ahora. En este punto, vale la pena aplaudir por ti. Burlas. Vamos, solo lo diré si quieres ser sarcástico. Wu Yan tosió, tos, no me burlo de ti. Como no lo sabes, iré a hablarte. Bueno, lo dices, te escucho. Wu Yan dijo con una sonrisa. Escucha bien, de lo que estoy hablando ahora es de la esencia y subvertirá tu visión del mundo. El mundo en el que estamos ahora se llama el mundo del mito celestial. Entre los muchos mundos, está en la cúspide del mundo. Los ojos de Bai Suzen se abrieron, mundo de mito celestial. ¿Están en un mundo llamado mitología celestial? Sí, el mundo mitológico celestial, un mundo muy poderoso, incluso si lo soy, se estima que en este mundo, no podemos correr desenfrenados. Wu Yan es tan arrogante que no puede correr salvaje que tan profunda es el agua en este mundo. Bai Suzen guardó silencio durante un rato y preguntó. Wu Yan, ¿no estás en este mundo? Solo esto puede explicar por qué Wu Yan es tan misterioso que nadie lo ha conocido, porque no es una persona en este mundo en absoluto. Por supuesto que no. Después de escuchar la generosa admisión de Wu Yan, Bai Suzen se sorprendió un poco y pensó que este tipo tendría que rechinar un poco antes de admitirlo. Wu Yan continuó. Hay innumerables mundos, y los llamamos mundos derivados. ¿Por qué el mundo derivado? Porque todos se derivan del mundo principal. ¿Mundo maestro? ¿Qué clase de mundo es ese? Para esta pregunta, Wu Yan está realmente un poco avergonzado. ¿Cómo puedo explicar el mundo principal? Nuestro mundo principal es la base de todo. Sin él, no habrá todos los mundos derivados. Se puede entender el mundo principal como un gran árbol, y todos los mundos derivados son ramas derivadas de él. Bai Suzen entendió algo. ¿Es tan importante el mundo principal? Pero acabas de decir que el mundo del mito celestial es el mundo en la cúspide, ¿quién es tan bueno con el mundo principal? El mundo mitológico celestial también se deriva del mundo principal, pero es un mundo derivado muy poderoso. Si se compara el mundo principal con el tronco de un árbol, entonces el mundo del mito de la dinastía celestial es la corona del árbol. Está en la cúspide. No puede existir sin el mundo principal. Bai Suzen asintió. Ya veo, la copa de un árbol sin tronco se derrumbará. Wu Yang, ¿de qué mundo eres? Yo. Esto es un poco difícil de explicar. Solía. Estar en el mundo principal. Ahora, no pertenece a ningún mundo. Tiene su propio espacio. No puedes decir. No es imposible decirlo, pero es un poco difícil de decir. Me entiendes como un nómada y corriste en innumerables mundos derivados. Es así. ¿Qué estás haciendo en la mitología celestial? Dado que el mundo del mito de la dinastía es tan poderoso, Wu Yang todavía está aquí, por lo que debe haber algún propósito. Wu Yang sonrió y dijo. Dije que estoy aquí por turismo. ¿Lo crees? No lo creo. ¿Por qué? Si quieres viajar, hay tantos mundos para elegir, y no puedes ir a un mundo tan poderoso. Bai Suzen sacudió la cabeza. No tiene sentido que digas eso. Me gustan los desafíos. Cuanto más poderoso es el mundo, más me gusta. Bai Suzen miró a Wu Yang a los ojos. Aunque no es imposible que digas esto, tengo la sensación de que no viniste a algún desafío. Ja ja ja, Wu Yang se rió de repente. Esta risa deprimió a Bai Suzen. ¿Era divertida? No debe ser divertido, porque Wu Yang se rió como un tonto. Auzhu.com. Bai Suzen dijo con insatisfacción. No te rías, deténme con esta risa desagradable, es gracioso. ¿Es gracioso? Wu Yang dejó de reír. Me río porque estoy feliz. ¿Qué es tan feliz? ¿Por qué Suzen? Me conoces mejor. Wu Yang sonrió. ¿Te entiendo? Dije que vine por un desafío. No lo sientes. Tu sentimiento es correcto. ¿No me entiendes? Bai Suzen se quedó sin palabras por un momento, esto es lo que sé. ¿Tiene esto algo que ver con entenderte? Bai Suzen agitó la mano y dijo. No, no, no te entiendo en absoluto, no entiendo tus pensamientos en absoluto. Así que por favor no digas palabras tan engañosas. No se avergüencen, pueden ser francos el uno con el otro. Francamente, ¿puedes detener este tema? Quiero saber cuál es tu verdadero propósito en este mundo. No me importas demasiado, dijo Wu Yang narcisistamente, me avergüenzo. Bai Suzen estaba un poco loco después de escuchar. La piel de este tipo se está volviendo cada vez más gruesa, ¿a quién le importas? Los fantasmas solo se preocupan por ti. Soy pura curiosidad. No pienses demasiado. La cara de Wu Yang estaba decepcionada. Suzen es realmente implacable. En este caso, realmente me estremece el corazón. Pensé que, en virtud de nuestra relación y amistad, ¿me tratas? Para. Bai Suzen gritó e interrumpió las palabras de Wu Yang. ¿Puedes hablar en serio? ¿A dónde fuiste antes de eso? ¿Ahora estás poseído por otros? Dijo Bai Suzen débilmente. Todavía soy yo. No te preocupes por estar poseído. Bai Suzen pensó en secreto en su corazón. El fantasma solo está preocupado por ti, se está volviendo cada vez más narcisista. Wu Yang tosió y dijo. Vine a este mundo con un propósito muy simple. Matar y matar a los que me bloquearon. ¿Asesinato? ¿La persona que te bloquea? ¿Qué quieres decir? Bai Suzen frunció el ceño. Porque algunas personas en este mundo me miran infelices. Antes de venir, enviaron a alguien y querían matarme. ¿Puedo soportar este tipo de cosas? Si quieres matarme Wu Yang, debes pagar un precio muy alto durante tanto tiempo, así que tomo la iniciativa de venir a este mundo, quiero que esas personas comprendan que interpretar mi idea será su pesadilla eterna. Hace frío y es rocío con la intención de matar. Si, la persona que lo retiene de Wu Yang, además de morir, todavía muere. Esta es la misma verdad. Bai Suzen sintió un escalofrío, que fue el asesinato enviado por Wu Yang. Parece que Wu Yang está diciendo la verdad. ¿Pero por qué alguien en este mundo querría matarte? Preguntó Bai Suzen. ¿Qué te parece? Creo que, Bai Suzen lo consideró. ¿Por qué eres fuerte? El surgimiento de un hombre fuerte, naturalmente, no es algo que algunas personas en la mitología celestial quieren ver. Matará al enemigo fuerte en la cuna, y muchas personas harán lo mismo. Wu Yang es tan fuerte, ¿cómo pueden aliviarse algunas personas en el mítico mundo del cielo? Wu Yang respondió con indiferencia. ¿Quién sabe de tal cosa? De todos modos, algunas personas solo quieren hacerme. Si quieres hablar conmigo, ¿cómo puedo aconsejar? Entonces, tengo que venir aquí y conversar con ellos. Suzen, esas personas no solo son las mejores en este mundo, son seres superiores sin importar en qué mundo. ¿Quieres decir, estamos en una situación muy peligrosa en este momento? Antes, Wu Yang dijo que el peligro que enfrentaba a su lado era grande. En ese momento, Bai Suzen pensó que estaba a punto de enfrentar el ataque del cielo. Después de todo, el cielo era una gran fuerza en este mundo. Sin embargo, ahora parece que la hostilidad en Tian Ting no parece ser nada. Wu Yang tiene que enfrentar a aquellos que controlan todo el mundo del mito del cielo. Wu Yang miró a Bai Suzen y preguntó, ¿Tienes miedo de saber esto? ¿Te arrepientes de quedarte conmigo? Bueno, lo lamento Bai Suzen asintió. Wu Yang tocó su nariz. Eso es lo que dice. Lamento no haber visto tu naturaleza y tratarte como un caballero, pero al final no lo eres. El color del dios de Bai Suzen tenía un toque de desprecio. Estas palabras me duelen. Así es como soy. Siempre he sido un caballero. Si no lo dijiste antes, creo que eres un caballero. Pero ahora, incluso si lo dices cien veces, no lo creeré. Wu Yang no se enredó en este tema, pero solo dijo. Suzen, ¿de qué te arrepientes es de que no has visto a través de mi esencia y no hay nada más? ¿Qué más piensas? Por ejemplo, peligro. El peligro de quedarse conmigo es genial. Este peligro hace que te arrepientas. Bai Suzen sacudió levemente la cabeza. ¿Por qué te arrepientes de tal cosa? Entonces tú también me subestimas Bai Suzen. De todos modos, me tienes una gran gratitud. Todo lo que puedo hacer es permanecer a tu lado y hacer lo que pueda. Cosas. Solo porque quieres devolver mi amabilidad. ¿Hay alguna otra razón? También está Xiaokin. A Xiaokin le gustas. Ella debe seguirte. Como su hermana, naturalmente quiero mantenerla a salvo. ¿Algo más? Wu Yan miró a Bai Suzen a los ojos. Bai Suzen evitó la vista de Wu Yan y miró a un lado. No, lo hay. ¿Realmente se ha ido? El corazón de Bai Suzen parpadeó con un toque de misterio. Suzen, estoy tan decepcionado, gritó Wu Yan. Bai Suzen ignoró a Wu Yan. Tenía miedo de que Wu Yan dijera algo loco, y estaba avergonzada y perdida. Wu Yan se sintió aburrido cuando vio que Bai Suzen no hablaba, lo que le hizo querer comenzar algunos temas extraños. Wu Yan pensó por un momento y dijo. Suzen, te he dicho todo lo que necesito decir. Dado que es para hablar de la vida, no puedes hablar de mí. También debes hablar de tu vida. Mi vida no puede compararse contigo, y es mucho menos emocionante que la tuya, nada que decir. No, lo dije todo. Si no lo dices, simplemente no me pongas cara. ¿Es tan serio? Auzhu.com sí. Ok, Bai Suzen está un poco indefensa. Con la personalidad de Wu Yan ahora, si no lo dice, probablemente no lo dejará pasar fácilmente. Nací como una serpiente blanca. Más tarde, no sabía cómo tener mi propia sabiduría. Comencé a cultivarme lentamente, pero en ese momento estaba muy débil. Una vez fui atrapado por un viejo cazador de serpientes, Wu Yan interrumpió a Bai Suzen muy cortésmente, lo sé, y luego la vida anterior de Xu Xi'an te salvará del viejo cazador de serpientes y te liberará. Todos ustedes saben, ¿qué más debo decir? Dijo Bai Suzen enojado. Lo siento, lo siento, sigues diciendo, no hablo, no digo nada, prometió Wu Yan. Bai Suzen continuó. Después de ser rescatado y liberado, me di cuenta de que era débil y no podía protegerme en absoluto, así que comencé a trabajar más duro, pero la velocidad del entrenamiento fue demasiado lenta. No funcionará así, así que fui al templo Hinsan y robé el elixir del monje Fa'i. El poder mágico aumentó enormemente, pero debido a esto, resolví el rencor con el monje de los Fa'i. Esta pena es de 100 años. Ahora piénselo, no debería haber comido el elixir del monje Fa'i, estaba demasiado ansioso por empeorar. Wu Yan dijo, ¿crees que hiciste algo mal? ¿No hiciste algo mal? Roba las cosas de otra persona y te quejaste y odiaste. Por eso lo pediste. Para medir una cosa con correcto o incorrecto, así es como lo hacen los niños. ¿Es realmente desagradable para ti decir eso, dices que soy un niño? Dijo Bai Suzen con cierta insatisfacción. Wu Yan acaba de decir, lo correcto y lo incorrecto no tienen mucho significado. No importa dónde, la fuerza es la única verdad. Los fuertes pueden saquear sin escrúpulos a los débiles y matar a los débiles. ¿Qué pueden hacer los débiles? Solo pena. Robaste el elixir de Fa'i. En mi opinión, esto es algo que debe hacerse. Si no lo comes, sigues siendo una persona débil en un corto periodo de tiempo. ¿Cuál es tu destino? Como un ratón escondite ordinario, vive hoy, preocúpate por el día siguiente, porque tal vez los matarán alguna vez. ¿Piensas en eso, verdad? Al escuchar las palabras de Wu Yan, Bai Suzen se quedó sin palabras. Si no hubiera comido a Xiandan, su destino sería difícil de decir. Después de robar y comer Xiandan, se fortaleció en poco tiempo y no tuvo que vivir tanto, también tuvo la confianza. Si dejas que elijas nuevamente, seguirás robando esos elixir porque quieres ser más fuerte, continuó Wu Yan. Una vez más, ¿hará eso otra vez? Después de pensarlo, Bai Suzen llegó a la conclusión de que todavía haría eso, y que definitivamente lo haría. Suzen, no has hecho nada malo, no uses lo correcto o lo incorrecto para medir cosas. Recuerda, solo fortalecerte es la única verdad. Para fortalecerte, es necesario saquear y robar sin ningún medio. Bai Suzen consideró las palabras de Wu Yan. Aunque no podía estar de acuerdo con todas ellas, no podía refutarlas. Incluso si Wu Yan era una falacia, estaba justificado. Además, para volverse más fuerte, una vez robó el elixir. Bai Suzen sonrió y dijo. ¿Estás tratando de lavarme el cerebro? ¿Cómo es que? Solo habla de mi opinión. Bueno, ¿debo seguir hablando de la vida? Por supuesto. Bai Suzen continuó diciendo. Fai me ha estado persiguiendo después de que robé el elixir. Aunque mi maná ha aumentado mucho, todavía es mucho peor que Fai. Así que encontré un lugar para practicar. Hasta hace poco, dejé de practicar y vine a Angzhou. Por un lado, quería pagar la bondad de Shu Xi'an. Por otro lado, sentí que parecía haber algo relacionado con mi destino. No hay necesidad de decir lo que sucedió después, lo sabes todo. Lo siguiente fue encontrarse con Xiaokin y matar a Fai con la ayuda de Wu Yan. Los ojos de Bai Suzen se giraron un poco, mirando los ojos de Wu Yan, ¿está relacionado el asunto de Shu Xi'an contigo? ¿Qué pasa con Shu Xi'an? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Wu Yan fingió estar confundido. La primera vez que vi a Shu Xi'an, Shu Xi'an fue golpeado por un grupo de tías. Fue muy miserable. Las tías dijeron que Shu Xi'an los había insultado. Wu Yan dijo con confusión. ¿Existe tal cosa? Shu Xi'an es realmente desafortunado. Bai Suzen continuó. La segunda vez que vi a Shu Xi'an, voló con Wang Tengira, se casó con su esposa y se convirtió en el dueño de una habitación de farmacia. Escuche a las personas decir que el dueño de la habitación original de farmacia de repente quería la sala de farmacia se le dio a Shu Xi'an. De esta manera, solo puede mostrar que las buenas personas tienen buenas recompensas. Esta es la respuesta que Dios le dio a Shu Xi'an. Shu Xi'an es un buen camarada, esto es todo lo que se merece. Wu Yan suspiró. Por estas palabras pronunciadas de la boca de Wu Yan, Bai Suzen solo puede despreciar. Hablando esas palabras de tu boca, ¿por qué creo que te estás riendo de Shu Xi'an? ¿Cómo puedo? Estoy bendiciendo a Shu Xi'an, ¿cómo puedo reírme de él? Suzen, piensas en mí así, expreso mi tristeza. Vamos, ¿no son estas dos cosas sobre Shu Xi'an relacionadas contigo? Los ojos de Bai Suzen eran como una antorcha. ¿Por qué piensas eso? ¿Tienes alguna razón? Wu Yan no quería admitir que tales cosas estaban relacionadas con él. De lo contrario, ¿no parecería que era como un villano en secreto? Aunque él no es mucho mejor que un villano a los ojos de Bai Suzen, todavía tiene que mantener su imagen. En ese momento, sentí que tal cosa era muy extraña. También investigué el comportamiento de Shu Xi'an. Definitivamente no fue una persona que insultó a la mujer mujer. Siempre fue honesto. De repente, un grupo de mujeres mujer señaló ¿No es extraño regañarte la nariz? Por supuesto que es extraño. Wu Yan sudaba en secreto, realmente no puede subestimar la sabiduría de las mujeres. Sí, después de todo, Bai Suzen ha vivido durante tanto tiempo. Si no tienes cerebro, puede que se haya ido. Bai Suzen miró a Wu Yan a los ojos y continuó. Shu Xi'an fue enredado por una mujer en la calle y tuvo que casarse con él. Luego, el dueño de la sala de farmacia le dio su habitación de farmacia. ¿No es extraño? Esto es aún más extraño. Ambas cosas son raras. Aunque no puedo saber cómo sucedió, alguien debe haber jodido en secreto. ¿Quién será esta persona? Frente a la mirada de Bai Suzen, Wu Yan sonrió y dijo Suzen, ¿qué quieres decir? ¿Dudas de mí? ¿Qué piensas? No es difícil para ti ser tan poderoso y querer hacer algo. Auzhu.com no sé de qué estás hablando, soy inocente. No esperaba que Suzen me hiciera daño, mi corazón está tan cansado. Pon tu mano sobre tu corazón. Mirando las pretensiones de Wu Yan, Bai Suzen tuvo la necesidad de abocetear a Wu Yan. Este tipo es realmente demasiado pretencioso. Sea lo que sea, este tipo lo logró. Lo admitas o no, creo que lo hiciste. Wu Yan, ¿por qué lo hiciste? Suzen, no pueden comunicarse entre sí de esta manera, no pongan ese sombrero en mi cabeza. Pero ahora que tienen ese problema, puedo analizarlo y analizar por qué alguien lo hace. Bai Suzen pensó para sí misma, ¿no es usted alguien? Es muy pretencioso. Si uno realmente hizo todo esto en secreto, es probable que esta persona piense que sí. ¿Qué te parece? Wu Yan tosio, tos, tal vez no quiere que Suzen esté atado a la llamada venganza. No quiere que tengas demasiada relación con Shu Xian. Después de todo, Shu Xian es solo un mortal, y no deberías tener demasiado contacto. El color del dios de Bai Suzen se movió ligeramente, y su corazón se aceleró un poco. Preguntó de forma antinatural, ¿por qué? El tono de Wu Yan estaba un poco emocionado, Shu Xian no puede protegerte. Si están juntos, solo tendrás una tragedia. Tragedia, ¿sabes? Wu, Bai Suzen se congeló. Que están juntos que tragedia totalmente incomprensible. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué debería estar con, Shu Xian? Solo quiero ser amable, ¿por qué debería estar con él? Wu Yan dijo débilmente. ¿No lo sabes? Con el pretexto de devolver la gratitud, a menudo terminan juntos. Bai Suzen dijo insatisfecho. Joder, ¿juntos? ¿Están hablando tan terriblemente, quién quiere ser como Shu Xian? Nunca he pensado en algo así. Nunca pensaste bien, pero si realmente muestras tu gratitud a Shu Xian, entonces puede que no lo sea. No puedo pensar en nada que sea imposible, y estaré con él por gratitud. Entonces piensas demasiado en mi mente. Bai Suzen miró a Wu Yan. Wu Yan sonrió. Simplemente no tienes cerebro. Tú, Bai Suzen estaba un poco enojado, Wu Yan, ¿cómo puedes decir eso? Este tipo, solo diciendo que no tiene cabeza, es simplemente demasiado irritante. Si no se explica bien, lo estará, ella, ¿qué hay de ella? Ignora a este chico. Con respecto a la ira de Bai Suzen, Wu Yan estaba muy tranquilo. No se sienta insatisfecho. Dado que este es el mundo de los mitos celestiales, hay innumerables mitos y leyendas. Una de ellas se llama Witte Snack Legend. ¿La leyenda de la serpiente blanca? Bai Suzen estaba un poco sorprendida, ¿no sería ella? Sin duda, eres tú, tu leyenda. Bai Suzen pensó por un momento y pensó, ¿no quieres decir, en esta leyenda, Xu Xi'an y yo estamos juntos? Si, estás con Xu Xi'an, esto es algo incuestionable, dijo Wu Yan a normalmente. No hay duda sobre cosas como la serpiente blanca. La idea de un impulso de Bai Suzen y de Xu Xi'an como una diosa de forzar juntos, siempre y cuando un hombre sienta pena. Una mujer tan buena como Bai Suzen no debería ser retrasada por Xu Xi'an. ¿Me mentiste? Dijo Bai Suzen increíblemente. ¿Cómo podría estar con Xu Xi'an? Eso era imposible. Nunca lo pensó. Solo quería devolverle su favor y devolvérselo a Xu Xi'an. Wu Yan miró a Bai Suzen. ¿Crees que necesito mentirte? Después de mirar a Wu Yan por un tiempo, Bai Suzen asintió levemente. Bueno, te creo. Lo creas o no, estos son hechos. Entonces, en la Witte Snackle Gen, ¿cuál fue mi resultado? Preguntó Bai Suzen con expectación. Su resultado es una gran tragedia. ¿Tragedia? Pasaron muchas cosas contigo y Xu Xi'an. Es problemático hablar de eso. De todos modos, al final, Faite reprimió debajo de la torre Leifen, y Xu Xi'an no pudo salvarte. En resumen, fue una tragedia entre ustedes. Bai Suzen se congeló, es así. Si es así, de hecho es una tragedia. Es así, así que cierta persona evitará que le muestres gratitud a Xu Xi'an. Wu Yan no admitirá que alguien es él. Por supuesto, Bai Suzen ya lo sabía, pero como Wu Yan no admitía la muerte, no tenía otra opción. Solo si alguien hace esto, disiparás tus pensamientos de gratitud, continuó Wu Yan. Gracias. De repente Bai Suzen vino. Por supuesto, dijo gracias, eso es sincero gracias, no palabras corteses, sin ninguna falsedad. Uh, ¿por qué gracias? No hice nada. Bai Suzen dijo seriamente. Mataste a Fai, y nunca será posible que Fai me persiga y vuelva a matar. Esto equivale a erradicar el gran problema para mí. Deja que Xu Xi'an tenga una vida acomodada y déjame renunciar a la idea de devolver la gracia. Hiciste esto solo para cambiar mi destino, cambiar mi tragedia y dejarme no seguir un cierto camino de tragedia. Gracias, Wu Yan. Wu Yan agitó la mano y dijo. No, realmente no hice nada. Lo que te hizo renunciar a la idea de devolver la gratitud. Eso no es lo que hago, es solo alguien, solo agradecer a alguien. ¿Cuándo vas a fingir? ¿No es alguien solo tú? ¿Eres interesante? No yo, realmente no yo, ¿cómo podría hacer esas cosas? Olvídalo, diciéndote esto, tengo un problema cerebral. Bai Suzen dijo un poco sin palabras. En resumen, agradeceré bien a esta persona. Wu Yan asintió. Eso es bueno. No hay muchas personas de gratitud como tú. La oración de Wu Yan debe considerarse como un cumplido, pero cuando escuché los oídos de Bai Suzen, ¿cómo se sintió como si se estuviera burlando de ella? Debe ser una ilusión. Wu Yan sonrió y dijo. Todo se ha dicho en el pasado, Suzen. Mirando hacia el futuro, ¿qué piensas? Yo. Había un indicio de misterio en los ojos de Bai Suzen, ella no pensó en qué hacer a continuación. Auzhu.com solía. Pensar en practicar bien, tal vez pueda cultivarme en inmortales. Esta es mi búsqueda. Pero ahora, no quiero pensar en la cultivación como inmortales. No sé qué hacer. Da un paso a la vez. ¿Es eso así? Estar contigo, Wu Yan y tu lado, viéndote hacer olas en este mundo, debe ser muy interesante. Bai Suzen. Lu. Sonrió. ¿Qué significa hacer olas? Debería ser estremecedor. Wu Yan se sentó abruptamente, con una mano apretada en un puño, apuntando al cielo. Está bien, entonces mírate boca abajo y mira qué maravilloso eres. Bai Suzen asintió y sonrió. Wu Yan, volvamos. Deben haber estado esperando. Hum. Wu Yan agarró la mano de Bai Suzen directamente, Suzen, yo vuelo contigo. Tu. El rostro de Bai Suzen era rojo rojo, pero no se separó, también sabía que Wu Yan definitivamente no lo dejaría ir. No puedo resistir, y no tengo mucha resistencia, así que, solo sigue la voluntad de Wu Yan. Levántate. Wu Yan saltó con Bai Suzen, se convirtió en un meteorito y voló hacia el frente muy rápido. Aproximadamente decenas de segundos después, Wu Yan llevó a Bai Suzen a un lugar. ¿Es este, el lugar para salir? Pero nada Bai Suzen miró el vacío frente a ella, y tuvo la impresión general de que habían venido desde aquí. Pero ahora, ¿cómo podemos salir del vacío Dan aquí? Realmente tengo mala cabeza. Contigo aquí, estos no son los problemas. Bai Suzen miró a Wu Yan. Wu Yan se echó a reír. Ja, ja, Suzen, me complace oírte decir esto, luego míralo bien y mira cómo puedo sacarte. En los ojos de Wu Yan, la luz plateada de color parpadeó y dos luces plateadas de color salieron disparadas, golpeando el vacío a unos 50 metros de frente. ¡Bum! A la luz intermitente, una puerta de llamas emergió del vacío. Apareció, llamó Bai Suzen. Suzen, salgamos. Ok, Wu Yan y Bai Suzen volaron rápidamente a la puerta de la llama y la atravesaron. En el segundo siguiente, Wu Yan y Bai Suzen ya se habían parado afuera. Bai Suzen miró a su alrededor, los bosques a su alrededor, las montañas rocosas frente a él y dijo. Estamos fuera del espacio interior. Sal, encuentra a Xiaokian. Deben estar pescando muchos peces ahora, no se pierde, se rió Bai Suzen. ¿Perder? En mi diccionario, nunca perdí la palabra, dijo Wu Yan con confianza, agitando la mano. Vi a esos faisanes, liebres, jabalíes, lobos salvajes, osos salvajes atados por su línea blanca, arrastrados por la línea blanca y vinieron hacia él. Wu Yan sostuvo la línea blanca en su mano. Tantos, es imposible perder, así que atraparé más. Bai Suzen miró la línea blanca sostenida por las manos de Wu Yan, y miró a los animales salvajes densamente forrados de la línea blanca. Esto es realmente mucho, y definitivamente es suficiente para 100 personas. Si se coloca en el mundo moderno, si Wu Yan se hubiera involucrado con tantos animales salvajes, sería suficiente para que lo condenara a traicionar durante décadas. Pero en este mundo, ¿quién se encargará de esos chismes? Wu Yan, ¿quieres regresar por un tiempo? Esto es demasiado, dijo Bai Suzen mirando a los animales salvajes. ¿Cuánto? Por supuesto que es demasiado. Bai Suzen estaba un poco débil. Es demasiado. Es demasiado. Pero voy a comerlos todos hoy, Wu Yan le dio unas palmaditas en el vientre. Confía en mí, definitivamente puedo comerlos a todos. No se trata de creer o no creer en ti, pero no es necesario matar tantos animales, susurró Bai Suzen. Wu Yan miró a Bai Suzen por un momento y sacudió la cabeza. Suzen, eres demasiado amable. Porque solía ser como ellos, solo comida a los ojos de los demás. Por supuesto, esto no es simpatía, porque mataré a otros animales pequeños para devorarlos. Pero no creo que necesites agarrar tanto. Residuos. Wu Yan tocó su nariz, ya veo. Tenga la seguridad, simplemente los retiré y luego solté algunos. Al escuchar las palabras de Wu Yan, Bai Suzen mostró una sonrisa. Uh. La orilla en el charco. El gran pez atrapado ya ha apilado una colina, no, son tres colinas. Uno para Xiao Qian, uno para Xiao Qing, uno para Yan Ming. Antes de que se comparen con Wu Yan, se comparan a sí mismos primero. Pez, no quiero escapar. Una gran serpiente verde está flotando en el agua, y la larga cola verde ha enrollado al pez. Al pescar, no eres mejor que yo. Corta. Menos orgulloso, si atrapo un pez, no te lo perderé. Gritó Yan Ming, sosteniendo dos peces grandes en cada mano y arrojándolos hacia la orilla. Xiao Qian sonrió y dijo. Ji, Ji, hemos capturado tantos peces, Xiang Gong debe haber perdido. Eso es seguro. ¿Qué debería hacer si pierde? La voz de Xiao Qing se emocionó un poco. Ja ja ja, ¿ustedes también quieren que pierda? Eso es imposible. La risa salvaje de Wu Yan llegó. Sangon. Wu Yan. Los tres de Xiao Qian salieron volando del charco. Luego, uno por uno, miró la línea blanca en la mano de Wu Yan, el animal atado a la línea blanca, sin ver su cabeza. Se desconoce el número exacto, pero deben sumar más que sus tres montones de peces. Wu Yan estaba muy satisfecho con la respuesta de los tres, ¿cómo está? ¿Quién crees que perdió? No es justo. Gritó Xiao Qing primero. ¿Dónde es injusto? Cada uno de tus animales es tan grande. Si miras a ese oso, uno puede ser más que docenas de nosotros, dijo Xiao Qing. Yang y Ei Xiao Qian asintieron cuando escucharon. Sí, esto es realmente injusto. Wu Yan tocó su nariz. Entonces, ¿cómo se compara? Gran cantidad. Xiao Qing se echó a reír. Auzhu.com. ¿Cantidad? Sí, compara la cantidad de animales que atrapas con la cantidad de nuestros peces. Ve quién tiene más y quién gana. Wu Yan se quedó sin palabras por un tiempo. ¿Sigue siendo una comparación? Debe haber perdido. Hay miles de peces en cada pila de peces. No importa cuántos animales tenga, es abrumador, 300 son increíbles. Me parece muy injusto. No es justo, es más justo que la cantidad, dijo Xiao Qing de inmediato. Yang y Yang y Xiao Qian asintieron y estuvieron de acuerdo con las palabras de Xiao Qing. Bai y Su Zen junto a Wu Yan sonrió y dijo. Wu Yan, creo que Xiao Qing tiene razón, son más justos que la cantidad, así que te rindes. Su Zen, ¿puedes estar basado en el principio de equidad y justicia? Diciendo esas palabras, ¿no te dolerá la conciencia cuando duermas por la noche? No, lo que dije es justo. Bai y Su Zen sonrió por lo bajo. Poder ver a Wu Yan comer arroz glutinoso es obviamente algo agradable. Por supuesto, Bai y Su Zen entiende que lo que dijo no es lo suficientemente justo, pero necesita ser justo y justo con Wu Yan. Wu Yan, ¿escuchaste eso? Mi hermana lo dijo. Todos sentimos que esto era justo para los cuatro votos, y tu único voto fue inútil. Wu Yan los miró a los cuatro. Estás tratando de obligarme a matar. ¿Tienes algún otro asesino? No seas descarado, solo ríndete y obedece, no nos reiremos de ti, dijo Yang y Yang con confianza. Entonces eres optimista, mi asesino. La mano de Wu Yan chupó, y una masa oscura voló, flotando frente a él. ¿Qué es eso? Ant. ¿Qué aburrido eres, cómo es que tienes un hormiguero? El nido de esta hormiga está cerca. Wu Yan lo chupó. Comparado con la cantidad, Wu Yan nunca perderá. No importa cuántos peces, ¿habrá más hormigas? Wu Yan dijo con orgullo. Perdiste, decenas de miles de hormigas en el nido de esta hormiga. ¿Qué tal si hay muchos peces en el tuyo? Perdiste. ¿Cuál es tu chiste? Las hormigas no pueden comérselos. Estás engañando. Las hormigas no se pueden contar, gritó Xiao Kinki enojado. Xiangong, tu comportamiento es tan desvergonzado que no se puede contar en absoluto. Solo. Wu Yan dijo desdeñosamente. No entiendes nada en absoluto, ¿quién dice que las hormigas no pueden comerlo? ¿No has oído hablar de hormigas estofadas, hormigas al vapor? El sabor de las hormigas es genial. Te lo mostraré más tarde. ¿Pueden las hormigas comerlo? Debe ser comestible. Nadie puede comerlo. Después de todo, todavía hay personas que comen mierda. Naturalmente, las hormigas no tienen ningún problema. ¿Cuántas personas en Xiao Kian se miran y comen hormigas? ¿Pueden comer las hormigas? No tienes que luchar, pierdes, te compalas conmigo. Solo te aplasté con la cantidad de hormigas, ja, ja, Wu Yan sonrió con orgullo. Mirando la mirada orgullosa de Wu Yan, Xiao Kian, Yang Yan y Xiao Kian odiaban sus picazón en los dientes, tan reconciliados. ¿Cómo puede Wu Yan ganar de esta manera? Absolutamente no. Los ojos de Xiao Kian rodaron un poco, y caminó hacia un pez y lo atrapó. ¿De qué estás orgulloso? Aún no hemos perdido, mira más de cerca. La barriga del pez está llena de huevas. Una hueva es una vida, por lo que cuenta como una cantidad. Wu Yan no pudo evitar gritar, me limpio. ¿Hay tal manera? Sí, sí, cada caviar cuenta como una vida. Una vez que nazca, se convertirán en peces pequeños. Yang Yan estuvo totalmente de acuerdo con las palabras de Xiao Kian. Xiao Kian también asintió y encontró otra pez hembra llena de caviar. Ella sonrió y dijo, también hay una. Debe haber muchos peces preñados entre tantos peces. Encontrémoslos. Wu Yan se secó el sudor de la cabeza y dijo, no cuentas así. Sí, un pez es un pez. Si cuentas las huevas en sus estómagos. Antes de que las palabras de Wu Yan terminaran, Xiao Kian lo interrumpió. ¿Por qué no contar? ¿Puedes contar hormigas? ¿No puedes contar el caviar? ¿Miras hacia abajo al caviar? El caviar es vida. Wu Yan estaba tan sin palabras. De esta manera, Xiao Kian, Xiao Kian y Yan Ming encontraron un total de más de 20 peces preñados. Wu Yan, ¿crees que ahora hay más hormigas o tenemos más caviar? Yan Yan sonrió con orgullo. Wu Yan estaba convencido. ¿O puedes jugar, puedo perder si pierdo? De hecho, Wu Yan ciertamente puede encontrar más nidos de hormigas, pero en este caso, siempre se siente sin sentido. El objetivo principal no es ganar, sino movilizar su sexo positivo y hacerlos sentir felices. Ahora que se ha logrado este propósito, ganar o perder es secundario. Si Wu Yan pierde, él pierde. ¿Sí? Xiao Kian, Xiao Kian y Yan Yan hicieron un sonido de alegría al mismo tiempo, y los tres se dieron un golpe. ¿Ganamos? ¿Qué hacen los perdedores? Xiao Kian miró a los ojos de Wu Yan. Wu Yan extendió sus manos con indiferencia. Justo lo que quieras que haga, haré lo que quiera. Mientras pueda hacerlo, no es un problema. Wu Yan, esto es lo que dijiste Yan Yan sonrió. Lo que dejar que Xiao Kian está realmente enredado. Xiao Kian también estaba feliz. Piensas en ello lentamente, de todos modos, estoy aquí, y no iré a ningún lado. Piénsalo, solo dime. Ahora, naturalmente, tienes que comer bien. Hablando. Está bien, estos peces deben saber bien. Quiero comer pescado a la parrilla. Quiero comer pata de oso. Quiero. Wu Yan dijo con una sonrisa. Puedes comer lo que quieras, asar, freír, saltear, todo tipo de métodos están bien. Con él, Wu Yan, comiendo esto, absolutamente todo. Pero no hay tantas herramientas en absoluto, dijo Bai Su Zen. Excepto para hornear con fuego, ¿de qué otra manera puedo conseguirlo? Su Zen, ¿crees que soy el tipo de persona que no está preparada? Me gusta. Wu Yan sonrió, entonces mantén los ojos abiertos, y es hora de presenciar el milagro. ¿Qué milagro? Mirando hacia adelante. Con un movimiento de la mano de Wu Yan, el color azul brilló. Luego aparecieron todo tipo de utensilios de cocina, suspendidos en el aire y aterrizando lentamente. ¿Qué tipo de horno, parrilla, olla, mesa y todo tipo de salsas, está lleno de todo? Varias personas que Bai Su Zen observó durante un tiempo, como estas cosas se ven tan novedosas, se siente muy avanzado, muchas cosas, no lo saben. Auzhu.com ¿Qué es esto? ¿Cómo lo uso? Xiao Qin se paró frente a un frasco, jugueteando con curiosidad. Esto, este es un tanque de gasolina. Se puede quemar. Mira, de esta manera. Wu Yan giró sobre la estufa de gas y las llamas dispararon desde ella. Es así, es increíble. Varias mujeres expresaron sorpresa. Wu Yan, ¿qué es esto? Esto, esto es un microondas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Wu Yan dio una breve introducción a los cuatro y les enseñó cómo usarlo. Las cuatro mujeres son personas inteligentes. Después de enseñar estas cosas, básicamente serán utilizadas, y la novedad original desaparecerá. Una parrilla tan grande podrá asar una gran cantidad de pescado a la vez. Xiao Qin se paró frente a la parrilla, sosteniendo una delgada espina de hierro, que se usaba para penetrar el pescado. Sí, no puedo esperar para comerlo, Wu Yan, apurémonos, instó Xiao Qin. Está bien, déjame mostrarte mi práctica de limpieza en Wu Yan. Wu Yan mostrará parte del poder para matar y limpiar todos los animales y peces. Bai Su Qin dijo de inmediato. Wu Yan, ¿no dijiste que querías liberar algo, tanto es realmente un desperdicio? De hecho, si hay demasiados animales o peces, sería un desperdicio matarlos demasiado, coincidieron Xiao Qian y Yan Yan. No son personas a las que les gusta matar barra matar, y matar innecesariamente es innecesario. Como todos lo han dicho, por supuesto, estaré de acuerdo con esta pequeña solicitud. Cuatro quintos de la larga línea blanca de Wu Yan estaban desconectados. Los animales en el lugar desconectado recuperaron su libertad y corrieron sus patas una por una hacia el bosque frente a ellos, luchando por trepar. Por lo tanto, los animales son instintivos y, ante criaturas poderosas, todos saben que deben escapar. Luego hay tres montones de peces. Con un movimiento de la mano de Wu Yan, dos pilas de peces volaron y cayeron en el gran estanque de agua uno por uno. Es casi así, dijo Wu Yan. Yan Yan frunció el ceño levemente. Todavía se siente demasiado, solo somos unas pocas personas, ¿realmente podemos comer tanto? Esto es más. Más. Dijo Xiao Qian al unísono. Yan Yan dio su propia sugerencia. Bueno, Wu Yan, puedes soltar tus animales restantes a la mitad y luego soltar la pila de peces restante. Está bien, asintió Wu Yan. Los animales y los peces fueron reducidos a la mitad. Xiao Qian le puso una mano en la barbilla. Todavía se siente mucho, deberías dejarlo oír un poco más. Wu Yan dijo de inmediato. Eso es todo, realmente no es suficiente, y ya no podemos decirlo. Es broma, eso es, déjalo oír, no puede tener buen gusto. Así que mátalos directamente. El resto de los animales voló, una luz blanca les barrió el cuello y les cortaron la cabeza al instante, salpicando sangre. Bajo el control de la idea de Wu Yan, todos los animales sufrieron una decapitación severa. Luego, un cuchillo blanco de color abrió los intestinos y despejó los intestinos. Al lado hay un charco de agua que cuida a los animales y los limpia. Luego estaba el pescado que atraparon, todos suspendidos, decapitados y lavados, todo de una vez. Ya se trate de animales o peces, después de limpiar en el estanque de agua, uno por uno fuera del estanque de agua. Algo así como un cuchillo de cocina y espinas de hierro, algunos animales se cortan en pedazos, algunos se ensartan con espinas de hierro y se colocan en la parrilla, y algunos entran en la olla para hacer sopa. Pescado, pata de oso, liebre, faisan, cada uno fue a un lugar diferente, estofado, al vapor, guisado. Las llamas ardían, la sal y el vinagre se vertían, y se rociaban con mino y pimienta. Todo esto se llevó a cabo bajo el control del pensamiento joder de Wu Yan. Es increíble, hay un trabajo de mierda exclamación de cierre, dijo sorprendido Xiao Qian. Si, aún puedes jugar así, simplemente no quieres relajarte más, gritó Xiao Qian emocionado. Yan Yan sonrió y dijo, es una habilidad práctica. Bueno, Tin es práctico. Comer se vuelve tan fácil, se rió Baizu Zen. Los cuatro solo necesitan ver el trabajo de cogida de Wu Yan, no porque no quieran ayudar, sino que no pueden enchufarse completamente y no necesitan enchufarse. Después de un tiempo, todo tipo de sabores de carne impregnaron aquí. Es tan fragante, es realmente demasiado fragante. Xiao Qian tragó saliva, no puede esperar para comenzar a comer. Wu, es realmente fragante, debe ser delicioso. Xiao Qian miró al conejo dorado y brillante asado, y no pudo evitar tragarse el bocado. Baizu Zen y Yan Yan han mostrado más terquedad, pero aún pueden ver el deseo de comer de sus ojos. Realmente huele bien. En términos de alimentación, Wu Yan que nunca se ha tratado mal, está vivo, come y bebe. Wu Yan, ¿puedes comerlo? Creo que esto está casi horneado. Xiao Qin no pudo evitar mirar un pescado a la parrilla. Wu Yan Lu sonrió. Esto, puedes esperar un tiempo, y todo estará bien. En ese momento, tendrás un buen apetito para una buena comida. Se siente como si estuvieras hablando de nosotros como mendigos, ¿tenemos una comida tan deliciosa? Yan Yan desprecia, no he comido nada, puedo comer lo que quieras. Pasaron unos diez minutos. Xiao Qin ya estaba impaciente y le preguntó sobre los diversos sabores de la carne, pero no podía comerla, estaba realmente ansiosa. Wu Yan, ¿de acuerdo? Claro que sí, si no, lo haré yo mismo, dijo Xiao Qin. Xiao Qin, no te preocupes, ¿qué es? Dijo Bai Suzen con una sonrisa. Hermana, tan fragante, ya no puedo controlar mi apetito. Xiao Qin tragó saliva. Wu Yan gritó. Está bien, puedes jugar libremente, abrir el apetito y ocuparte de hoy. Por cierto, cuando comes cosas a la parrilla, no olvides mojar las diversas salsas aquí. Bien, bien, finalmente está listo para comer, esperando que muera, dijo felizmente Xiao Qin, recogió un gran pescado a la parrilla y aplicó rápidamente la salsa o algo así. Auzhu.com. Luego le dio un mordisco. Los ojos se abrieron, oh, este olor, el aroma fresco es como extenderse de mi boca a todo el cuerpo, porque está hecho de carne, pero le da a la gente un sabor natural. ¿En serio? Es delicioso. ¿Es tan delicioso? Dudó Yan Min, tomó una pata de conejo asado y la mordió. Inmediatamente, su expresión se convirtió en la misma que la de Xiao Qin, y no pudo evitar enviar dos palabras. ¿Está delicioso? Tanto Bai Suzen como Xiao Qian también recogieron pescado a la parrilla y pata de oso a la parrilla y le dieron un mordisco. Es realmente delicioso, Xiang Gong, dijo felizmente Xiao Qian. Bueno, asintió Bai Suzen, es lo mejor que he comido. Wu Yan dijo con orgullo. Yo Wu Yan haré lo mejor que pueda sin importar lo que haga. No hay nada en este mundo del que no sea competente. Soy un hombre extremadamente bueno. ¿Qué tal? ¿Fue mío? Excelente se sobresalta. Pero después de hablar, no hubo rastro de reacción en la cancha. Una gota de sudor frío se deslizó por la frente de Wu Yan, más temeroso de que la atmósfera se calmara de repente. Incluso si desprecias algunas palabras, no seas condescendiente. Las cuatro mujeres simplemente tragaron la comida en sus manos, sí, tragaron. En realidad, también querían a Sven, pero era tan delicioso que no había forma de detenerse. Yang Yan dijo, ¿Acabas de decir algo? Wu Yan se puso una mano en la frente y dijo, no dije nada, tú comes, tú comes. ¿Qué más se puede decir? Wu Yan también recogió en silencio la pata de un oso, también aturdido, y se unió al ejército de columpios. De todos modos, ¿cómo puedes comer estas cosas sin vino? El color azul brilló y aparecieron hileras de vino de fruta de ginseng sobre la mesa. Bebes este vino, no es intoxicante y es muy bueno para el cuerpo, dijo Wu Yan. Entonces tengo que probarlo. Xiao Qin tomó una botella de vino, la desenroscó y se la bebió en la boca. Después de darle un mordisco por medio tiempo, Xiao Qin dejó la botella y emitió un sonido muy genial, ah, tan genial. Este vino tiene un toque de dulzura y frescura. Siento una especie de aura extendiéndose en mi cuerpo. Incluso si el vino está en el cielo, no es algo que la gente común pueda beber. Yang Yan tomó un sorbo y se sorprendió. Pero hablando, Bai Suzen asintió, este tipo de vino es realmente difícil de conseguir. Wu Yan se echó a reír, tengo todo el vino que quiero. Puedes beberlo casualmente y no importarás si vomitas. Las cuatro mujeres no fueron educadas, por supuesto, no fueron educadas ni nada desde el principio. ¿Hay algo que necesites para ser cortés con Wu Yan? Después de tres horas. Yo, no, estoy muerto. Xiao Qin se apoyó en la silla y le dio unas palmaditas en la barriga hinchada muy indecentemente, sintiendo que casi se estaba comiendo la garganta, pero que ya no podía comerla. Xiao Qian, Yang Ye y Bai Suzen no estaban mucho mejor. Todos se sentaron y se quedaron cansados, sus estómagos eran demasiado solidarios. Wu Yan estaba sosteniendo un Faizan, comiendo y bebiendo, y dijo. Pero, realmente no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Tal cosa te hace así. Wu Yan tomó un pollo asado, lo giró alrededor de su boca y luego escupió los huesos del suelo. En cuanto a la carne del pollo asado, entró en el vientre de Wu Yan. Wu Yan tomó otra botella de vino, se mordió la tapa con la boca y se la echó a la boca. En menos de tres segundos, una botella de vino desapareció en la boca de Wu Yan. Bai Suzen, Yang Ye, Xiao Qian y Xiao Qin se quedaron mirando qué son estas bocas. No, ¿qué clase de barriga es esta? ¿Sigue siendo una barriga humana? Después de comer tanto, todavía puedo aguantarlo. Esto es realmente terrible. Todavía quedan muchas cosas, pero las cuatro mujeres no pueden comer en absoluto, no porque no quieran comer, sino porque la capacidad del estómago es realmente limitada. Pero el estómago de Wu Yan es como el pozo sin fondo. ¿Cómo lo hizo? Wu Yan, el cerdo bajie no es suficiente para mirar frente a ti. ¿Cuánto puedes comer? Dijo Yan Yan con asombro. Shangon, eres demasiado bueno. Estoy convencido. En términos de alimentación, la fuerza demostrada de Wu Yan es convincente. ¿Es que cuanto más poderoso eres, más puedes comer? Bai Suzen no pudo evitar preguntar. Wu Yan, ¿no estás lleno? La cara de Wu Yan desprecia. ¿Safiado? ¿Me estás tomando el pelo? Ahora es solo el comienzo, es solo una décima de grado. Una décima parte. Los cuatro se quedaron de nuevo. Esto es solo una décima parte. ¿Es este tipo un ser humano? ¿No sería un cambio de estómago? Yang Yan no pudo evitar decir. Wu Yan se rió y dijo. Solo mírame actuar bien. Solo puedo verte actuar, creo que definitivamente nos dejarás una impresión que nunca olvidaremos, se rió Bai Suzen. Las cuatro personas vieron a Wu Yan gay comer y beber, así que tuvieron que ver cuánto podía comer Wu Yan. Todo tipo de pollo asado, barbacoa, pata de oso, cerdo salvaje, pescado grande, reducido rápidamente. Solo diez minutos después, faltaba un tercero. ¿Cómo, cómo, cómo? La potencia de Wu Yan se abrió por completo. Finalmente, todo desapareció en su boca. Se dio unas palmaditas en la barriga y suspiró. ¿Te has ido? Estás solo un 50% lleno. Si lo supieras temprano, soltarías algunos animales. Los cuatro de Xiao Qian escucharon un sudor frío. No me mires con esos ojos, no soy una persona común, sonrió Wu Yan. Sí, realmente no eres una persona común. Eres el inigualable cubo de superarros. Para esas palabras, a Wu Yan, naturalmente, no le importa nada, y poder comer también es una habilidad. Xiao Qian se puso de pie, mirando el suelo circundante, todo tipo de huesos y botellas de vino, este lugar es casi un basurero. Bai Suzen dijo, es una pena hacer de este lugar un hermoso paisaje. Auzhu.com, todo es un problema menor, mírame. Con un gesto de su mano, Wu Yan recogió todo el equipo de cocina. Luego, una capa de luz blanca barrió el suelo. En un instante, todos los huesos y botellas fueron incinerados en cenizas, que dejaron una capa de cenizas en el suelo. Esto no es problema, dijo felizmente Xiao Qian. Cuando Wu Yan estaba a punto de decir algo, el color de su rostro cambió ligeramente y se dijo a sí mismo, es la corte la que luchará. Los cuatro Qian Qian notaron el cambio en la expresión de Wu Yan. ¿Sangon, qué pasa? ¿Hay algo? Dijo Xiao Qian con preocupación. De repente esta mirada, ¿qué te pasa? Preguntó Yan Yan. Xiao Qian fue el más directo. Caminó directamente hacia Wu Yan, agarró el brazo de Wu Yan y le preguntó. Wu Yan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. En cuanto al comportamiento de Xiao Qian, todos estaban expresando, ¿sería útil decírtelo? Bai Suzen frunció el ceño ligeramente y pensó. Wu Yan, ¿no? Wu Yan asintió, sí, estoy luchando duro. Xiao Qian, Xiao Qing y Yan Yan miraron a Wu Yan y a Bai Suzen. ¿De qué están hablando estas dos personas? ¿Hay algún secreto entre los dos? Especialmente Xiao Qing, incluso pensó. ¿Su hermana se adelantó a Wu Yan? Si es así, no parece haber nada malo. Xiao Qing no pudo evitar decir. ¿De qué demonios estás hablando? En la mano de Wu Yan, el color azul brilló y apareció una bola de color azul. Pero han aparecido muchas grietas en esta bola de luz azul color. En las grietas, incluso un rastro de llamas se filtró. En la bola de luz azul color, el huevo de Fénix rojo color libera continuamente altas temperaturas y llamas, y quiere romper el bloqueo de la bola de luz azul color y salir de ella. ¿Qué es esto? Preguntó Xiao Qing, este huevo de color rojo. ¿Qué huevo tan extraño? Xiao Qian miró con curiosidad. Yan Yan Zai miró cuidadosamente por un momento y frunció el ceño levemente. Wu Yan, ¿es este el huevo del Fénix? Oh, es Yan Yan. Es muy informativo. Lo has visto todo. Este es de hecho el huevo Fénix. La sonrisa malvada de Wu Yan. ¿Huevo de Fénix? Xiao Qing y Xiao Qian fueron un poco increíbles. Fénix, ¿no es ese un gran pájaro divino, el rey de las alas? Yan Yan miró el huevo Fénix. Incluso si estás protegido por esta capa de poder, aún puedes sentir la poderosa potencia de fuego que emite. Este no es un huevo Fénix ordinario. Es inusual. Dios Fénix, ¿cómo pueden todos los dioses del Fénix ser ordinarios? ¿Dónde lo conseguiste? Yan Yan miró a Wu Yan a los ojos. Lo encontré. ¿Lo encontré? Acabo de recoger un huevo de Fénix. ¿Me estás tomando el pelo? Pensé que era un huevo de cuervo. Wu Yan asintió. No lo creas, realmente lo recogiste, solo recógelo cuando agarres a los pequeños animales en el bosque. Genial. Para las palabras de Wu Yan, la falta de palabras de Bai Suzen no fue captada en absoluto, obviamente, fue su descarada eliminación forzada de los huevos de Fénix. Sin embargo, Bai Suzen no dijo nada. Olvídalo, Wu Yan dijo que lo que eligió estaba bien. Yan Yan miró a Wu Yan. Aunque sabía que el posible sexo era pequeño, no profundizó demasiado en eso y simplemente dijo. No puedes sostenerlo, quiere salir. ¿Quiere salir? Un pájaro dios como Foix, incluso si todavía es un huevo, no puedes atraparlo. Date prisa y suéltalo, dijo Yan Yan con cierta seriedad. Wu Yan asintió. Ya veo. Solo lo liberaré. Wu Yan levantó los grilletes del huevo Fénix, y el huevo Fénix voló hacia la distancia de inmediato. Deje Xiao Qian. Algunas personas se ahogan un poco, ¿los huevos todavía pueden volar? De hecho, es el huevo del Fénix. ¿Todavía quieres correr? ¿Cómo podría hacerte huir? La mano de Wu Yan estaba apuntando hacia el frente, y un hilo de seda color blanco salió volando de su mano, rápidamente persiguiendo el huevo Fénix. Aunque el huevo de Fénix voló rápido, todavía no pudo escapar del hilo de seda color blanco que fue perseguido y enredado por el hilo de seda color blanco. No importa cuán duro luchen los huevos Fénix, es inútil. Vuelve Wu Yan tiró de su mano. El huevo Fénix se detuvo rígidamente y aterrizó en las manos de Wu Yan, temblando sin cesar, tratando de salir. Este huevo de Fénix no parece quererte mucho, dijo Yan, tratando desesperadamente de deshacerte de tus manos. ¿Cómo puedo hacerlo como yo? Preguntó Wu Yan. Esta estimación es difícil. ¿Quieres que este Fénix sea usado por ti? El Fénix siempre ha sido desenfrenado. Tiene su propio sexo espiritual y sabiduría. Quiere hacer que un Fénix esté dispuesto a usarlo por ti. Es realmente difícil. Xiaokin, Xiaokian y Bai Suzen se acercaron, Xiaokin y Xiaokian miraron al huevo Fénix con curiosidad. La mano de Xiaokin tocó hacia el huevo Fénix, e inmediatamente retiró su mano, caliente. No lo toques al azar, hace calor, recordó Wu Yan. Wu Yan, ya que Fénix no quiere estar atado a ti, el melón retorcido no es dulce, dijo Bai Suzen a un lado. Ella no aprobó que Wu Yan se llevara los huevos de Fénix. Ahora, por supuesto, tiene que persuadirla. Aunque cree que es inútil, Wu Yan definitivamente no dejará que se vayan los huevos de Fénix. Xiangong, Fénix se ganela la libertad. Es lamentable en tus manos, dijo Xiaokian. Wu Yan tocó su nariz, excepto que Xiaokin, que había sido escaldado por el huevo Fénix, no habló, Xiaokian, Bai Suzen y Yang Zeng tenían la intención de soltar el huevo Fénix. ¿Me dejaste dejarlo ir? Yang Yan dijo, Fénix es un pájaro dios que simboliza la buena fortuna. Es realmente inapropiado que lo aprisione. Además, está obligado por él y no es bueno para usted, incluso si sale de la cáscara. Escúchalo. Dado que no es bueno conservarlo, ¿por qué no dejarlo ir? Bai Suzen asintió. ¿Tiene sentido, Wu Yan, me escuchaste? También creo que tiene sentido, siguió Xiaokian. Por supuesto, apoyaré lo que hace Xiangong, y si realmente quieres conservarlo, puedes. Tanto Bai Suzen como Yan y Yang no pudieron evitar mirar a Xiaokian, ¿pueden tener un poco de principios? Wu Yan levantó una ceja, ya que todos dijeron eso, ¿lo has dejado ir? Dijo Bai Suzen con expectación. Oh, necesito hornearlo Wu Yan se veía malvado. ¿Hervido? Las chicas se sorprendieron. Sí, está horneado. Dado que este huevo de Fénix es tan desobediente, ¿de qué sirve? ¿Por qué no asarlo y comerlo? ¿A qué sabe el huevo de Fénix? Tengo curiosidad. Las palabras de Wu Yan hicieron que algunas mujeres se sintieran un poco enojadas. Auzhu.com es demasiado anormal comer huevos de Fénix asados. Si no lo sueltas, ¿por qué no lo horneas? Dijo Bai Suzen con cierta insatisfacción. Wu Yan, realmente no te recomiendo que hagas esto. Es realmente malo comer huevos de Fénix, dijo Yan y Yang. Wu Yan se encogió de hombros. Esto tampoco es posible. Si lo dejas ir, definitivamente volverá para vengarse de mí. Si lo guardas, no me escuchará. Nada más que solo puedo comerlo. No es un desperdicio. ¿Qué tipo de razón fantasma? Wu Yan, sabes, no puedes hacer esto, ella, Bai Suzen miró a los ojos de Wu Yan. ¿Y qué? Lo que no me obedece ya no es necesario, dijo Wu Yan débilmente, con un rastro de crueldad en el color del dios. Mi idea ha sido decidida, y ninguno de ustedes debería detenerme, pero para no afectar su estado de ánimo, decidí encontrar un lugar y tratarlo solo. Me están esperando aquí. Wu Yan terminó de hablar, se convirtió en una luz blanca y desapareció aquí. Wu Yan, gritó Bai Suzen. ¿Sangong se fue así, lo hicimos enojar? Dijo Xiao Qian. Yan Yan dijo un poco deprimido. No dijimos nada malo. ¿Y ahora qué? ¿Qué más puedo hacer? Espera a que regrese aquí, espero que realmente no coma ese huevo de fénix, es un poco pesado. Yan Yan sacudió la cabeza. Xiao Qian miró a Bai Suzen. ¿Hermana, qué pasó con ese huevo de fénix? ¿Dónde lo recogió? Bai Suzen sonrió amargamente. ¿Realmente crees que fue recogido? Eso no es un huevo de fénix ordinario, pero el dios fénix fue quemado después de ser quemado en el fuego. Feng Shen. ¿El color de la cara de Yan Yan cambió mucho, es el legendario dios fénix? Sí, dios fénix. Después de unos segundos, Yan Yan dijo. El dios del fénix siempre ha existido en la leyenda. Pocas personas la han visto. El huevo del fénix es la palabra del dios del fénix, Wu Yan quiere comerla, espero que Wu Yan realmente no coma. Derecho. Solo hay esperanza ahora. En una montaña barra pico no tripulado, una luz blanca brilló y apareció Wu Yan. Zumbido zumbido, el huevo de fénix tembló en su mano. Wu Yan sonrió y dijo. ¿Estás nervioso? Feng Shen. No te preocupes, realmente no voy a comer la tuya. No puedo hacer algo tan pervertido, solo habla de eso, no te pongas nervioso o Wu Yan se rió. Si realmente comes este huevo de fénix, será muy triste. Wu Yan puede abandonar este huevo de fénix. Si quiere que se lo coma, nunca lo logrará. Entonces hablemos bien, Feng Shen. Desde los ojos de Wu Yan, una luz de color fue disparada y golpeó al huevo fénix. Una llama ardientemente roja y ardiente, el color plateado brilló y apareció un pequeño color plateado, el pequeño Wu Yan. Si, este es el cuerpo espiritual de Wu Yan, y aquí está el interior del huevo fénix. Hombre, quiero matarte. La voz de la mujer enojada pasó al oído de Wu Yan. Hombre, quiero matarte. La voz de la mujer enojada pasó al oído de Wu Yan. Wu Yan miró hacia adelante, un loli pelirrojo, cubierto de llamas, mirándolo con encantadores ojos rojos de color. Uh, Wu Yan se congeló por un momento. Mira, soy Feng Shen. Le gritó chifaloli a Wu Yan. Después de que la mirada de Wu Yan recorriera el cuerpo de la pelirroja loli, sonrió y dijo. Resultó ser Feng Shen. No lo esperaba. Resultó ser así, tienes encantadora. ¿Te gustaría dar un abrazo? ¿Usted? Un loli tan encantador que Wu Yan realmente quería abrazar. Mantén la cabeza, bestia, vamos a morir. Gritó Feng Shen Little Loli, agitó la mano y las llamas golpearon a Wu Yan. Wu Yan no vio ninguna acción. Su rostro estaba opaco y una tenue máscara de color plateado apareció frente a él. ¡Bang, bang, bang! Sonó un estallido de explosión, y esas llamas fueron inútiles excepto por una onda en la máscara plateada de color. Wu Yan dibujó sus orejas con una mano y dijo tranquilamente. No desperdicies tu energía. Ahora eres solo un huevo y no has crecido en absoluto. Si quieres pelear conmigo, al menos tienes que tener la fuerza en el apogeo, pequeña loli. Maldición. No me llames pequeña loli, hoy te quemaré en cenizas, bestias. Feng Shen Little Rory gritó enojada, sus manos bailando, vamos a morir. Vi las llamas corriendo hacia Wu Yan en todas las direcciones, como un mar de fuego que fluye desde todas las direcciones hacia él. La gama de máscaras de color plateado se está expandiendo, cubriendo a Wu Yan. ¡Bang, bang, bang, ci, ci, ci! El sonido de la llama ardiendo continuó. ¡Ve a la muerte! ¡Ve a la muerte! ¡Ve a la muerte! Feng Shen miró la llama ardiente frente a él y siguió gritando. Sin embargo, cuando las llamas se disiparon, Wu Yan permaneció intacto. Wu Yan dijo con una sonrisa. Dije, no desperdicies esfuerzos innecesarios, tu ataque actual solo puede hacerme cosquillas. ¡Animal! Feng Shen Little Rory sostuvo sus dos pequeñas manos. Regañar a la gente no es un buen hábito, pequeña lolita. ¿Parece que necesitas que te enseñen a ser humano? Wu Yan sonrió de mala gana. ¿Qué quieres hacer? Feng Shen se sintió mal. ¿Qué haces? Naturalmente te enseño a ser humano. Después de hablar, la figura de Wu Yan parpadeó y desapareció en el acto. Feng Shen Little Rory inmediatamente guardó, mirando a su alrededor, buscando el rastro de Wu Yan. Sal, muchacho, sal por mí, gritó el pequeño Rory, gilipollas, bestia, escoria, animal. Tim maldecirá a la gente, pero esto es muy descortés. La voz de Wu Yan sonó en el oído de Feng Shen Xiaolioli. Feng Shen Little Rory se volvió rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Las manos de Wu Yan abrazaron a Feng Shen Xiaolioli, ignorando las llamas de Feng Shen Xiaolioli. Las llamas de Feng Shen Xiaolioli no pudieron causarle ningún daño. Déjame ir, déjame ir, bestia, déjame ir. Feng Shen Little Rory está constantemente luchando sobre el cuerpo de Wu Yan. Aunque no tiene ningún efecto, todavía está luchando. Wu Yan ciertamente no lo soltó, sonrió y dijo. Pequeña Loli, ¿no estás usando ropa? Estás desnuda. Auzhu.com. Las manos de Wu Yan estaban en contacto directo con la piel de Feng Shen Xiaolioli. La piel era muy resbaladiza barra grasienta, bueno, no tenía idea, solo se sentía muy tierno. Definitivamente no es un lolicón. No es de extrañar que Little Rory tenga una capa de llamas en su cuerpo, que originalmente se utilizó para cubrirlo. Pervertido, color lan, déjame ir, realmente necesito educarte. La pierna izquierda de Wu Yan se levantó hacia arriba, presionando a Feng Shen Xiaolioli sobre su pierna izquierda. Un color plateado apareció y la llama de Feng Shen Xiaolioli se borró. Wu Yan miró la pequeña fruta en la pierna sentada, algunos bollos, aunque solo era el cuerpo de Loli, pero era muy atractivo. Este pequeño pedo es antiguo, jeje, no estaba absolutamente emocionado ni nada. Emocionado o algo así, ¿cómo es posible? Pervertido, pervertido, color lan, déjame ir, pájaro barra bestia, slam. Wu Yan abofetea en el antiguo pedo de Feng Shen Little Loli. Feng Shen la pequeña Loli se puso rígida durante unos segundos, sintiendo el dolor de los pedos antiguos, los pedos antiguos. ¿Es su divino Feng Shen antiguo pedo? Imperdonable, imperdonable, odioso. La cara de Feng Shen Xiaolioli se puso roja y gritó. Ah, tú, este pervertido, te aplastaré hasta la muerte, te haré pagar un precio muy alto y estás muerto. Slam. Slam. Wu Yan abofetea uno tras otro. Pequeña Loli, Shu Yan te está enseñando cómo ser un niño calificado. Abre la boca y maldice, es absolutamente necesario tirar pedos a los antiguos. Wu Yan sonrió malvadamente. Vete a la muerte, ve a la muerte, pervertido pájaro barra bestia me estás esperando, definitivamente te haré pagar un alto precio, ah, slam. 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 Sonó el sonido de tres bocetadas consecutivas. Al sentir el toque en su mano, el corazón de Wu Yan estaba un poco balanceándose. Fue un pecado para un pequeño loli hacerle sentir de esa manera. Debo matarte, ah, ah, Feng Shen rugió con vergüenza, Kie y enojo, y la intención de matarse disparó en su corazón. Estaba luchando constantemente, movilizando todas las llamas disponibles, atacando a Wu Yan. Pero nunca ha hecho nada. Pop, 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 pop. Wu Yan gritó en sucesión. Hoy, Shu Shi tiene que educarte para que seas una persona calificada. La calidad es tuya. No dejes que me rinda así. Mi Feng Shen nunca cederá ante esta pervertida ave barra bestia, gritó Feng Shen Little Rory con un hueso fuerte. Oh, interesante, me gusta una persona de mal genio como tú. Sintoniza la barra en señala así, está mal, es para educarte y cultivarte como una persona calificada, para que pueda tener una mayor sensación de logro. Un pequeño y pequeño loli, también quería trabajar contra él, Wu Yan, era solo el cielo y la tierra. Déjame ir, déjame ir, debo matarte. Feng Shen Little Rory repitió estas palabras de un lado a otro, haciendo que los oídos de Wu Yan se pusieran casi insensibles. Siempre es aburrido decir esas cosas. Debes tener un sentido de innovación. Después de tocar el pedo de Feng Shen Little Rory, Wu Yan dejó que Feng Shen Little Rory cayera. El pequeño dios de Feng Shen voló inmediatamente hacia el frente y evitó la plaga, y miró a Wu Yan con una mirada de ira, ansioso por darle a este tipo un millón de piezas. Maldición, a pesar de que ahora es solo una niña, también es un dios fénix digno. Era una pena ser golpeado por un tipo bestial. Vergüenza, vergüenza. Wu Yan miró su mano y sonrió, pequeña lolita, la mano de Shu Shu está inusualmente cálida. Te voy a matar. Feng Shen Little Rory estaba furioso. No necesitas decir algo como esto. Si pudieras matarme, me hubieras dado 10,000 piezas de cadáveres destrozados. Todavía necesitas gritar aquí. Es ingenuo y no renacerá, incluso el coeficiente intelectual seguirá vamos, ¿coeficiente intelectual solo para niños? La humillación y la vergüenza de Feng Shen Shen y a Oli Oli, pero realmente no hay forma, con una amenaza inútil. Tú, HMM, espérame, pervertido. Estoy esperando aquí ahora, ¿cómo lo dejas caer? Mi cara está aquí, ¿quieres venir y abofetear fuerte? Wu Yan estiró la cabeza un poco hacia adelante, todavía usando señaloso rostro. Ah, gilipollas. Feng Shen no pudo evitar llorar. ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna forma de matar a este chico? Si es así, lo hará a toda costa. ¡Pero no! ¿Qué debo hacer? Feng Shen Little Oli está realmente indefenso en este momento, ¿por qué conoció a ese tipo? ¿Es esta la vida? Wu Yan sonrió. A una edad temprana, solo suspiré y suspiré. Lo que es infeliz decirle a Shu Shi, Shu Shi puede consolarte. Consolación para ti, quiero que mueras, morirás. Gritó el pequeño dios de Feng Shen. No muertos. Feng Shen Little Oli apretó su pequeño puño, ¿qué demonios quieren hacer? ¿Qué te parece? Creo que tu cerebro está enfermo, ¿por qué no me matas directamente? ¿No es fácil? ¿No hay nada en mi cuerpo que pueda conseguirte? ¿Qué quieres? Feng Shen Little Oli está deprimido e indefenso. ¿Qué quiere este pervertido? No la mates, solo juega con ella así, ¿está enfermo tu cerebro? Excepto por un mal cerebro, no se puede encontrar otra explicación. Oh, quiero ayudarte Wu Yan sonrió. ¿Ayudarme? Feng Shen el pequeño Oli se congeló por un momento, luego toda la cara de Oli se llenó de desdén. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quieres ayudarme? ¿Es lo mejor que puedo hacer cuando tengo retraso mental? ¿Por qué nadie cree la verdad cuando digo la verdad? Dijo Wu Yan sin poder hacer nada, qué triste, realmente quiero ayudarte. Feng Shen Little Oli dijo con desprecio, si quieres ayudarme, envíame de vuelta a ese espacio interior. Esta es la mayor ayuda para mí. Esto no funcionará. Eh, lo sé. Wu Yan sonrió y dijo, te enviaré de regreso a ese espacio interior. Realmente no hay oro en tal ayuda. Quiero darte más ayuda. Auzhu.com no, siempre y cuando me envíes de vuelta, ¿puedes? Wu Yan tocó su nariz. Feng Shen, no quieres vengarte. Piensa, pero es asunto mío, ¿qué tiene que ver contigo? Puedo ayudarte, podemos formar alianzas y convertirnos en aliados. ¿Cómo? El color del dios de Wu Yan parece extremadamente sincero. Feng Shen Little Oli sorprendió. ¿Aliado? Tienes razón, este pervertido quiere aliarse con ella. Esto debe estar mal. Aunque no sé qué piensa Wu Yan sobre esta metamorfosis, Feng Shen Little Oli se negó directamente. No necesito hacer una alianza. ¿En serio? Orgullo de Feng Shen y a Oli Oli. Mientras crezca y recupere mi fuerza anterior, tú, ¿puedo morderme con una mano, lo crees? No lo creo. ¿Puede pellizcarlo con una mano? Estas personas aún no han nacido. Si no lo crees, tienes que creerlo, soy fuerte, no puedes ver el final. La cabeza de Feng Shen Little Oli se alzó más y más. Wu Yan inmediatamente agitó su mano y dijo. Una vez que hayas terminado, no mates al toro. Si eres realmente fuerte, no serás rectificado por otros. Esta oración golpeó directamente la cara. La cara roja de Feng Shen y a Oli Oli se sonrojó por un momento. Tú, tú, maldita sea, algunos de ellos. Eso demuestra que tu fuerza no es suficiente. Debes saber que frente a la fuerza absoluta, las personas son más pelos. No puedes. Wu Yan sacudió la cabeza. Negado de esta manera, Feng Shen Little Oli está muy molesto. Entonces, incluso si creces hasta tu pico anterior, es inútil, no puedes vengarte. Wu Yan sonrió, ¿verdad? Feng Shen Little Oli está un poco callada, incluso si ahora ha vuelto a su poder más fuerte anterior, pero como dice este pervertido, no puede vengarse, porque es solo una persona, pero el enemigo no está solo. Una persona, una persona, una persona. Ella está sola. ¿Ella necesita ayuda? Los ojos de Feng Shen y a Oli Oli no pudieron evitar ponerse el cuerpo de Wu Yan. Haga una alianza, soy sincero, dijo Wu Yan. No te creo Feng Shen Little Oli sacudió la cabeza, ¿cómo podía creerle a un pervertido? Wu Yan extendió sus manos con indiferencia. ¿Lo crees o no? ¿Importa? No importa en absoluto, siempre que haya un enemigo común. Necesito tu ayuda y tú necesitas mi ayuda. ¿Enemigo común? ¿Tu enemigo? Igual que el tuyo. Los ojos de Feng Shen y a Oli Oli giraron varias veces, el mismo enemigo que yo. ¿Estás bromeando? ¿Es necesario que te mienta así? No necesito encontrar un enemigo para mí. De hecho, solo aquellos que tienen un cerebro malo dirán que serán considerados enemigos, a menos que sea un cerebro malo. Aunque el hombre frente a él es un pervertido, Feng Shen Little Rory no cree que este tipo esté tan enfermo. Feng Shen Xia y a Oli Oli preguntó, ¿cómo es tu fuerza? En cuanto a la fuerza que has mostrado antes, esa fuerza no califica para la alianza conmigo. La alianza es solo un obstáculo. Wuyang dijo casualmente, la fuerza anterior era una décima parte de mi fuerza total. ¿Una diez milésima? ¿Diez milésimas? Feng Shen Little Rory exclamó, sus ojos eran increíbles. ¿Qué estás bromeando? Feng Shen Little Rory no lo creía en absoluto. ¿No lo crees? Por supuesto que no lo creo. Es normal no creerlo, pero te lo mostraré. ¿Te gustaría verlo? Se rió Wuyang. La pequeña Oli miró a Wuyang por un momento, ¿cómo te muestras? Ahora eres solo un cuerpo espiritual. Sí, pero a través de mi espíritu, puedes ver lo poderoso que es mi cuerpo. Wuyang sonrió. Feng Shen Little Rory asintió levemente y estuvo de acuerdo con las palabras de Wuyang. Cuanto más fuerte es la persona, más fuerte es el espíritu. Sin un espíritu poderoso, no hay forma de controlar la fuerza poderosa. Una mera fuerza, sin espíritu, solo se convertirá en un lunático controlado por el poder. Mira, pequeña Oli, cantó fríamente Wuyang. La coerción sin fin fue liberada de Wuyang. El opuesto Feng Shen Little Rory, con una rodilla suave, casi se arrodilló ante Wuyang. ¿Tú, te detienes? Un espíritu tan enorme no es inferior a ella en la cima. Este tipo es realmente increíble. ¿Quieres parar? Todavía no te has sentido bien, dijo Wuyang con una sonrisa, una mirada de burla. Pero, malvado, chico. Este pervertido de la muerte debe ser intencional, y quería verla fea, no podía controlarse más y debía arrodillarse de esta manera. Aunque ha sido humillada muchas veces por esta metamorfosis muerta, solo se negó a arrodillarse y se negó, sería mejor morir. Al ver que Feng Shen Xiaolioli estaba a punto de arrodillarse, Wuyang se retractó de la coerción mental que había liberado y sonrió. ¿Crees lo que digo ahora? ¡Wow, wow! El pequeño dios de Feng Shen seguía gritando a la atmósfera como si hubiera experimentado la vida y la muerte. Créelo, ella cree que esta metamorfosis es realmente aterradora, es tan fuerte. Pero una persona tan fuerte, ella no ha oído hablar de eso, esto no debería ser. ¿Quién demonios eres? Preguntó Feng Li Xiaolioli. Mi nombre es Wuyang. Me refiero a tu origen. Mi nombre es Wuyang. Tú. Feng Shen Xiaolioli le dio a Wuyang una mirada severa, pero también sabía que Wuyang no le diría tanto. Feng Shen, soy muy sincero en alianza contigo. La alianza es buena para nosotros, ¿por qué no? Se rió Wuyang. ¿Qué es bueno para mí? Necesitas venganza, no puedes prescindir de un poderoso ayudante. Naturalmente necesitaré ayudantes para esas pocas personas, y obtendré lo que necesitan. ¿Qué más? Wuyang continuó. Además, puedo hacerte crecer rápidamente. ¿Auzhu.com puedes? Por supuesto que puedes, ¿no lo sientes? Feng Shen Little Li lo pensó, y cuando pensó en el espacio interior, la metamorfosis muerta goteó sobre el huevo de Phoenix con el líquido barra cuerpo y fue absorbida por el huevo de Phoenix. El líquido barra cuerpo promovió su crecimiento, permitiéndole aparecer como un cuerpo espiritual, de lo contrario, su conciencia actual todavía está dormida. Piénsalo. Todavía tengo muchas cosas así. ¿Crees que puede ayudarte a crecer rápidamente? Un pequeño destello brilló en los ojos de Feng Shen Little Li. Ese tipo de cosas sigue siendo muy atractivo para ella. Aunque ahora tiene conciencia, quiere salir del cascarón. En circunstancias normales, no funcionará durante décadas. Incluso si el caparazón se rompió en ese momento, ella era solo un pajarito, y tomaría mucho tiempo recuperarse hasta la cima. Pero Feng Shen ya no quería esperar más, quería romper el caparazón ahora. ¿Realmente quieres aliarte conmigo? Preguntó Feng Shen Xiaolili. Es verdad. Feng Shen Xiaolili miró a Wu Yan por un tiempo, ¿es realmente creíble este tipo? Pequeña Loli, si quiero lastimarte, ya te lastimé, no me hagas pensar tan mal. Después de escuchar esto, la cara de Feng Shen Little Rory era desdeñosa. Si fueras un pervertido muerto, no sería malo. No hay tanto tiempo en la vida para que vaciles y te enredes. Si pierdes esa oportunidad, no tendrás otra oportunidad en el futuro. En lugar de esperar así, incluso si esperas, al final no funcionará. Entonces, ¿por qué no apostar? Wu Yan dijo solemnemente. Feng Shen Little Rory tiene que admitir que esta metamorfosis muerta es muy razonable. Si espera así, es posible que no pueda esperar. Wu Yan sonrió. Si no quieres aliarte conmigo y apostar por este, ahora puedo enviarte a ese espacio interior, reparar el espacio interior de ese espacio interior y dejarte ir regrese. ¿Realmente quieres devolverme? Se preguntó Feng Shen Little Rory. Sí. Debido a que no haré una alianza y te llevaré conmigo, eso obviamente no hace nada, así que podría enviarte de regreso. Dije, no te lastimaré. Feng Shen Xiaolili miró la cara de Wu Yan. ¿Puedes creer a este pervertido mortal? De hecho, ella ya le dijo qué hacer. Apuesta por ello. Feng Shen Little Rory agitó su mano. Tengo que admitir que su retórica pervertida muerta es muy inspiradora para el sexo y me convenció con éxito. Wu Yan tocó su nariz. Nima, ¿cuál es la palabra muerte? Wu Yan tiene razón, hagamos una alianza. Feng Shen Little Rory le sonrió a Wu Yan. Wu Yan también mostró una sonrisa. Por favor, cuídalo en el futuro. Inmediatamente después, la cara de Feng Shen Xiaolili cambió y miró a Wu Yan. Pero incluso si se forma la alianza, la vergüenza que me diste, un día te la devolveré, pervertido. Uh. HMM. Me pegaste justo ahora, Feng Shen Xiaolili estaba avergonzado, y las palabras detrás de ella no podían decirse. Wu Yan se rió y dijo. Todo es cosa del pasado, así que no te preocupes por eso, empecemos un nuevo capítulo ahora. ¿Crees que está bien? ¿Quién crees que eres? Bueno, mientras puedas humillarme, puedes venir en cualquier momento. Wu Yan dejó salir sus manos con indiferencia. Mirando la mirada indiferente de Wu Yan, simplemente la miró, espera, espera a que crezca. Ella debe dejar que este pervertido muerto sepa el precio de humillarla, ah, ah. Bueno, no tiene mucho sentido, salgo ahora. Te doy el líquido nutricional que necesitas para promover tu crecimiento. El cuerpo espiritual de Wu Yan dejó el interior del huevo Fénix. Afuera, el cuerpo de Wu Yan se movió y sus ojos se abrieron. Ahora ven a promover tu crecimiento, al menos para que puedas romper esta cáscara de huevo, dijo Wu Yan al huevo Fénix. La voz de Feng Shen Xiaolili sonó en su mente. Date prisa. Um. El color azul brilló, y en la mano de Wu Yan aparecieron 10 botellas de color barra cuerpo de color rojo fuego. Bajo el control de las ideas de Wu Yan, se abrieron las tapas de todas las botellas y se derramó el líquido de nutrientes, cayendo sobre los huevos de Fénix. El huevo de Fénix tembló y el nutriente líquido derramado sobre él fue absorbido continuamente en el interior del huevo de Fénix. La luz de la llama emanaba del huevo Fénix, volviéndose más y más fuerte. 10 botellas de nutrición líquido se absorbieron rápidamente. La llama del huevo Fénix era tan fuerte que podía iluminar los alrededores, emitiendo una temperatura asombrosa, y las rocas en el suelo se estaban derritiendo. No es suficiente, necesito más. La voz de Fénix en Little Rory está llena de sed en este momento, es casi un poco, puede romper la concha. Lo que ella pensó que tendría que esperar durante décadas ahora se completará como no puede estar emocionada. Wu Yan dijo con una sonrisa, no tengas prisa, no tengas prisa, naturalmente te dará más. Llámame Shushu, Shushu te recompensará. Vas a la muerte. Pervertido de la muerte. La mente de Wu Yan de repente sonó la voz enojada de Fénix en Little Loli. Wu Yan tocó su nariz. Solo una broma, ¿por qué estás tan serio? Sin decir la verdad, realmente puedes llamarme Shushu. Tú chico, no te enfades, aquí estás, aquí estás. El tono de Wu Yan era como una mierda extraña para Little Loli. Al escuchar al pequeño dios de Fengxen, hubo un periodo de ira y resentimiento. El color azul brilló y diez botellas de líquido nutricional aparecieron nuevamente, rociando el huevo Fénix. Las llamas se volvieron fuertes nuevamente, cubriendo a Wu Yan por todas partes, y las rocas y el suelo circundantes se convirtieron completamente en cuerpos viscosos rojos coloreados. La emoción de Fengxen Little Loli sonó. Lo siento, lo siento, este poder es suficiente para romper mi caparazón, es suficiente, saldré, saldré. Aunque la llama ahora es muy fuerte y la temperatura es alta, no afecta mucho a Wu Yan. Wu Yan pudo ver claramente cada cambio en los huevos de Fénix, y vio que había grietas en la cáscara del huevo, y las grietas continuaron expandiéndose. ¡Bum! Todo el huevo de Fénix se abrió de golpe, y una furiosa columna de llamas rojas de color se elevó hacia el cielo, enchufándose al cielo. Tan pronto como la situación cambió a color, todo el cielo se tiñó con una llama color. Xiaokian, Bai Shuzhen, Yang Yan y Xiaokin no estaban lejos de aquí, y naturalmente los notaron a todos, y se sorprendieron. ¿Qué es eso? exclamó Xiaokin. Es una llama tan fuerte. Está directamente en Yun Tian. Parece que algo sucedió. Yang Yan frunció el ceño ligeramente. Bai Shuzhen miró el fuego y no pudo evitar pensar en la llama de Fengxen, y dijo. ¿Tal vez eso sea? Xiaokian sonrió y dijo. Les digo chicos, ¿cuál es el punto de adivinar aquí, por qué no simplemente saberlo en el pasado? Lo mismo es cierto, vámonos. E. Auzhu.com. Los cuatro saltaron y volaron hacia el lugar donde se emitió la columna de llamas. Wu Yang miró la columna de llamas enfrente, y Lu sonrió un poco. La ruptura de la cáscara fue exitosa, felicidades. La columna de llamas ascendentes comenzó a converger rápidamente, convergiendo y comprimiéndose hacia un punto medio. Sangon. Wu Yang. Un grito vino. Wu Yang miró y vio que los cuatro de Xiaokian ya habían volado y aterrizado a su lado. La expresión de Bai Shuzhen parecía un poco feliz, mirando el pilar convergente de llamas y diciendo. Wu Yang, es decir, ¿eso es? Es el dios Fénix, ella rompió la cáscara del huevo Fénix. ¿Ah, en serio? Dijo Bai Shuzhen sorprendido. Por supuesto que lo es. Xiaokian dijo. ¿Pero no quieres comerlo, Wu Yang? Wu Yang se rió. ¿Soy una persona tan pervertida y cruel en tu corazón? Varias chicas dijeron en sus corazones. Aunque no fueran tan pervertidas y crueles, eran casi lo mismo. Pero en general, Wu Yang no comió los huevos de Fénix, por lo que los sorprendieron. De repente, un fuerte duet sonó en el aire. Wu Yang lo miró y vio aparecer un pequeño Fénix cubierto de llamas que giraba varias veces en el aire. Ah, es Fénix, Fénix ha aparecido, gritó felizmente Xiaokian. ¡Qué pájaro tan hermoso! A Xiaokian le gustó, con pequeñas estrellas en sus ojos. De hecho, no hace falta decir que un pájaro hermoso como Fénix es hermoso, siempre que tenga un nivel de apreciación. Bai Shuzhen sonrió y dijo. Fenshen apareció de nuevo. Yang Yang asintió. Ella es realmente un Fénix como ningún otro, pero aún no ha crecido. Una vez que crezca, será difícil de imaginar. La llama en el pequeño Fénix se disitó, y varias personas volaron hacia Wu Yang, aterrizando sobre los hombros de Wu Yang de manera descortés, usándola como punto de apoyo. Con un toque de respeto, Yang Yang dijo. Conoce al dios Fénix. Bai Shuzhen lo siguió, conoce al dios Fénix. Xiaokian vio que Bai Shuzhen había hecho esto, y luego rápidamente dijo. Conoce al dios Fénix. Xiaokian es naturalmente lo mismo. Wu Yang está un poco sin palabras, ¿es necesario ser tan respetuoso? ¿Qué hay de Feng Shenzhen? El pequeño Fénix hizo una voz. No necesitas ser cortés. Aunque Little Fénix quiere tener una apariencia majestuosa, el sonido que hace es tan infantil como Lolita. No hay majestad en absoluto. Wu Yang no pudo evitar reírse. Ja, ja, Feng Shenzhen, ya es así, así que no hagas majestad. El pequeño Fénix estuvo avergonzado por un momento, gritando. Tu mortal, cállate. Maldita sea. Wu Yang sacudió la cabeza. Estás tan decepcionado con tu actitud. ¿Cómo puedo hacer que salgas del cascarón? Sin decir una sola palabra de agradecimiento, solo cállate. El Fénix ahora es realmente descortés. Entonces. Tú, Little Fénix no sabía qué decir. Después de permanecer en silencio por un tiempo, no era natural susurrar dos palabras. Gracias, gracias. Gracias a Feng Shenzhen por este sonido, Wu Yang simplemente agitó su mano. No sentí la más mínima sinceridad. Metamorfosis muerta, no vayas demasiado lejos, gritó enojado el pequeño Fénix. Ella le dijo gracias a este chico, ya era una gran bendición para él, y ahora es imperdonable decir que no tiene sinceridad. Wu Yang sonrió y preguntó. ¿Por qué no pareces un adulto? Pensando en que Feng Shenzhen se convierta en un pequeño loli, el corazón de Wu Yang está colgando, el pequeño loli es lindo. Convertirse en un ser humano requiere un poder extra. No necesitas otro poder para mantener el cuerpo así, ¿eres estúpido? La voz del pequeño Fénix estaba llena de desprecio. Wu Yang tocó su nariz, este pequeño no es realmente lindo. Parece necesario hacerles saber cómo ser una mascota calificada y linda. Bai Shuzhen y otros sintieron curiosidad por la relación entre Wu Yang y Feng Shenzhen. ¿Qué pasó entre los dos? Parece estar mejorando. Bai Shuzhen recordó claramente que, en el espacio interior, Feng Shenzhen no podía esperar para matar a Wu Yang. Entre ustedes, dijo Bai Shuzhen. Esto, ah, Feng Shiaoli y yo somos aliados ahora, respondió Wu Yang. ¿Aliados? Bai Shuzhen y Shiaokian estaban sorprendidos. Wu Yang y Little Fénix se convirtieron en aliados. Esto se está desarrollando demasiado rápido. El pequeño Fénix dijo muy insatisfecho. No agregues la palabra Lioluo detrás de Feng Shenzhen, no me llames Lioluo. Está bien, pequeña loli. No hay problema, pequeña loli. Bastardo, lo dices en serio, ¿verdad? Gritó enojado el pequeño Fénix. ¿Sí? Wu Yang lo admitió honestamente. Todos se quedaron sin palabras por un tiempo, y te enojarías así con Feng Shenzhen. Chico, ¿oh, ah? El pequeño Fénix estaba enojado, y dos garras afiladas agarraron la cara de Wu Yang, mirándola, fue para desfigurar a Wu Yang. Las manos de Wu Yang estaban bloqueadas, y él sostenía la garra del pequeño Fénix. Deja ir, deja ir, pervertido, luchó el pequeño Fénix. Wu Yang, suelta al señor Feng Shenzhen, dijo Vaisu Zen. Ok, las manos de Wu Yang fueron liberadas. El pequeño Fénix inmediatamente voló en el aire, maldiciendo a Wu Yang, pervertido hasta la muerte. Para que Wu Yang y Little Fénix se conviertan en aliados, el más feliz es Vaisu Zen, quien puede resolver este asunto, eso es lo mejor. Wu Yang de repente levantó la cabeza y vio una nube blanca volando en el cielo. Vaisu Zen también miró hacia el cielo, ¿eso es? No, debería ser alguien enviado del cielo. Yang Ian frunció el ceño. ¿Es el cielo? Eso no está mal, ¿quién volverá esta vez? La cara de Wu Yang estaba juguetona. El viento era fuerte y los relámpagos centelleaban en el cielo, era muy vivo. Rugido rugido. El rugido llegó al cielo y sonó muy imponente. Acompañado por miles de flechas negras de color, como un cruce de langostas, estalló contra varias personas en Wu Yang. Auzhu.com, ten cuidado. Llamó Vaisu Zen. Wu Yang solo sonrió con desdén. ¿Tal ataque también quiere matarlos? Wu Yang levantó su mano derecha y golpeó una luz blanca, formando una enorme máscara blanca de color en el cielo que tenía delante. Espina, espina, espina. La lluvia de flechas interminables disparó sobre la máscara blanca de color, todas las cuales estaban bloqueadas, y ninguna de las flechas podía atravesar la máscara. Y bajo el control de la operación de Wu Yang, todas las flechas que dispararon giraron en su dirección y apuntaron a la enorme nube blanca en el cielo. Vuelve. Wu Yang dio una bebida fría. Todas las flechas regresaron de la misma manera, bombardeándolas en la dirección de donde vinieron, dispararon hacia la enorme nube blanca. A, A, A. Solo escuché un grito de sonido balanceándose en el cielo, y Bai Yun pronto se volvió sangriento. Entonces todos los soldados con armadura cayeron del cielo. Estaba en todas partes, había una lluvia de personas, al menos miles de soldados celestiales cayeron. Abominable. Un grito enojado sonó en el cielo. Bai Yun se disitó, y Wu mostró los verdaderos colores de esos tipos escondidos en las nubes. Los cuatro hombres grandes se pararon al frente y se convirtieron en cinco grandes y tres gruesos. Uno es un color blanco con una armadura penetrante y un laú. Uno es un color azul, con una armadura penetrante y una espada en la mano. Uno es un dragón rojo de color con perforaciones de armadura y un color rojo. Uno es un color verde, con una armadura penetrante y un paraguas del tesoro. Detrás de ellos hay casi mil soldados celestiales, y algunos soldados celestiales han insertado flechas en sus cuerpos y resultaron heridos, pero no son fatales. Los cuatro reyes celestiales. Gritó Yan Yan. Esos cuatro grandes hombres son los cuatro grandes reyes que protegen a los Nantianmen. Sosteniendo el reino del rey de la magia Liay, el rey de los ojos abiertos de la Lisou mágica, el crecimiento del rey de la Golden Lily y más del rey de la Golden Lily. Traidor celestial Yan Yan, todavía nos reconoces, y hoy vamos a llevarte de vuelta y pedir pecado. Moriay, el rey celestial del reino, miró hacia abajo y le gritó a Yan Yan. Si sabes lo que está mal y derribas ese espíritu maligno, podemos suplicar por ti y sacrificar tu poder. El emperador de Jade no será demasiado difícil para ti, dijo Wang Mutian Wang Molizhou. Pero si no sabes cómo arrepentirte, el emperador de Jade dijo que te volvería sin abrió Yuzi. El rey de crecimiento Molikin parecía aturdido, y el pequeño dragón rojo envuelto alrededor de sus manos también estaba rugiendo. Yan Yan, ¿cuál es tu elección? Maten a ese mal. Du Wen Tian Wang Molizhou enojado. El mal en su boca era naturalmente Wu Yan. Se decía que era malvado, Wu Yan se negó en su corazón. ¿Hay un mal tan hermoso? Matar. 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 Los soldados celestiales detrás de los cuatro reyes celestiales gritaron sucesivamente. Wu Yan bromeó con una pista. ¿Yang Yan, te dejaron matarme? Hazlo, no te culparé. Yan Xuan miró a Wu Yan con molestia. ¿Qué dijiste? Cásate con una gallina y una gallina y un perro y un perro. Se han convertido en traidores, así que sea un traidor, no me importa. Después de escuchar tales palabras, el corazón de Wu Yan fue tocado. Yan Yan, eso es bueno. Xiao Qian se rió. Bai Suzen y Xiao Qin también asintieron con la cabeza. Yan Yan levantó la cabeza y gritó a los cuatro reyes celestiales. Escucha bien, no sueñes más. Me es imposible decir lo que dijiste, dejaré los cielos y no tendré nada que hacer. Las palabras de Yan Yan enfurecieron a los cuatro reyes celestiales. Yan Yan, no sabes qué hacer y te das una oportunidad, pero no tienes oportunidad. Qi Wo Ai, el emperador del reino, se sonrió y lo fulminó con la mirada. Al contrario del cielo, nunca te darás la vuelta para siempre. Dijo enojado Wang Mutian Limolizhou. En respuesta, Yan Yan solo sonrió, no me importa. Bien, bien. Vamos a derribarte y te diremos cuán poderoso. Crece el rey de la magia, Li Li Qin. Con respecto a los llamados cuatro grandes reyes, el desprecio de Wu Yan, vino aquí y puso fuerza en su cabeza. Mierda, el hombre de la cáscara golpeó la mierda de encontrar linterna, muerto. Wu Yan gritó. ¿Pueden ustedes cuatro pies, detener la fuerza y la fuerza? ¿Uno por uno, al igual que los retrasados? ¿Mentales, quieren venir aquí para ayudarme? ¿Quién les da coraje? Las palabras de Wu Yan enfurecieron aún más a los cuatro reyes celestiales, y algunas personas se atreven a despreciarlos tanto. ¿No conoces el poder de sus cuatro grandes reyes? Cuando escuchaste sobre el rey del cielo, Lilion miró a Wu Yan y gritó. Demonio malvado, matando a los dioses del cielo, este pecado debe ser apuñalado. Serás asesinado hoy, y tu alma se irá volando y nunca vivirás. Wu Yan sonrió, me asustaste con éxito y perdiste dinero. Odioso. Odioso. Gritó Moriai, demonio, bájame. Mata. Todos los soldados celestiales gritaron, volando desde las nupes en el cielo y matando a Wu Yan y a otros. Wu Yan simplemente negó con la cabeza, lleno de simpatía. ¿Por qué deberían enviarse a la vida estos cañones? Los cañones también tienen vida y dignidad. Aunque estas tristes palabras de compasión se pronuncian en su boca, las manos de Wu Yan no son lentas. Para estos carne de cañón, se debe matar, y se debe culpar a los cuatro reyes. Una capa de destellos blancos de color, interminables colores blancos de cuchillos, pistolas, espadas, alabardas, hachas, grillos, ganchos, tenedores, látigos, martillos, martillos, laos, mulas, palos, grillos, palos, muletas. Meteoramera apareció 18 armas. Dirigido a los miles de soldados que vuelan. Xiangong, ¿qué estás haciendo? Preguntó Xiao Qian, saca tantas armas. Esto, puedes llamarlo Wang Zibao Wu Yan sonrió. ¿El tesoro del rey? ¿Qué es eso? Esto, no me importan estos detalles, ve, los tesoros de mi rey. Con un movimiento de la mano de Wu Yan, las interminables 18 armas dispararon, guiaron con precisión y apuntaron a cada soldado celestial que vino. ¡Ah, ah, ah! Otro grito gritó en el cielo, y la sangre salpicó el aire. Cada arma ha identificado su propio objetivo, atravesó a los soldados celestiales, los mató a golpes, los mató a golpes, todo tipo de métodos de muerte. En menos de 10 segundos, las 18 armas interminables repentinamente dieron a todos los soldados celestiales una explosión repentina. El suelo estaba lleno de cadáveres, y el olor a sangre era generalizado. Wu Yan dijo con pena. No me culpen. Si quieren culpar, culpen a los cuatro reyes por dejarlos morir como carne de cañón. En cuanto a la expresión de Wu Yan en este momento, Bai Suzen se quedó sin palabras por un momento. Mataste a todos, así que no seas hipócrita. Los colores de los dioses de los cuatro grandes reyes han cambiado. Aunque los soldados son carne de cañón, no importa si mueren. Pero Wu Yan mató a todos los soldados en un solo movimiento. Este tipo de fuerza da un poco de miedo. No es de extrañar que este demonio pueda matar a Leigon y al rey dragón. Hoy me temo que será muy difícil lidiar con eso. Auzhu.com Pero los cuatro reyes celestiales no son vegetarianos. Si un monstruo no puede derribarlo, no tiene cara para regresar. Molly Show gritó. Demonio, debes estar loco. Debes morir hoy. Si, nadie puede sobrevivir en manos de nuestros cuatro reyes celestiales, dijo Molly King salvajemente. Demonio, si son conocidos, serán obedientes. Wu Yan frunció el ceño y fue gritado por un demonio malvado. Pero, era algo desagradable pensar. Wu Yan dijo a la ligera. ¿Demonios? ¿Me estás llamando? Si es así, te haré saber cuál es el precio miserable. Siniestro, Wu habla en grande. Los horribles males son tan inquietos. Demonio, míranos y te digo que vueles. Un mal, este es un hecho que no se puede cambiar. Wu Yan se rió. Ja ja ja. Bai Shuzhen, Xiaokian, Yang Yei y Xiaokin miraron a Wu Yan con ansiedad. ¿Hay algún problema? De repente se rieron así. Confundirse. Wu Yan, ¿estás bien? Está bien, ¿cómo puedo estar bien? Wu Yan se echó a reír. Estás aquí. Quiero decirles a estos S.B. ahora. Algunas cosas no se pueden decir arbitrariamente. ¿Estás solo? No tengo el menor problema por mí mismo. ¿No te sientes aliviado por mi fuerza? Los cuatro lo pensaron, de hecho, Wu Yan es muy poderoso y el problema no debería ser demasiado grande. Wu Yan saltó y voló hacia el cielo, flotando en una posición igual a los cuatro reyes celestiales. Ahora dame una azada para admitir mi error, y puedo dejarte un cadáver entero. De lo contrario, el cadáver completo no se quedará, dijo Wu Yan a la ligera. ¿Dejarnos a todos muertos? Los cuatro reyes celestiales quedaron atónitos por un momento, luego se rieron juntos, jajaja. ¿No me escuchas mal, malvado, quieres dejarnos un cadáver? ¿Jaja? ¿Cuándo nuestros cuatro reyes celestiales son iguales a esos soldados celestiales? Esta es la broma más divertida que he escuchado. El desprecio de los cuatro reyes celestiales es muy fuerte. Los ojos de Wu Yan parpadearon. Es ahora cuando puedes reír. Demonio, no trates a nuestros cuatro reyes celestiales como basura. Gritó Moria y, levantó la pipa en su mano y su mano rápidamente jugó en la pipa. Las ondas de sonido visible fueron liberadas del laud y corrieron hacia Wu Yan. Una tenue capa de luz blanca emanaba del cuerpo de Wu Yan. La onda de sonido golpeó la luz blanca y de repente produjo una fuerte explosión. Van, 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 jajaja, jajaja, Moria y se echó a reír, y la velocidad a la que sus dedos jugaban con el laud se aceleró. Demonio, hoy morirás en mis camarones laud. El humo de la explosión sónica ha envuelto los alrededores. Los siguientes Yan y otros están preocupados por un tiempo, ¿no habrá problemas? Las ondas de sonido producidas por Moria y tocando la pipa son cada vez más. Una onda barra onda se libera hacia Wu Yan, y el sonido de la explosión es constante. El humo producido había envuelto los alrededores de Wu Yan. Jajaja, jajaja, te dejo morir hoy bajo mi laud. Moria y se rió con orgullo. Los otros tres reyes celestiales se rieron al mismo tiempo, jajaja, este demonio no se parece en nada a esto. Una boca llena de palabras es realmente vulnerable. Podemos matarlo por nosotros mismos. Eso es correcto. Xiaoqing apretó los puños debajo, estos muchachos, horrible. Voy a matarlos. Xiaoqing, cálmate, dijo Bai Suzen. ¿Pero Wu Yan? Bai Suzen miró al cielo y dijo, ¿todavía no estás seguro de la fuerza de Wu Yan? Es bueno creerlo. Si los cuatro reyes celestiales pueden derrotarlo tan fácilmente, él no es Wu Yan. Bai Suzen cree mucho en la fuerza de Wu Yan. Quizás alguien en este mundo pueda derrotar a Wu Yan, pero definitivamente no serán los cuatro reyes. Yan Zeng asintió. Solo tenemos que mirarlo. La fuerza de los cuatro reyes celestiales es realmente fuerte, pero nunca será el oponente de Wu Yan. Cuando San Wukong estaba en problemas en el palacio celestial, fácilmente derrotó a los cuatro reyes celestiales. Y la fuerza de Wu Yan no es menor que la de San Wukong, entonces es imposible perder ante los cuatro reyes celestiales, absolutamente imposible. Xiaoqing, no tienes que preocuparte por eso, Xiangong es muy poderoso. Xiaoqian sonrió. Por supuesto que lo sé, pero es así ahora, Xiaoqing todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, Wu Yan fue atacado por las ondas de sonido del mar ritual mágico, pero no había rastro de respuesta y respuesta. El pequeño fénix voló sobre los hombros de Bai Suzen, con un ligero desdén. Aunque la metamorfosis muerta es muy anormal, la fuerza realmente no tiene nada que decir. Si es derrotado por estos cuatro idiotas, no tendrá que vivir. Aunque las palabras de Xiao Feng Wang fueron difíciles de escuchar, ella mostró su creencia en la fuerza de Wu Yan. Anteriormente en el huevo fénix, desde la perspectiva de la fuerza mental mostrada de Wu Yan, en este mundo, hay muy pocos que puedan derrotar a Wu Yan en una sola batalla. En opinión de Little Fox, mientras Wu Yan esté dispuesto a liberar el poder más fuerte, puede eliminar a los cuatro grandes reyes a su alcance. Al escuchar que Feng Shen lo dijo, Xiao Qing se sintió completamente aliviado. No debería haber falsificaciones en lo que dijo el gran dios. Rey del cielo, casi, bajo tal ataque tuyo, ese tipo ahora teme haberse roto completamente el cuerpo. Wang Mutian Wang Molly Zhou se rió. Molly haya sintió. Rey celestial, tienes razón, ese tipo debe haber sido quebrantado. El laud ya no se toca. Los cuatro reyes celestiales miraron hacia el humo que se avecinaba. El humo se disipó lentamente, y apareció la figura de Wu Yan. Wu Yan, Xiao Qing gritó alegremente. Bai Suzen sonrió y dijo, relájate ahora, pero Wu Yan se ve así. Es el patrón de dragón de la aniquilación, y el patrón de dragón de Xiang Gong ha cambiado a color negro. El anterior era de color rojo, dijo Xiao Qing con algo de emoción. De hecho, tanto Bai Suzen como Xiao Qing han visto a Wu Yan convertirse en color rojo, y ahora el color negro también es un patrón de extinción de dragón. Auzhu.com Xiao Qing dijo sorprendido. No esperaba un color tan negro, pero todos eran igual de fríos y guapos. Yan Min pensó por un momento. Parece que el patrón de dragón del mundo tiene varios colores, y ahora no sé si es el rojo o el negro. No pueden ver la diferencia entre el color negro y el color rojo de Wu Yan. Ya sea el patrón de dragón extinto de color rojo o el patrón de dragón extinto de color negro, también lo son todos. Demasiado poderoso para sentir. El pequeño Fénix habló. El aliento sobre él es al menos 1,000 veces más fuerte que antes. ¿Qué? ¿Mil veces? Xiao Qing estaba sorprendido. Wu Yan en el estado normal ya es muy fuerte, y ahora es mil veces más fuerte sobre esa base. ¿Qué tipo de concepto es este? Sí, esta metamorfosis muerta es realmente poderosa, pero este no es su poder más fuerte todavía. Pero realmente no es necesario usar el poder más fuerte para lidiar con esos cuatro peces misceláneos, continuó Little Fénix. Xiao Qing perdió la voz. Este no es su poder más fuerte todavía. Xiang Gong es realmente genial, realmente no sé cómo se volvió tan poderoso, dijo Xiao Qing con entusiasmo. Little Fénix dijo con emoción. Entonces el mundo es injusto. Una metamorfosis muerta puede ser tan poderosa. Es realmente injusto. Estas palabras dejaron sin palabras a varias personas por un tiempo, no hay necesidad de decir Wu Yan así, ¿verdad? En el cielo, los cuatro reyes celestiales miraron a Wu Yan intacto. Este tipo no solo no resultó herido en lo más mínimo, sino que también cambió su apariencia. Si pudieron ver a través de Wu Yan un poco antes, ahora no pueden ver a través de él, como si estuvieran frente a un vasto océano, sin ver la cabeza ni conocer la profundidad del agua. Molia y apretó la pipa en su mano. Este tipo estaba ileso. Esto le estaba golpeando la cara, maldición. Demonio, pensando que si cambias tu apariencia, ¿puedes cambiar algo? Gritó Molia y Wu Yan miró a los cuatro reyes celestiales, y Lu mostró una sonrisa cruel. Cuatro SB, vamos juntos, tengo prisa. El desdén y el desprecio de este rojo barra Wu hizo que los cuatro reyes celestiales estallaran de ida y de intenciones asesinas. Lo haré solo. Tuviste suerte en este momento, y ahora voy a sacar el sonido real y suicidarme, exclamó Molia y enojado, y una vez más movió el laud en su mano. Uno por uno, los símbolos sonoros atacaron a Wu Yan. Wu Yan dijo débilmente. Este nivel de ataque, no se lo muestres a otros. Vi que la mano de Wu Yan se agitaba, los símbolos sónicos que lo atacaban se desintegraron instantáneamente, y el sonido de la explosión continuó. ¿Bang? Vi que todas las cuerdas de laud en las manos de Molia y estaban rotas, y todo el laud también estaba roto. Ah, Molia y gritó de dolor, se desplomó hacia la parte posterior, y una sangre brotó de su boca. Rey del cielo, rey del cielo, rey del cielo. Los otros tres reyes celestiales gritaron y apoyaron a Molia y con sus manos. Rey del cielo, no te importa. Está bien. La cara de Molia y estaba pálida blanca, estoy bien, mi laud. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Molia y miró su pipa rota, y su corazón se rompió y colapsó por un tiempo. Esta pipa es su propio tesoro. Sin esta pipa, sigue siendo el rey del reino. Tos, tos, Molia y tosió de nuevo y volvió a toser. Rey del cielo, cálmate, cálmate. No te enojes, mira como nos vengamos los tres. Si, lo miras ahora. Los otros tres reyes celestiales persuadieron. Molia y dijo duramente. Ustedes, ustedes me dieron diez mil pedazos de cadáver, diez mil pedazos de cadáver, abominable. Está bien, ten la seguridad. Vamos a sacar a su perro. Wu Yan miró a los cuatro, y Lu mostró una sonrisa cruel. Ya eres una mierda. Ven juntos, no pierdas el tiempo de este tío. Siniestro, tan hambriento. Mira como puedo empacarte. Cuando escuché más sobre Tian Limolion, arrojó un paraguas del tesoro de metal en su mano, y el paraguas del tesoro se abrió, volando hacia la cabeza de Wu Yan. El paraguas del tesoro voló sobre la cabeza de Wu Yan, liberando una fuerte atracción. La cabeza de Wu Yan no se levantó y no hubo resistencia. Deje que la atracción lo atraiga y lo chupe hacia el paraguas del tesoro. De esta manera, Wu Yan fue absorbido por el paraguas del tesoro. Con una explosión, el paraguas del tesoro se cerró. Ja ja ja, Moli honrió con aire de suficiencia, hoy vas a morir bajo mi paraguas del tesoro. Este demonio no es más que er, tan fácilmente recogido en tu tesoro rey paraguas, me temo que ni siquiera quedará una escoria. Wang Mutian Wang Moli Zhou se echó a reír. El rey crecimiento Moli King asintió. Eso es correcto. Solo la cara gravemente herida de Moli allí es fea. Si ese mal es tan fácilmente recibido por Moli Red, eso no significa que sea demasiado incompetente. Moli hon dijo con orgullo. Mi paraguas del tesoro contiene miles de poderes. Cualquier cosa succionada será aplastada y no quedará nada. El malvado teme que no quede nada de escoria ahora, ja ja ja. Otros reyes también se rieron, o, a excepción de Moli ahí, no se rió. El pequeño Fénix, de pie sobre el hombro de Vaisufzen, dijo desdeñosamente. Varios idiotas pensaron que tal cosa podría detener la metamorfosis muerta dentro del paraguas del tesoro. El espacio interior es grande, y Wu Yan está suspendido en él. Varios secretos de órganos, varios rayos de Feng Shui en él. Van 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 van. Hubo explosiones de explosiones. Wu Yan dejó que este desastre desordenado lo golpeara, con una mirada de decepción, pensé que había algo en eso, ¿era ese el caso? Así que no hay necesidad de existir, dijo fríamente Wu Yan. La luz del color negro salió de su cuerpo, e instantáneamente llenó todo el espacio interior, y aparecieron grietas a su alrededor. Afuera, molía y seguía sonriendo con orgullo, ja ja, el malvado debe estar muerto. Debe estar muerto. Moli Shou y Moli Kina sintieron. Solo el herido molía y abrió mucho los ojos, y miró el paraguas del tesoro y gritó. Mira. Auzu punto con vi grietas en la superficie del paraguas del tesoro, y la interminable luz negra de color se desbordó. Moli on gritó con horror. Mi paraguas del tesoro, ¿qué está pasando, ah? Hubo un grito de dolor rojo mágico, y una sangre brotó. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido de explosión, y todo el paraguas del tesoro explotó, convirtiéndose en fragmentos. Bueno, Magic Red fue una bocanada de sangre otra vez. El arma mágica natal fue destruida, y su participación fue demasiado grande, lo que equivale a abolir su vida media. Después de que el paraguas del tesoro explotó, apareció la figura de Wu Yan. Tu demonio, Magic Red señaló a Wu Yan y dijo con dolor, has arruinado mi paraguas del tesoro, Wu Yan dijo débilmente, ¿qué basura utilizas? Así es, ¿tienen ustedes dos habilidades para mostrar? Date prisa. Moli Shou y Moli King estaban conmocionados en sus corazones, y Wu Yan ya no podía ser subestimado. La fuerza de este demonio malvado era terrible. Pero en la superficie, todavía eran arrogantes, Moli Shou gritó. Demonio, estás buscando la muerte. ¿De verdad crees que te tenemos miedo? Siguió Moli King. Wu Yan dibujó sus orejas con una mano y dijo muy débilmente. Una espada de juguete, otra jugando con serpientes, dos basuras. No fuerces y fuerces, ni te apures, o llegarás demasiado tarde para mostrarla más tarde. No puedes seguir el ritmo de la mierda, y ese eres tú. Tanto Moli Shou como Moli King odian tales insultos. Supongamos que mi espada es una espada de juguete, vamos a morir, gritó Moli Shou y sacó la espada. La espada exudaba un estallido de luz fría, y disparó hacia Wu Yan de forma autónoma. No llame serpiente a mi dragón, es un dragón, gritó Moli King, y el pequeño dragón rojo envuelto alrededor de su brazo rugió mientras volaba hacia Wu Yan. Mirando la espada veloz, la mano derecha de Wu Yan se estiró hacia el frente, y su dedo medio se apoyó contra la punta de la espada. ¡Ah, ah! Gritó Moli Shou, lanzando su espada. Pero no importa cómo comenzó, la espada simplemente no podía avanzar. Rugido, rugido. Xiao Chilong se hizo más grande, de al menos 10 metros de longitud, abrió la boca con sangre y mordió a Wu Yan. Los animales deben parecerse a los animales. Este no es un lugar para que te disperses. La mano izquierda de Wu Yan fue empujada hacia arriba, y una luz negra golpeó, y la luz negra se convirtió en una cuerda negra de color, y en un abrir y cerrar de ojos, la boca de Chilong se enredó. Chilong luchó por caótico, pero no importa lo que hizo, no pudo romper la cuerda negra de color que le ataba la boca. Mi Baolong, gritó Moli King, aléjate rápido. Es realmente una basura. Todavía tengo algunas expectativas para esto. Wu Yan sacudió la cabeza. Está destruido. ¡Bum! En el sonido de la explosión, la espada fue rota por el dedo medio de Wu Yan. El dragón rojo fue destrozado en varios cientos de pedazos por la cuerda negra de color de Wu Yan, y la carne voló. ¡Ah! Moli Solu y Moli King gritaron al mismo tiempo, chorreando sangre. Wu Yan miró a los cuatro. No deberías tener nada que mostrar ahora, entonces soy yo, lo mostraré. Los cuatro reyes gravemente heridos se miraron, este mal es demasiado terrible. Su arma mágica del destino se destruyó tan fácilmente, y quedarse aquí, no es el arma mágica del destino la que se destruye, pero todos se destruyen. Sin dudarlo, los cuatro se giraron al mismo tiempo y volaron hacia adelante. Mirando a los cuatro reyes celestiales que huyeron después de darse la vuelta, Wu Yan se rió y dijo. Ustedes no pueden hacer esto. ¿Por qué quieren escapar? Sus cuatro reyes celestiales están llorando. Las cuatro personas que escaparon estaban pensando en sus corazones que cosas como sus nombres llorarían cuando lloraran, y no importa cómo lloren, no es tan importante como sus vidas. Parece que ya no te importan esas cosas, pero ¿crees que puedes escapar? Se rió Wu Yan. Los cuatro reyes celestiales tomaron la energía de comer leche y se quedaron sin vida. ¿Cómo sabes si no lo pruebas? La figura de Wu Yan parpadeó y desapareció en su lugar. Aunque el mundo es grande, pero no hay lugar para que escapes, tu vida sigue siendo obediente. La voz fría llegó a los oídos de los cuatro. Los ojos de los cuatro reyes celestiales se ensanchan, ¿por qué? ¿Cómo podría ser tan rápido? Wu Yan ya estaba frente a ellos. Siniestro, estamos tan inquietos, estamos en el cielo, ¿ah? A. Antes de que terminaran las palabras de Moliai, una luz negra atravesó la armadura de su cuerpo y atravesó su corazón. A. El Moliai gritó de dolor, la sangre en su corazón se desbordó y las grietas de color negro comenzaron a impregnar su cuerpo. ¿Ban? En el sonido del grito de Moliai, explotó, salpicando carne y sangre, salpicando a los otros tres reyes celestiales. Los otros tres reyes celestiales se cerraron por completo y obligaron a su respiración a detenerse. Moliai murió así. Bueno, sus vidas son las mismas, están en manos de ese malhechor. Mientras él esté dispuesto, puede dejar que los tres sigan el mar ritual en cualquier momento. Reconociendo esto, los tres reyes celestiales son miedos inexplicables, no quieren morir. Aunque como dioses, han existido durante mucho tiempo, pero esto no significa que tengan suficiente vida, no quieren morir. La arrogancia y la arrogancia anteriores desaparecieron en los rostros de las tres personas, y entraron en pánico. Wu Yan dijo a la ligera. Su expresión realmente me decepcionó, ¿qué pasa con la arrogancia anterior? ¿Cómo te atreves a ser arrogante? Moliai era arrogante justo ahora, y explotó al instante. Dios mío, no nos atrevemos, dijo Moliai con respeto. ¿Dios grande? Ja ja ja, Wu Yan se rió. Antes, era un mordisco malvado. Eso fue porque no conocíamos a Tarzán, ofendimos al gran dios y le pedimos al gran dios que nos perdonara la vida, dijo Molikin con la cabeza baja. Sí, sí, Dios, por favor perdónanos nuestras vidas, siguió Molion. Ante una gran fuerza, el negro puede volverse blanco, el blanco también puede volverse negro, lo correcto puede volverse incorrecto y lo incorrecto puede volverse correcto. No hay ninguna razón, la razón es solo un juguete en manos de los fuertes. La fuerza de Wu Yan hizo que los tres reyes celestiales restantes solo lo hicieran. Wu Yan sacudió la cabeza. Mira el sexo de tu perro. ¿Perro sexo? Esta frase hizo que los tres sintieran humillación y enojo por un tiempo. ¿Esto dice que son perros? Pero incluso si se decía que eran perros, no tenían poder. Luz de Wu Yan esbozó una sonrisa juguetona. ¿Quieres vivir? Piensa. También pídele al dios de sobra. Los tres dijeron al mismo tiempo. Auzhu.com Wu Yan se echó a reír, tocando sus dedos y haciendo un sonido muy rítmico. Esa voz puso nerviosos a los tres reyes que habían asustado a los perros. Estaban nerviosos y querían hablar, pero no podían emitir ningún sonido. Solo una persona puede vivir, dijo Wu Yan con una sonrisa, usted puede decidir quién es. Solo. Solo una persona puede vivir, luego las otras dos deben morir. Si es así. Molly Show y Molly On comenzaron a atacar a Molly King en el medio. Molly King quería contraatacar, pero era demasiado tarde y fue golpeado por el poder de Molly Show y el rojo mágico. Molly King también es desafortunado, parado en la posición media, luego Molly Show y Molly Red parado afuera no pueden matarte, ¿quién más? Tú, tú, llamó Molly King con dolor. Rey del crecimiento, lo siento, solo podemos vivir uno y no podemos evitarlo, dijo Molly Show, lo siento. Los magos rojos extendieron sus manos. Lo siento mucho. Molly King fue asesinado por los dos de esta manera, ahora quedan Molly Show y Molly Red. Rey celestial, empecemos, solo podemos vivir uno. La intención asesina y la crueldad de Molly On. Molly Show se burló. Cuéntame más sobre el cielo, creo que estás mejor en suicidio, para que podamos salvarnos de matar. ¿Suicidio? ¿Qué estás bromeando? ¿Eres tú quien murió? Molly John gritó y voló hacia Molly Show. No sé si vivo o muero, déjame terminar contigo, gritó Molly Show. Las dos partes lucharon juntas, se llamaba Feroz, y las dos partes parecían tener la enemistad de matar a su padre. Cualquier colega es un mao, solo su propia vida es lo más importante. ¿Amistad por tanto tiempo? Los inmortales son inherentemente indiferentes, y la amistad es un cabello. Bai Shuzhen, que estaba mirando abajo, una vez más sintió el mal gusto de Wu Yang. Todos pueden adivinar que al final, definitivamente no habrá un rey del cielo capaz de sobrevivir, y Wu Yang lo hizo solo para darle esperanza y luego dejarlo desesperar. ¿Qué manera tan terrible? El pequeño Fénix dijo, este tipo es realmente anormal. Incluso dejó que esos idiotas se mataran entre sí, y el que sobrevivió por casualidad definitivamente será asesinado por él. Jugará. Después de la muerte de Molly Home y Molly Show, Molly Home finalmente tuvo suerte y ganó el truco, y agarró el cuello de Molly Show con ambas manos. Vete a la muerte, ve a la muerte, ve a la muerte, gritó Molly On. Ah, Molly Show cerró los ojos. Wow, wow, Molly On aflojó el cuerpo de Molly Show y siguió gritando, Yo, gané, yo, soy la persona viva, soy la persona viva, jaja, jaja, pop, pop, pop. Wu Yang aplaudió. Felicidades, ganaste la victoria final. Gracias, gran dios. Morion miró a Wu Yang. Gracias por qué. Lo ganaste tú mismo, se rió Wu Yang. Yo, ¿puedo irme ahora? Gran dios. Morion arrastró su cuerpo gravemente herido y cansado y preguntó con fuerza. ¿Dejar? ¿A dónde vas? ¿No está muriendo el gran dios? Wu Yang la agarró del pelo y dijo, no digas, ¿alguna vez dije algo así? Wu Yang la agarró del pelo y dijo, ¿dije eso? Obviamente lo dijiste justo ahora. Morion dijo rápidamente, Dios mío, te has olvidado. Lo dijiste. Solo una persona puede sobrevivir, y ahora soy el único, y debería vivir, sí. Wu Yang se dio cuenta de repente. Recordé, dije, que solo una persona puede sobrevivir. Solo piénsalo, solo piénsalo, Morion parecía aliviado. Lo estás haciendo muy bien. Quiero alabarte Wu Yang miró a Morion. Dios mío, no se necesitan cumplidos, tú, ¿puedes dejarme ir? Wu Yang negó con la cabeza, esto no está bien. Los otros tres reyes celestiales todavía están esperando que te vayas. Cuatro personas pueden hacer una mesa de majón. Dios mío, ¿qué quieres decir con, no dijiste que me perdonaste? Dijo con fluidez Morion. Wu Yang sonrió. Dije que solo una persona puede vivir, esa persona, soy yo, ¿entiendes ahora? Los ojos de Morion se abrieron, Dios mío, tú, no estés bromeando. ¿Quién te está tomando el pelo? Dijo Wu Yang a la ligera, soy el dios que te dio la muerte ahora, y debes sentirte extremadamente glorioso. Gran dios, no puede ser así, no puede ser así. Wu Yang solo sonrió y señaló a Morion. Ah, en el sonido del grito, Morion explotó directamente en su lugar. Wu Yang levantó el patrón de extinción del dragón y se dijo a sí mismo. Oh, de todos modos, también me da un poco de diversión. Aunque es solo un grupo de basura, la basura también puede usarse como desecho. Bai Suzen y otros que los miraron parecían realmente como eran. ¿Cómo podría Wu Yang irse solo? Varias personas de Yang ian volaron a Wu Yang, y Yang ian dijo. Esta vez, el odio entre el cielo y el cielo es aún mayor. El rey dragón, Leigon y los cuatro reyes celestiales han sido asesinados por usted. Wu Yang extendió sus manos, su rostro indiferente, no importa, el llamado cielo es solo un montón de patas de perro. Tengo miedo de Wu Yang. Los ojos de Xiao Qing brillaron y gritaron. Wu Yang, quiero que tengas tanto orgullo y no pongas nada en mis ojos. Bai Suzen sacudió levemente la cabeza. Sé que eres excelente, pero siempre tienes cuidado. Xiao Qian y Yang ian asintieron y aceptaron las palabras de Bai Suzen. Después de todo, navegaron cuidadosamente durante miles de años. La expresión de color de Wu Yang es un poco despectiva, y no necesita tener cuidado con una organización como Tianting. El pequeño Fénix tarareó. Pervertido, ¿no esperas a que vengan esas patas de perro? Oye, ¿puedes llamarme un pervertido? Lo llamaré. Bueno, es mi culpa preocuparme por esto con un niño que no ha crecido. Wu Yang sacudió la cabeza. Ah, eres un pervertido, dijiste que era un niño que no estaba creciendo. Gritó enojado Little Fénix. Ella es un dios fénix digno, no una niña que no ha crecido. Wu Yang levantó una ceja. Quien habla dice quien quiera. Ah, pervertido. Maestro Fengxen, cálmate, cálmate Bai Suzen consoló, Wu Yang es así, no te preocupas por él. ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que Wu Yang es una persona vulgar y pervertida? El pequeño Fénix resopló, no me preocuparé por él. Yang Yang miró a Wu Yang y preguntó. El maestro Fengxen tiene razón. No puedes esperar a que la gente en la corte celestial se meta en problemas. ¿Qué haces? Auzhu.com. Wu Yang sonrió. Es solo jugar con ellos temporalmente. Entonces, ¿cuándo vas a jugar? Mirando tu apariencia, parece que realmente no quiero que juegue más. Luego iré y le daré un buen trato a Tian Tian. Wu Yang levantó la vista y miró al cielo. Xiao Qin dijo con entusiasmo. Está bien, está bien, he visto a esas personas en Tian Ting infelices, pensando que son superiores, de hecho, todos son hombres y mujeres. Lo que esto dice es que toda la corte del cielo se ha oscurecido, pero hay que decir que el negro es bueno. Bai Shuzhen le dio a Xiaokin una mirada, y Xiaokin inmediatamente escupió su lengua barra cabeza y dejó de hablar. ¿Sangon, hablas en serio? Preguntó Xiaokian. Wu Yang dijo seriamente. Yo Wu Yang nunca dice mentiras. Para tales palabras, varias personas presentes le dieron una mirada a Wu Yang, ¿cómo tuvo el coraje de decir palabras tan desvergonzadas? Wu Yang tosió. ¿Qué haces mirándome así? Me avergonzaré. ¿Estarías avergonzado? El cielo se caerá. Wu Yang continuó. Hablo en serio, y la batalla con el cielo llegará tarde o temprano. No me gusta esperar a que llegue. Quiero que llegue. Varias personas escucharon la seriedad del tono de Wu Yang. Obviamente en este momento, Wu Yang estaba diciendo la verdad. Bai Shuzhen preguntó. ¿Cómo tomas la iniciativa? Es muy simple. Fui directo al cielo. Este es el más simple y el más grosero. Wu Yang continuó. Antes de que San Wu concausara problemas en Tiangong, ahora Wu Yang está en problemas con Tiangong. Sin embargo, el mono de San Wu concausó problemas en Tiangong no dañó la causa raíz, y hoy Wu Yang destruirá completamente a Tiangong. Las palabras de Wu Yang hicieron que Xiao Qiang se quedara a unas pocas personas por un tiempo, una declaración dominante. Si la mayoría de la gente dice tales cosas, serán tratados como locos o tontos. Pero hablando desde la boca de Wu Yang, no tenían mucha sospecha, Wu Yang tenía esta fuerza. ¿Realmente quieres hacer esto? Preguntó Yan Yan. Sí. ¿Cuándo estás? Ahora. ¿Ahora? Solo dije que se iba a hacer, esto es demasiado rápido. Wu Yang asintió. Ya no planeo tocar esto lentamente. Sangon, iré contigo, dijo Xiao Qiang. Wu Yang me lleva, siguió Xiao Qiang. Bai Suzen también dijo, Wu Yang, vamos juntos. Cielo, debería ir a ver Yan Yan sonrió. El pequeño Fénix dijo con orgullo, Cielo, iré a ver estas escorias. Wu Yang dijo, ninguno de ustedes tiene permitido ir. ¿Puedo ir solo? No. Varias personas dijeron al mismo tiempo, dejar ir a Wu Yang solo, no pueden estar seguros. Vamos contigo, de lo contrario no irás al cielo. Wu Yang sonrió y dijo. Este tipo de cosas no te soporta. Wu Yang dijo con una sonrisa. Este tipo de cosas no te pueden soportar. Varios miembros de Bai Suzen sintieron inconscientemente, Wu Yang debe tener alguna conspiración. Pero aún era tarde. ¿Qué vas a hacer? Antes de que se terminaran las palabras, varias personas descubrieron que sus cuerpos no podían moverse y fueron retenidos por una fuerza invisible, a excepción de Little Phonics. Pero las palabras aún se pueden decir. Wu Yang, ¿qué hiciste? Date prisa y déjanos ir, gritó Yang Ian insatisfecho, retorciendo su cuerpo, tratando de liberarse de la restricción. Bai Suzen, Xiaokin y Xiaokian también están luchando, aunque no tienen ningún efecto. La fuerza de Wu Yang, ¿cuántos de ellos pueden liberarse? Wu Yang, déjame ir. Bai Suzen miró a Wu Yang, ¿te ves así? Horrible. Xiaokin también estaba insatisfecho y gritó. Wu Yang, ¿qué vas a hacer? Rápidamente déjanos ir. Sangon, suéltanos. El pequeño Phonics que no está atado es afortunado de no estar atado. Ella dijo, ¿ustedes cambian, qué quieren hacer? Trátenlos a todos así. La pequeña Phonics quería decir pervertida, pero Wu Yang la describió previamente como una niña que no ha crecido, así que para mostrar su madurez, decidió no llamar a Wu Yang pervertida. Muchas gracias, este pervertido muerto. Wu Yang extendió su mano y dijo, De ninguna manera, si no lo hacen, definitivamente irán al cielo conmigo. Wu Yang, ¿qué quieres decir? ¿No podemos ir todos al cielo contigo? Yang Ian estaba extremadamente insatisfecho. No nos menosprecies. Las palabras de Yang Shun fueron aprobadas por Bai Shuzhen, Xiao Qian y Xiao Qing, quienes se apresuraron hacia Wu Yang Kou. ¿No tenemos las calificaciones para apoyarlo? Eres un macho. Las mujeres son la mitad del cielo ahora, ¿por qué no podemos dejarnos ir? Wu Yang, si eres un hombre, déjanos ir. Con respecto a esto, Wu Yang se tocó la nariz con calma, lo que tú digas, no puedes ir de todos modos. Abominable. Wu Yang continuó, una vez que pelé, es posible que no pueda cuidarte. No te preocupes, podemos protegernos, gritó Yang Ian. Solo. Wu Yang sacudió la cabeza. De todos modos, ustedes no pueden hacerlo, muchachos, quédense aquí y esperen a que regrese. Cuando regrese, pueden regañarme. Bastardo. Los cuatro estaban muy indefensos. Al ver la apariencia de Wu Yang, definitivamente no los llevaría al cielo. ¿De qué sirve regañarte? Chico, vuelve a salvo por mí, gritó Yang Ian. Sangon, debe ser bueno. Wu Yang, bastardo, debes volver bien. Wu Yang se echó a reír. Relájese y descanse, volveré bien, nunca habrá lo más mínimo. A uzu.com con un movimiento de la mano de Wu Yang, apareció una capa de máscara azul de color y los rodeó. En la máscara azul de color, se han levantado las restricciones de las cuatro mujeres, pero no pueden romper la máscara azul de color, y solo pueden permanecer aquí obedientemente. Bueno, quédate aquí sin ningún problema. Me fui. Wu Yang sonrió con los cuatro. Pequeño dios de Fengxen, vámonos, gritó Wu Yang, se convirtió en una luz blanca y voló. No me llames Phoenix pequeña Loli, chico. El pequeño Phoenix gritó y se convirtió en una llama para seguir. Al ver irse a Wu Yang y Little Phoenix, algunas personas todavía estaban muy confundidas, aunque sabían que Wu Yang estaba haciendo esto por su seguridad, todos estaban molestos. Sin embargo, todavía me preocupa la seguridad de Wu Yang. ¿Contra Wu Tian? Incluso si la fuerza de Wu Yang es extraordinaria, es muy tranquilizador. Xiang Gong obviamente fue con el señor Fengxen, de verdad. Xiao Qian asomó los labios, y había un indicio de resentimiento en el color de Dios. El maestro Fengxen aún no ha crecido, así que los tomó, pero no nos llevó a nosotros, Wu Yang. Obviamente, Bai Suzen también estaba insatisfecho. Yang Yang resopló. ¿Qué demonios tiene el cerebro de ese tipo, infierno? Xiao Qing miró la máscara de Lan y dijo. Rompamos esta máscara y vámonos al cielo. Bai Suzen sacudió la cabeza. Xiao Qing, ¿crees que esto es posible? Rompa esta capa de máscara establecida por Wu Yang, piense demasiado. Hermana, no es posible. Si los cuatro unimos fuerzas, debería estar bien, esta máscara se ve así, dijo Xiao Qing. Yang Yang y Xiao Qian estuvieron sin palabras por un tiempo, ¿cómo decirlo tan simple? Durante la última batalla entre Wu Yang y San Wukong, Wu Yang puso la misma máscara para los dos, y la máscara puede resistir el poder de los dos hombres que luchan. Se puede ver cuán fuerte es la defensa del sexo de esta máscara. Incluso si los cuatro unen fuerzas, la posibilidad de romperlo es cero. Wu Yang y Little Phoenix volaban muy rápido en el cielo, y ambos ocultaron el aliento. Al acercarse a Nan Tianmen, Wu Yang se detuvo. ¿Por qué te detuviste? Preguntó el pequeño Phoenix. Nos convertimos en cosas sutiles y nos colamos, dijo Wu Yang. ¿Qué? Escurrirse. ¿Me estás tomando el pelo? El pequeño Phoenix estaba lleno de asombro. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un ratón? El noble Phoenix nunca desdeña entrar a escondidas. Wu Yang miró a pequeño Phoenix, y su autoestima era alta, ¿pero de qué sirve? Wu Yang, si eres un hombre fuerte con autoestima, debes volar erguido hacia Nan Tianmen y anunciar en voz alta a las patas de perro que vas a destruir el cielo. Wu Yang solo salió con una leve frase. ¿Tu coeficiente intelectual es solo 5? Entonces, atrévete a decir esas palabras, realmente dudo a dónde se ha ido tu cerebro. Las palabras de Wu Yang casi enojaron al pequeño Phoenix. Bastardo, ¿de qué estás hablando? No tienes cerebro. Maldita sea, quiero matarte. Wu Yang no miró al pequeño Phoenix enojado, la niña no podía ser demasiado mimada, de lo contrario la princesa se enfermaría fácilmente. Las cosas delgadas que no cambian son tan pequeñas como quieras, puedes enfrentarlas directamente. Después de todo, eres el dios Phoenix y puedes matarlas a todas. Después de que Wu Yang terminó de hablar, la luz blanca de color parpadeó en un pequeño mosquito blanco de color y voló hacia los hombres de Nan Tian enfrente. Si vamos a la guerra directamente, muchas cosas buenas en los cielos definitivamente se romperán durante la batalla. Entra primero y busca cosas buenas. Esto es lo que piensa Wu Yang. Al ver a Wu Yang convertirse en un mosquito y volar hacia los hombres de Nan Tian, la ira del pequeño Phoenix, metamorfosis de la muerte abominable, atrévete a hablarle así. Abominable, 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 no esperes a que crezca, de lo contrario te golpearé en el suelo y me rascaré la cabeza. Después de regañar ferozmente a Wu Yang, pequeño Phoenix trató de calmarse. Calma, 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 no te enfades. Es totalmente indigno enojarse por ese pervertido. El pequeño Phoenix quería volar directamente a Nan Tian Men. La llama se desvaneció, destruyendo a todos los Nan Tian Men y luego matándolo. Sin embargo, tal idea no se puede lograr en absoluto ahora. Ahora ella está demasiado lejos de la cima. Ah, quiero crecer rápidamente, gritó Little Phoenix. Que ese pervertido muerto sepa que soy genial. La llama parpadeó y el cuerpo del pequeño Phoenix continuó encogiéndose, llegando a ser del tamaño de un colibrí. Si no miras de cerca, no lo notarás. La pequeña Phoenix se sintió muy ofendida, y su digno dios Phoenix resultó ser así. Es todo ese error pervertido. Exclamó Little Phoenix. Todo es así, así que no te quejes, así que la niña es la niña y no es madura en absoluto, sonó la voz de Wu Yang en el oído del pequeño Phoenix. Little Phoenix se sobresaltó, miró hacia un lado y vio que el mosquito color blanco que Wu Yang había cambiado estaba a su lado. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Feng Wang con enojo. ¿Ya no te vas? En este punto de distancia, puedo llegar en un instante. Además, no puedo estar seguro de que no puedes dejarte solo. El pequeño Phoenix tarareó. ¿Quién quiere que te sientas aliviado? ¿Crees que tendré algún problema? Aunque dijo esto en su boca, Xiao Feng estaba pensando en su corazón que todavía había algo de conciencia al calcular esta anormalidad. Pero en una palabra de Wu Yang, casi mata a Little Phoenix. Si no estás a tu lado, eres tan débil que te atrapan y te comen, ¿qué puedes hacer? Wu Yang fingió estar fingiendo. Ah, bastardo. El cabello frito del pequeño Phoenix. Cálmate, solo una broma, ¿por qué ser tan serio? Tú, chico, muere. El pequeño Phoenix gritó y se estrelló contra Wu Yang. Wu Yang lo evitó fácilmente, ¿no puede ser tan ingenuo? ¿Puede ser tan maduro como yo? Maduro, un fantasma de cabeza grande, pervertido. Vamos. Simplemente no te acompañe. Aún así, Little Phoenix y Wu Yang volaron hacia Nan Tianmen. Wu Yang y Little Phoenix volaron a la cima de Nan Tianmen. Solo hay una docena de soldados celestiales que lo custodian. La vaca no impresiona a ningún hada. Pero esto es comprensible. Nan Tianmen está custodiado por el dios Erlang Yangian y los cuatro reyes celestiales. Los tres ojos de Yang Yang fueron asesinados por Wu Yang, y los cuatro reyes celestiales también fueron asesinados por Wu Yang hace unas horas. Estos guardianes fueron asesinados, y la defensa de Nan Tianmen fue naturalmente relajada. Auzhu.com. Wu Yang y Little Phoenix volaron directamente hacia Nan Tianmen, y los soldados vigilados no lo encontraron en absoluto. Tian Gong es de hecho un lujo, pero Wu Yang ve demasiado sobre ese lujo. De todos modos, eso es todo. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó el pequeño Phoenix. Esto, naturalmente, para buscar algunas cosas buenas, de lo contrario pensaste que me estaba infiltrando para hacer algo. Corte. ¿Qué bien puede tener este lugar? Little Phoenix fue muy desdeñoso. Wu Yang solo sonrió. Después de todo, es el cielo, incluso si es un lugar de basura, debe haber algo bueno. El primero es el elixir en el horno de alquimia de Taizang Lao Hun. Entonces debe ser Tao Tao. Este es el mundo del mito de la dinastía, por lo que Shian Dan y Tao Tao son definitivamente los mejores y los más auténticos. Pero es tan grande aquí. ¿Cómo vas a encontrar las supuestas cosas buenas en tu boca? ¿Lo encontraremos lentamente? ¿Cuándo deberíamos encontrarlo? El pequeño Phoenix despreciaba, parecía indicar que Wu Yang no tenía cerebro. Wu Yang le dio una mirada al pequeño Phoenix. ¿Qué tipo de mirada tienes? El pequeño Phoenix soplomao de nuevo, odio. Desde los ojos de Wu Yang, Little Phoenix sintió ridículo y desprecio por ella, este pervertido muerto. Pequeña Loli, calculo que solo tienes cinco coeficientes intelectuales, suspiró Wu Yang, los coeficientes intelectuales como si realmente me preocuparan mucho por tu futuro. Ah, ¿qué quieres decir? ¿Bastardo? El pequeño Phoenix estaba enojado y sintió como un volcán en erupción. Si no fuera por Wu Yang, definitivamente habría cocinado a Wu Yang. ¿Cómo atreverse a reírse de su coeficiente intelectual? Wu Yang solo sonrió y dijo, Pequeño dios de Fengxen, no es suficiente tener un poder fuerte, pero también necesitas una buena mente, de lo contrario, es solo un marido imprudente. Tómate por ejemplo. En la cima tú, eres bastante bueno, ¿verdad? Eso es naturaleza. Dijo Little Phoenix con orgullo. ¿Pero el resultado? ¿El resultado? Wu Yang dijo con una sonrisa, Estas personas te aplastaron. ¿Eso es porque tienen mucha gente, solos? Wu Yang no esperó a que Xiao Feng terminara de hablar, e interrumpió directamente. No digas que hay muchos otros. Si pierdes, perderás. Después de todo, tu coeficiente intelectual no es suficiente. Ah, si hablas de mi coeficiente intelectual, peleo contigo. Ya sea que lo diga o no, esto es un hecho. Si puedes ser más inteligente, no creo que seas tan miserable. Eres pervertido, abominable. El Pequeño Fénix se quedó sin palabras. Si ella fuera más inteligente entonces, tal vez no sería así. Wu Yang agitó su mano y dijo, Olvídalo, no revelaré tu triste pasado. Pero ten la seguridad de que no tienes que preocuparte por ser intimidado por problemas de coeficiente intelectual. Solo sígueme y mi coeficiente intelectual te llevará a volar. Bastardo, ¿Quieres decir que tienes un coeficiente intelectual alto? Creo que eres un tonto con solo 5 coeficientes intelectuales. Maldición, realmente quiero deshacerme de ti. A Wu Yang no le importó. Continuemos con el tema en este momento. Es muy simple encontrar un lugar con un bebé. Simplemente explórelo con energía mental. ¿Poder espiritual? El Pequeño Fénix se congeló, y ella, ¿por qué no pensó? ¿Existe realmente un problema con su coeficiente intelectual? No, no hay absolutamente ningún problema con su coeficiente intelectual, absolutamente no. Wu Yang cerró los ojos, liberó su poder mental y buscó en todo el Tiangong, buscando el Palacio Tou de Taizang Lao Hun. Primero ve al Palacio de Ouzon, luego ve a Taoyuan. El Pequeño Colibri transformado por Little Fénix está esperando. Wu Yang abrió los ojos y Little Fénix inmediatamente preguntó, ¿Lo encontraste? No, ¿Qué? No. Gritó Little Fénix, pero su tono parecía un poco excitado. Por supuesto que estaba emocionada, para poder ridiculizar a Wu Yang por un tiempo, y Wu Yang siempre la ridiculizó. Su corazón estaba lleno de resentimiento. Ja ja ja, no lo encontraste. ¿No es genial tu fuerza mental? ¿Por qué no lo encontraste, chico inútil, córtalo, sabes alardear? Wu Yang se rió y dijo, ¿Solo bromeo contigo, crees que no puedo encontrarlo? Tú, lo encontraste. Las palabras de Little Fénix eran un poco rígidas, y ella se habría burlado de las palabras de Wu Yang, por lo que se las tragó, una comparación incómoda. Wu Yang sonrió y dijo, ¿Te decepcionó? ¿Cómo, es posible que no lo haga? ¿Quieres ridiculizarme ferozmente? Continúa, Fengx en Little Oli, dijo Wu Yang con una sonrisa, lentamente maldad en su voz. El pequeño Fénix estaba tan enojado, ah, tío. Me parece que no solo no eres lo suficientemente bueno en inteligencia, sino que también eres inmaduro. No eres así en absoluto. Realmente tienes que aprender más conmigo. Soy un cabezota, gilipollas, odias. Algún día te haré saber lo bueno que soy. Oh, espero. Escuchando el tono descuidado de Wu Yang, Little Fénix prometió en secreto en su corazón, esperar y ver. Los deseos extremos se han vuelto más fuertes. Ven conmigo. Vayamos al palacio Zudu. Esos elixir nos están esperando. ¿A quién le importa? ¿Puedes crecer, ¿te importa? Esto, zumbido. Wu Yang y Little Fénix se pelearon y volaron hacia el palacio de Dothon rápidamente. Un palacio ha aparecido frente a los dos, con los tres personajes palacio de Dothon escritos en él. Aquí, saltó el pequeño Fénix. Solo había dos niños parados y vigilando fuera de la puerta del palacio del palacio Dothon, y los demás no fueron vistos. Wu Yang y Little Fénix volaron sobre un niño y atacaron al mismo tiempo. Ah, los dos muchachos gritaron al mismo tiempo, luego cayeron al suelo suavemente. Wu Yang y Little Fénix aparecieron en su estatura y restauraron su apariencia original. Vaya, ahógame, aún se ve bien, exhaló el pequeño Fénix. Wu Yang torció el cuello y dijo, Entremos, el bebé nos está esperando. Uh, Little Fénix también estaba emocionado. Entraron Wu Yang y el pequeño Fénix. Lo primero que me llamó la atención fue el enorme horno negro de alquimia color colocado en el centro del pasillo. Wu Yang no tiene interés en este horno de alquimia. Solo quería darse prisa para encontrar esos elixir ahora. Pero en un círculo alrededor del palacio de Dothon, no se encontró el llamado elixir. Auzhu.com donde escondió el viejo Taizan Laojun el elixir. Susurró Wu Yang. ¿Lo llevas contigo? Se estima que debido al incidente de San Wukong, Taizan Laojun no se atrevió a ponerlo en el palacio Tudou. Si es así, esta no es una buena noticia para Wu Yang. Wu Yang, no hay tal cosa como un elixir aquí, murmuró Little Fénix. Esto. Wu Yang consideró que Taizan Laojun no debería llevar todo el elixir con él, y debería estar escondido en el palacio Tudou. Xiandan debe haber estado oculto. Dado que es Xiandan, no puede ser tan fácil de encontrar. Pero es imposible escapar de mis ojos y dejarme buscarlo. Wu Yang cerró los ojos, usó su poder mental nuevamente y lo extendió a cada rincón del palacio Toso, buscando cuidadosamente. Incluso una pulga, Wu Yang puede saber que es hombre o mujer. Escondido allí, pensé que lo llevaba con él, jajaja Wu Yang abrió los ojos. ¿Dónde? Solo, no te lo cuento. Tú, pequeño Fénix. Wu Yang caminó hacia el costado del enorme horno de alquimia. Está realmente escondido, está escondido aquí. ¿Dónde? Mirando hacia adelante. Wu Yang dio una bebida fría, sus manos lentamente levantadas hacia arriba. Una fuerza invisible actuó sobre el horno de alquimia, y el horno de alquimia se movió, y con las manos de Wu Yang, se levantó constantemente. Wu Yang hizo a un lado el horno de alquimia. ¿Nada? Dijo el pequeño Fénix. Wu Yang caminó bajo los pies de cobre que previamente habían sostenido el horno de alquimia, se agachó y luego lo golpeó. ¿Van? Se sacó un pozo del suelo y se expuso una calabaza en el pozo. Ah, calabaza, ¿cuay, Xiandan? Gritó feliz Fénix. Come todo esto, definitivamente te ayudará. Wu Yang abrió la tapa de la calabaza. El pequeño Fénix no tenía la menor tontería, abrió su boca afilada y se liberó de ella una fuerza atractiva. Vi de las calabazas, uno tras otro, el elixir de color dorado salió volando, todo entrando en su boca, al igual que comer frijoles dulces. Wu Yang llegó a las otras dos posiciones, y de la misma manera, hizo dos pozos y sacó las dos calabazas escondidas en su interior. Wu Yang abrió las tapas de estas dos calabazas y las puso frente al pequeño Fénix. Date prisa. No queda una. Los efectos de estos elixir en Wu Yang son muy, muy pequeños, y también es un desperdicio comer. Pero es diferente para Little Fénix. Está creciendo. Este elixir es una gran medicina, que puede promover su crecimiento. 3 de 5 y 2 de 2, Little Fénix se ha comido el elixir de calabaza. El calor irradiaba de su cuerpo, y a la luz del fuego, su cuerpo estaba creciendo a una velocidad que era visible a simple vista. El pequeño Fénix no se detuvo, tragando el elixir en las otras dos calabazas más rápido. El fuego se hacía cada vez más fuerte, y había iluminado todo el salón. El suelo circundante y los pilares de cobre comenzaron a derretirse continuamente bajo la acción del fuerte calor. El cuerpo del pequeño Fénix se está haciendo más y más grande. El pequeño Fénix no era mucho más grande que un pollo. Ahora es tan grande como un adulto. Después de tragar todo el elixir en las dos calabazas, el pequeño Fénix levantó la cabeza e hizo un fuerte grito, el impulso fue magnífico y su cuerpo volvió a crecer. Wu Yan, que había estado mirando, frunció el ceño. Alguien está aquí. Alguien viene, vámonos. Wu Yan dijo rápidamente, había mucho aliento afuera. Ahora no es el momento para un conflicto directo, es necesario entrar en conflicto, sino también comer el durazno. El color blanco brilló, y Wu Yan desapareció en el pasillo con el pequeño Fénix. Unos segundos después de que Wu Yan y Little Fénix desaparecieron, un gran grupo de personas se apresuró, luego abrió los ojos y miró el pasillo irreconocible. La sala principal fue deformada por el calor de la llama del pequeño Fénix, y muchos lugares se volvieron líquidos. ¡Ah, ah! El grito de dolor y pena sonó en el pasillo, mi elixir, mi elixir. Un anciano con barba blanca se apresuró, se arrodilló en el suelo, se llevó una calabaza a la mano y se cayó, sin un elixir. ¡Shiandan, shiandan! El anciano de barba blanca recogió apresuradamente las otras dos calabazas. Es lo mismo que su juicio, todo está vacío. ¡Ah, ah, mi elixir! El viejo hombre de barba blanca suspiró, parecía un padre y una madre muertos, llorando sin lágrimas. Tengo muchas ganas de llorar sin lágrimas. El shiandan de tres cucurbitáceas, que finalmente se hizo, se había ido, se había ido, la angustia era tan grande y el corazón estaba roto. Los soldados celestiales y los generales, que estaban parados en el pasillo, miraron a las tres calabazas vacías con celos y envidia. Tal elixir no tenía oportunidad de comer. Ahora no saben quién fue comido, son envidiosos, celosos y odiosos. Pero mirando a Taishan Laojun, estas personas tienen un sentimiento agradable. Este tipo de psicología probablemente se origina en las cosas que no podemos comer. ¿No es que eres demasiado viejo para perderlo? ¡Ah! Taishan Laojun gritó tres veces, corrió hacia la corona con el pelo blanco y se puso de pie, debo hacer que este tipo que roba el elixir explota con cinco truenos, destroza decenas de miles de cadáveres y se derrumbra. Debe estar todavía en el palacio celestial, deben encontrarlo, ustedes no son rápidos para encontrarme. Gruñó Taishan Laojun. ¿Sí? Todos los soldados celestiales saldrán. Además, notifícame de todos los soldados y generales celestiales, no, todos los dioses en la corte celestial, deja que todos despachen, bloquea todo el palacio celestial por mí, asegúrate de encontrar a ese ladrón de perros. ¿Sí? ¿Cómo sientes que Taishan Laojun es muy arrastrado y deja que todos los dioses lo busquen directamente, sin preguntarle al emperador de Jade? Wu Yan voló rápidamente con el pequeño Fénix, y los dos se volvieron pequeños otra vez. Wu Yan se sintió muy irritante en este momento y se escapó después de robar el elixir. ¡Qué placer es! Demasiado viejo Laojun debe estar tan enojado que explotará. ¿Por qué tienes que ser así? Dijo Little Fénix insatisfecho. ¿Cómo? Siento que mis alas están rígidas y puedo ir a conversar con otros. Mis alas siempre han sido muy duras, está bien, siento que he crecido mucho y esos efectos de elixir aún no son pequeños. La voz de Little Fénix estaba emocionada. Entonces todavía no me das las gracias. ¿Gracias? ¿Alguna pregunta? De hecho, Wu Yan la invitó al palacio Tudou y le dio todo el elixir que encontró. Auzu.com Aunque no quiero admitirlo, este tipo también tiene un buen lado. Ah, ¿qué estás pensando? Este tipo es una metamorfosis absoluta. Uh, gracias a ti, todo ha sido compensado por tu metamorfosis, murmuró Little Fénix. Esto todavía puede pasar. ¿Eso es todo? Bueno, tú ganaste. De repente, una voz como un mosquito sonó al lado de Wu Yan, gracias. Pero Wu Yan lo escuchó y dijo deliberadamente. ¿Dijiste algo? No dije nada, super idiota, ¿te mueres? Gritó Little Fénix, y ella nunca lo volvería a decir. Wu Yan dijo con una sonrisa, tenemos que darnos prisa. El príncipe mayor de Tai Shan Lao Junio ha sido comido por usted. Ahora debe ser volado locamente. Las hadas en la corte celestial probablemente nos estén buscando ahora. No me importa. Es solo un montón de basura. Es bueno decir que todo es basura, pero esta basura, ¿puedes manejarla? Yo, ciertamente puedo Little Fénix dijo culpable. Está bien, si te encuentras con algún soldado o dios de interés o algo así, déjate lidiar con eso. Yo, estoy aquí, estoy aquí, pequeño imbécil, por favor muéstrame. Te dejaré entender que el poder de Fénixen es imparable, continuó el pequeño Fénix cercamente. Wu Yan sonrió, no presumas de B, devuelve B a la vaca, y la vaca necesita tener sexo barra vida. Después de escuchar las palabras de Wu Yan, el pequeño Fénix estaba tan enojado que gritaba enojado. Bastardo, ¿quién? Alardear. SHH. Cállate, hemos llegado a nuestro segundo destino. ¿El segundo destino? Mira hacia abajo. El pequeño Fénix miró y vio que había un denso bosque de duraznos en las nupes y la niebla debajo, brumoso en las nupes y la niebla. Bienvenido a Tao Tao Yuan. Wu Yan y Little Fénix descendieron rápidamente. En el enorme jardín de Tao Yuan, no había guardias, ni vieron a las llamadas siete hadas recogiendo a Pan Tao. Pero esto también es bueno, pero es conveniente para Wu Yan y Little Fénix. Después de aterrizar en el jardín Tao Yuan, Wu Yan y Little Fénix restauraron su aspecto original. Al observar el enorme Tao Tao, se estima que algunos de ellos tienen un gran lavabo. Wu Yan sonrió y dijo, ¿Cómo vas a comer? Hay tantos duraznos aquí. El pequeño Fénix estaba lleno de emoción y dijo, estos duraznos tienen un fuerte poder inmortal, y este bosque de duraznos crece fuera del aura extraída del mundo. Fundamentalmente, el bosque de duraznos es más valioso que el durazno gran valor. Voy a comer de todo. Wu Yan se congeló, ¿Qué quieres decir? Voy a comer este bosque de duraznos, por lo que definitivamente promoverá mi crecimiento. El tono de Little Fénix era urgente y excitado. Wu Yan estaba un poco sin palabras, ¿Qué tal comer esta porción de bosque de duraznos? Es realmente el talento de Nima. Nunca ha habido nadie que coma duraznos. Nunca he oído hablar de comer duraznos. Sin embargo, si realmente comes duraznos, comerás duraznos al mismo tiempo. ¿Está realmente bien? Preguntó Wu Yan. No hay problema, voy a comer. Wu Yan solo pudo decir, Está bien, si crees que está bien, entonces te lo has comido todo, tomaré el viento por ti, date prisa. Wu Yan voló sobre Taolin, mirando hacia adelante, y frunció el ceño. Estos tipos reaccionaron a Tincuai rápidamente, y vieron a un gran número de soldados celestiales volando hacia aquí. El príncipe mayor de Taishan Lao Hun fue robado, lo que conmocionó de inmediato a todo el cielo. Además de que San Wukong hizo tal cosa antes, todavía hay personas que lo hacen. Es tan audaz. Inmortal Dan fue robado. Inmediatamente alguien pensó en Peh, y si se atrevieron a comerlo, se atrevieron a comer Peh. Eso fue lo que hizo San Wukong. Entonces, inmediatamente una gran cantidad de inmortales, soldados celestiales y generales, las grandes tropas se dirigieron hacia Taotaolin. Wu Yan flotaba en el aire, observando a las hadas que se movían rápidamente. Fue Tincuai quien vino, pero eso no cambia mucho. El pequeño fénix que se quedó en el bosque de Taotao hizo un fuerte duet, abrió la boca y una poderosa atracción se liberó de su boca. La vi como el centro, y los duraznos que los rodeaban se sacudieron violentamente, y luego, se arrancaron del suelo y volaron hacia Little Fénix. Digamos que el cuerpo de Little Fénix es del tamaño de dos adultos, y cada uno de los duraznos tiene al menos 5 o 6 pies de altura y es muy robusto. ¿Cómo puede comerlo? Pero tales preocupaciones son obviamente innecesarias. Cada árbol de durazno que vuela a Little Fénix será comprimido en una pequeña parte por la succión liberada de la boca de Little Fénix. El árbol de durazno gigante estaba comprimido en forma de hierba, por lo que Little Fénix podía ingerirlo fácilmente. Wu Yan miró hacia abajo y vio temblar todo el trozo de Taotao Lin. El pequeño fénix hizo un gran ruido. Todos los soldados inmortales volaron y se detuvieron frente a Wu Yan. El fan es malvado, atrévete a actuar aquí. Llegó el sonido de una gran bebida, que era un hombre superfuerte de 5 metros de altura, que sostenía un hacha gigante en su mano y parecía prestigioso. Wu Yan puede adivinar quién es la otra parte al mirar esta figura, debe ser un dios espiritual gigante. Hay muchos otros dioses, que 8 inmortales, Venus también blanca, 28 estrellas, etc. De todos modos, hay muchos dioses. Wu Yan dijo con una sonrisa, ¿Vi que soy un monstruo? Te doy la oportunidad de corregir lo que acabaste decir. No sé que está vivo o muerto, ¿es que robaste el elixir de Taishan Lao Hun? Sí, admitió Wu Yan. ¿Hay algo que esconder para estos tipos? Además, la ocultación tampoco es el estilo de Wu Yan. Todos miraron a Wu Yan de una manera increíble. ¿Era esta persona estúpida o tenía una enfermedad mental peluda? Robando elixir, durante tantos miles de años, un San Wukong lo ha hecho. Ahora hay otro, pero esta persona tiene la habilidad como San Wukong. San Wukong también tiene experiencia, y el Bodhisattva Bodhisattva es su maestro, como Buda. Por lo tanto, el hombre fuerte general hizo algo como robar el elixir, y solo hubo un resultado. No había lugar para el entierro. No, se disipó completamente entre el cielo y la tierra. Es bueno admitirlo. Es un desperdicio de cerebro. Para hacer tal cosa, enfrentarás el castigo de Wu Lei Yong Ding, el alma golpeada por el alma. Te insto a que te aferres a ella. Taiba y Venus regañó a Wu Yan. En su opinión, Wu Yan no tenía absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Wu Yan dibujó sus orejas con una mano. Me has asustado con éxito. Si no pierdes dinero hoy, no puedes decirlo bien. Los dioses en el lado opuesto fueron todos bollos por un tiempo, e incluso escucharon esas palabras. ¿Esta persona los está haciendo reír intencionalmente? Debe ser. Solo cuando los discapacitados mentales se enfrentan a estos dioses, pueden decir esas palabras con discapacidad mental. A uzu.com jajaja, un hada se rió de repente. De esta manera, la atmósfera fue estimulada, y todas las hadas se rieron, jajaja. Wu Yan miró a las hadas sonrientes y dijo a la ligera. Cuando puedes reír, es ahora. Estoy perdonando a un grupo de personas que están a punto de morir. El bosque de duraznos más bajo tiembla cada vez más, y muchos árboles de duraznos se sienten atraídos por la atracción de la boca de Little Fónyx. Al principio, todos estos inmortales prestaron atención al cuerpo de Wu Yan, pero ahora el Tao Tao Lin debajo es tan grande que lo han notado. ¿Qué le pasa a Tao Tao Lin? Gritó Ludong Bin en los ocho inmortales. Alguien abajo. Este demonio no está solo. Él solo está aquí para atraer nuestra atención. Alguien está robándome locotón. Wu Yan resopló, robando Tao Tao. La pequeña Fénix no estaba interesada en esas cosas, pero se tragó el durazno directamente. Bajemos y echemos un vistazo, gritó el dios espíritu gigante. ¿Sí? Vi a un grupo de personas volar hacia el Tao Tao Lin a continuación. ¡Bum! Vi una enorme capa de máscara azul de color que apareció de repente del Tao Tao Lin, protegiendo a todo el Tao Tao Lin. Ah, la pandilla de dioses que iba a revisarlos a todos fue rociada con sangre por la máscara azul color, volando hacia atrás. Todas las hadas se sorprendieron y miraron al Tao Tao Lin cubierto con una máscara hemisférica de color azul. Wu Yan dijo, Las siguientes son cosas importantes, y por favor no se molesten. Lo hiciste. Entonces matarte primero. Estamos divididos en dos equipos, y mataré a este mal, vas a atacar la máscara, romper la máscara y matar al tipo en el Tao Lin. El dios espíritu gigante agitó el hacha grande en su mano y gritó. ¿Sí? Excepto por el dios espíritu gigante, todos los dioses usaron todos sus hechizos mágicos y golpearon la máscara azul color. ¡Bang, bang, bang! El bombardeo suena constantemente, pero solo las ondas en la máscara azul de color fluctúan, y no hay signos de disipación. No mato al hombre sin nombre con un hacha gigante en la mano, demonio malvado, di tu nombre. El dios espíritu gigante sonrió salvajemente. Una persona muerta no necesita saber mucho, solo morir obedientemente. Wu Yan continuó cavando sus oídos. El dios espíritu gigante estaba furioso, demonio, dejaré que tu alma se vaya volando. Después de hablar, el dios espíritu gigante agitó el enorme hacha en su mano y voló hacia Wu Yan. Wu Yan gritó cinco palabras. La extinción del patrón de dragón 3, 0. No quiera perder el tiempo, use el poder poderoso directamente para matar a este llamado dios espiritual gigante de mierda. La luz del color negro brilló, y en el sonido del gemido del dragón, la armadura negra del color cubrió el cuerpo de Wu Yan y lo tiñó de color negro. El dios espíritu gigante vio naturalmente los cambios de Wu Yan, pero ¿qué pasa con eso? Su dios espíritu gigante matará a este demonio malvado hoy. Demonio, ¿crees que puedes cambiar algo si te ves diferente? Mi dios gigante te dice que debajo del hacha de mi dios gigante, nada puede detenerme de un hacha, te partiré por la mitad. El espíritu gigante gritó, y ya había volado a la cara de Wu Yan, y un hacha y el monte Tai fueron cortados hacia la cabeza de Wu Yan. Ve a morir. Clam. Un fuerte ruido sonó aquí, las ondas de sonido visibles se extendieron. Los ojos del jefe miraron fijamente al jefe, y él miró su hacha increíblemente, como, posible. Su gran hacha no dividió al oponente en dos, y no pudo cortarla. Vi la mano de Wu Yan levantada, el dedo índice y el dedo anular, sosteniendo el hacha de un hacha gigante. No importa cuán difícil sea el dios espíritu gigante, no hay forma de derribarlo. Wu Yan levantó la cabeza y dijo a la ligera, ¿no me vas a dividir en dos? Vamos, ¿qué pasa? Ah. El espíritu gigante rugió, presionando el hacha gigante frenéticamente. No lo creía, no lo creía, pero era un dios espiritual gigante, con un poder tremendo. Pero ahora, un pecador demonio desconocido atrapó su hacha con solo dos dedos. Esto debe ser algo mal. No debería ser, maldita sea. La cara de Wu Yan era pausada, tu fuerza es realmente muy pequeña, el dios espíritu gigante tiene razón, realmente insultaste estas tres palabras. Cállate. Debo picarte, claro. La fuerza de Juli para comer leche se agotó, su cara roja se sonrojó y salió sudor, ¿sí? Wu Yan bostezó, oye, puedes darte prisa, ya no puedo dormir, aburrido. Maldito mal aquí. El espíritu gigante gritó y levantó el hacha. Como no hay forma de presionarlo, sáquelo de la mano de Wu Yan y luego sepárelo. Solo se puede decir que la idea del dios espíritu gigante es buena. Porque el hacha gigante estaba inmóvil en los dedos de Wu Yan. No puedo mantenerlo presionado y no puedo levantarlo. Como si Wu Yan tuviera un poderoso imán en su mano, se sintió atraído. ¿Cómo es posible? Ah, el dios espíritu gigante siguió sacudiendo la cabeza. La hoja del hacha es tan suave que incluso si tiene resistencia, es difícil hacerlo. Pero ahora el demonio en la dirección opuesta, con dos dedos intercalando la hoja del hacha, no podía sacarla. ¿Qué tan fuerte es este chico? No digas que nada es imposible, solo eres una basura. Frente a mi Wu Yan, cuentas como un cabello. Wu Yan dijo despectivamente. Olvídalo, el tiempo para jugar se acabó, soy yo vamos, pequeño. No me llames pequeño. Soy un dios espiritual gigante. Estás paralizado, basura Wu Yan manualmente. Con solo dos dedos intercalando el hacha, balanceó todo el hacha. Ah, el espíritu gigante gritó. Todo el cuerpo revoloteó con el hacha gigante, pero sus manos se apretaron y dejaron temblar a Wu Yan. Auzhu.com parece mostrar que las personas son hacha. Ja ja, ja ja ja, Wu Yan sonrió felizmente. Interesante, interesante, eso es todo. Suelta mi hacha, déjame ir. El dios espíritu gigante que estaba siendo arrojado seguía gritando. Algunos dioses notaron la situación del dios espíritu gigante y gritaron y sobrevolaron. Dios espíritu gigante, déjanos ayudarte. El color del dios de Wu Yan estaba frío. Te dejé pasar. Si quiero morir, te enviaré a pasear allí. Todo el color negro Han-Man emanó del cuerpo de Wu Yan, golpeando a los dioses voladores a gran velocidad. Ten cuidado. No sé quién llamó con cuidado, entonces no hay ninguno. No importa cómo los dioses voladores resistan la defensa, frente al man frío de color negro, son tan frágiles como el Tofu, y el man frío de color negro penetra el cuerpo. ¡Ah! Sonó un grito. ¡Bang-Bang-Bang! El sonido de la explosión continuó, y los dioses que habían penetrado en el cuerpo por la cueva negra y fría del color explotaron, salpicaron carne y sangre, y se mancharon nupes rojas. Mirando a todos estos dioses espirituales gigantes gritaron con indignación, ¡Ah, son, son! Yo soy yo estoy vivo. ¡Demonio, debo matarte! La mano del dios espíritu gigante finalmente soltó el mango del hacha, y voló casi 100 metros bajo la acción de la inercia para detener el cuerpo. El espíritu gigante gritó, y la luz del color sangrante se liberó en su cuerpo. El enorme cuerpo se había hinchado, y los músculos convexos barra elevados estallaron la armadura de hierro en su cuerpo. ¿Qué? Toda la persona se ve dos veces más grande que antes, especialmente los músculos del cuerpo, la explosión es sexual en general, y se ve muy incomparable. Siniestro. Vamos a morir. El dios espíritu gigante corrió hacia Wu Yang. Wu Yang sonrió, Basura, no importa si se hace más grande. Con un lanzamiento en la mano derecha, arrojó el hacha del dios espíritu gigante a unos metros de altura, y luego agarró el mango del hacha. Basura, ahora te diré cuál es el verdadero poder. La cruel sonrisa de Wu Yang en su rostro, era hora de matar. Rugido. El espíritu gigante rugió, y el enorme puño estalló hacia Wu Yang. Tal golpe puede fácilmente destruir una montaña. Antes de que llegara el puño, el viento del puño vino primero, y el cabello de Wu Yang estaba colgado. Matarlo. Gritó el espíritu gigante frenéticamente, como si hubiera visto al demonio frente a él golpeado en una salsa de carne por un golpe. Wu Yang se movió. El dios espíritu gigante solo vio un destello de luz fría, y luego su cuerpo dolió. Wu Yang apareció detrás del dios espíritu gigante, y vio la sangre en el hacha en su mano, goteando continuamente. Puedo morir en mi hacha, no creo que te arrepientas, dijo Wu Yang a la ligera. El dios espíritu gigante giró su cuerpo y miró a Wu Yang, un demonio, yo, yo. El dolor golpeó todo su cuerpo, toda la parte del cuerpo, la sangre se filtró constantemente, y lentamente se separó hacia los dos lados. El dios espíritu gigante se dividió desde el medio, desde la cabeza hasta la entrepierna, dividido en mitades simétricas. La voz final se hizo. Yo, ¿cómo podría perder? Las hadas que atacaron la máscara azul de color quedaron atónitas, viendo al dios espíritu gigante convertido en dos mitades. El poderoso dios espíritu gigante fue partido por la mitad por un demonio. Todos dejaron de lado su desprecio por Wu Yang, este mal no es fácil. Este mal no es fácil. Es más que simple, es tan fuerte que da un poco de miedo, es tan fácil matar al dios espíritu gigante. La capa que colocó cubre toda la máscara azul de color de Tao Tao Yuan. El grupo de inmortales ha atacado hasta ahora, pero no se han roto. ¿Quién es este monstruo? Wu Yang agitó el hacha ensangrentada en su mano y miró a las hadas. Vamos juntos, tengo prisa. Maldición, atrévete a despreciarlos tanto. ¿Qué tipo de persona eres? Preguntó Lu Dongbin de los ocho inmortales. ¿Conoces mi nombre como un grupo de Xiao Xiao? Solo necesitas saber una cosa, y la cabeza de tu perro pronto caerá al suelo, dijo fríamente Wu Yang. Arrogancia. Un grupo de hadas reganó. Un malvado malvado, ¿crees que estoy fuera del cielo? Vamos a agarrarlo. De lo contrario, estarás muerto sin un cadáver, y tu alma se habrá ido. Wu Yang negó con la cabeza levemente. Basura, no pases por tu cerebro antes de hablar. Es mi Wu Yang que no puedo tomar el cuchillo o está flotando tu basura. Wu Yang. Después de escuchar las dos palabras Wu Yang, las deidades presentes quedaron atónitas por un tiempo, las dos palabras que me son familiares, parecen haber sido escuchadas en alguna parte. Wu Yang, eres el Wu Yang que mató barra mató a los dragones del este de China y mató a Lei Gong. Todos los inmortales se despertaron de repente. No es de extrañar que las dos palabras Wu Yang fueran tan familiares. ¿Podría este Wu Yang enfrente ser el mismo Wu Yang? Wu Yang sonrió y dijo, ¿Has oído hablar de otros Wu Yang? Sí, soy yo. Maté a los dragones del este de China, maté a Lei Gong, oh, y a los cuatro reyes de la basura. ¿Qué? ¿Los cuatro grandes reyes también eres tú? Maldito demonio, ¿cómo te atreves a venir al cielo? Hoy todos te juzgaremos, y tus pecados son imperdonables. Wu Yang ya no quiere escuchar estas tonterías, forzar y forzar sin cesar. La mano de Wu Yang se movió hacia el frente. Estoy aquí. Vamos, vamos juntos, o solo unas pocas personas, solo tú. Entonces déjame que el lobo del bosque de Kui te conozca bien. En un rugido, un tipo con cabeza de lobo voló y voló hacia Wu Yang. Wu Yang dijo con una cara de desprecio, oh, Kui Wolf, una de las 28 estrellas, pero después de todo, es solo una bestia, y una bestia se atreve a desafiarme. El ridículo Kui Timberwolf estaba tan enojado y rugiendo, demonio, desprecio a la gente, pero soy un hada. Inmortal, basura como tú, también conocida como inmortal, no es realmente un héroe para hacer famosa a Shuzi. Mi Wu Yang hoy te hizo saber que la bestia siempre es la bestia. Ve a ti. Kui Timberwolf ha volado frente a Wu Yang, sus garras se separaron hacia Wu Yang. Wu Yang sostuvo el hacha grande con la mano. Todos vieron solo un resplandor frío. Entonces, el cuerpo de Kui Timberwolf estaba rígido e incapaz de moverse. ¿Qué le pasa a Kui Timberwolf? Mácalo. Lobo de madera Kui, puedes hacerlo. Kui Timberwolf bajó lentamente la cabeza y miró su cintura. Auzui.com. Vi su cintura quebrarse lentamente, y la sangre explotó constantemente. Yo, yo, ah. Wu Yang dijo a la ligera. Este es el final de ti como una bestia. Oponerme. La muerte es tu único destino. Después de que Wu Yang dijo esto, Kui Timberwolf se ha convertido en dos secciones directamente. Esas diosas que observaron sintieron un escalofrío en sus cinturas, y Kui Mulan fue cortado por una sola cara. Tan pronto como Wu Yang agitó el enorme hacha en su mano, la sangre se derramó y dijo. ¿Alguien más? Vamos, no se pierdan el tiempo. Estas hadas, mírame, te miro, pero nadie se atreve a ir. El final del dios espíritu gigante y el lobo de madera Kui, pero en sus ojos, si están solos, le están dando una cabeza a Wu Yang. El poder de este mal es demasiado terrible. ¿No hay nadie en mi divina corte celestial que pueda entregarlo? Exclamó un inmortal, dejar que un hombre malvado nos mate aquí, pero solo podemos mirar. También es Venus. Ahora que lo dices, anímate. Sí, también Venus, tu manata casi, no debería sorprender derribar ese mal. Demasiado Venus. La recién hablada Venus instó de repente y tosió. No me siento muy seguro si estoy solo, colegas, ¿por qué nos subimos juntos y lo destruimos? Con respecto a las palabras de Venus, no hubo objeción por parte de otras personas, solo podían morir solas y el único resultado solo podía ir de la mano. Camaradas, vamos juntos. Ok. Wu Yang dijo con una sonrisa. Deberían haber hecho esto ya. De lo contrario, los voy a matar a todos. Vamos, vamos, basura del cielo. Wu Yang arrojó el hacha gigante en su mano y estiró su mano derecha. El color negro brilló y formó un cuchillo de energía color negro con una longitud de varios cientos de metros. Date prisa. Llamó a alguien. Los destellos negros de color parpadearon. Las hadas apresuradas casi se detuvieron. Algunos dioses tocaron sus manos con sus cuellos, y había sangre, ¿qué pasa? Pero esto estaba destinado a ser sus últimas palabras, porque su cabeza se cayó del cuello. Luego hubo un espectáculo, las cabezas de las hadas cayeron una por una, y la sangre roció. Hubo un grito. Solo unas pocas personas pueden sobrevivir a esta matanza barra muerte. Wu Yang guardó el cuchillo de energía negro color, miró a los dioses sobrevivientes y se dijo a sí mismo, todavía hay peces que se escapan por la red. Parece que soy viejo y la espada está oxidada. Los pocos dioses sobrevivientes sintieron que su respiración iba a detenerse y miraron a su alrededor con horror, la sangrienta escena del cuerpo de la cabeza. Todavía pueden vivir, y esto ya no es una suerte. Entonces todos tomaron una decisión, se dieron la vuelta y corrieron, y huyeron. En cualquier caso, huir y quedarse aquí definitivamente morirá. Wu Yang estaba muy decepcionado. Incluso huyendo, eres como yo, pero estoy muy decepcionado. Quiero irme sin mi permiso. Simplemente te enviaré a la muerte. Con un movimiento de la mano de Wu Yang, los cuatro colores negros que Han Man golpeó, y persiguió a los dioses a toda velocidad. Ah, un grito vino. Wu Yang extendió su mano. Es realmente aburrido, veamos que tampoco come Fénix. Wu Yang se quitó la máscara azul de color que cubría el jardín Taoyuan. Todo el Tao Taoyuan ha cambiado por completo, y es un desastre. El 90% de los tulaznos han desaparecido y están disminuyendo rápidamente. Wu Yang todavía admiraba al pequeño Fénix y devoraba todo el jardín Taoyuan. Después de un tiempo, toda la pieza de Tao Taoyuan desapareció por completo, y todos entraron en el estómago de Little Fénix. Wu Yang miró al pequeño Fénix. La pequeña Fénix Yangtian emitió un fuerte chirrido, y las llamas extremadamente calientes fueron liberadas de ella, extendiéndose a su alrededor. Instantáneamente incineró todo a su alrededor en gas. El fuego hizo estragos y envolvió al pequeño Fénix en él. Tal llama no puede obstruir naturalmente la vista de Wu Yang. Él puede ver claramente el pequeño Fénix en la llama, que crece y crece constantemente. Después de todo, pero comer todo el Tao Taoyuan, el efecto ciertamente no es pequeño. Wu Yang frunció el ceño, ¿Has terminado con un montón de basura, todavía hay un montón de basura? Si quieres morir, entonces te completaré. Wu Yang volvió la cabeza ligeramente y miró hacia adelante. Vi a otro grupo de tropas ao ao balanceándose y balanceándose hacia este lugar. Wu Yang esperó tranquilamente a que llegara la basura. Este grupo de personas está encabezado por un anciano de barba blanca. No hace falta decir que es algo viejo que es demasiado viejo. También está Totalityan Wang Lijin, quien parece estar forzada por la vaca. Junto a él está Neze, quien está pisando una rueda de fuego y sosteniendo en la mano una pistola de fuego. También hay un montón de hadas que no las explicarán una por una. El grupo de hadas que vinieron, miró el cadáver sin cabeza en el suelo, la sangre manchada con nupes rojas y blancas, una por una, todos sorprendidos. Esto. ¿Ese es el cuerpo del dios gigante? ¿Eso es demasiado blanco Venus? ¿Ese es Lu Dong Wien? ¿Eso es? Ellos, fueron asesinados. Luego volvieron a mirar a Li Tao Yuan, y casi le aturde la barbilla. Li Tao Yuan había desaparecido por completo, y allí solo ardía la llama ardiente. Todos miraron a Wu Yang, solo había a este, una persona que nunca habían visto. Lijin le gritó a Wu Yang, ¿los mataste? ¿Sí? ¿Arruinaste a Tao Yuan? Aunque Tao Tao Yuan fue comido por Little Foix, quien hizo que Wu Yang y ella fueran un grupo. Entonces, Wu Yang se lo llevó. ¿Sí? Tai Shan Lao Jun señaló a Wu Yang, ¿robaste mi elixir? ¿Sí? Con cada uno de los dichos de Wu Yang, el corazón de cada hada se sorprendió. Este tipo temía que fuera la mayor crisis después de los problemas de San Wu con En Tiangon. ¿Quién eres tú? Wu Yang. Al escuchar las palabras Wu Yang, las pupilas de esos dioses ligeramente inmortales se habían contraído ligeramente. ¿Este chico es Wu Yang? El Wu Yang que mató a los dragones Dongai. Auzhu.com. Tai Shan Lao Jun dijo enojado. Wu Yang, eres tan valiente, robas mi elixir, destruyes a Tao Tao Yuan y matas a los dioses celestiales. Este pecado cuando el alma se va volando. Wu Yang dijo con impaciencia. ¿Estás aburrido? ¿Estás aburrido con el mismo sin sentido muchas veces? Puedo escuchar callos en mis oídos. Las personas que son especiales aquí están aquí, y tienen la capacidad de matarme. La ira de Tai Shan Lao Jun. Está bien, tienes razón. Mi Tai Shan Lao Jun va a caminar por el cielo hoy para matarte al malhechor. Ven y bájala. Li Jing dio un paso adelante y bebió hacia Wu Yang. Déjame esta noche, el rey Li Jing de Tartaro, te encontrará como un demonio y veré cómo puedo derribarte. Li Jing, no digas nada si finges ser forzado, demostremos rápidamente tu pequeña habilidad, o me temo que no tendrás oportunidad. Wu Yang dijo casualmente. Ladrón arrogante, mira que mi exquisita pagoda te ha acogido. Li Jing gritó enojado, levantó su mano derecha y murmuró algo en su boca. La pagoda exquisita en su mano izquierda voló y siguió creciendo, volando hacia la cabeza de Wu Yang, liberando una fuerte atracción de ella. Este mal está muerto. Nadie puede detener la exquisita pagoda de Li Tian Wan. He visto los resultados. Es así contra nuestro cielo. Un grupo de hadas de pie en la parte de atrás acarició apresuradamente a sus caballos. Wu Yang levantó la vista ligeramente, mirando la pagoda Ling Long arriba, la poderosa atracción estaba absorbiendo hacia él, tratando de absorberlo. Pero Wu Yang se quedó quieto. Deja que la pagoda exquisita apesta. El color de la cara de Li Jing cambió. Delante de tanta gente, si no pudiera absorber a Wu Yang, no habría perdido la cara del rey Tota Li. Ja. Li Jing dio una bebida fría, agitando su mano derecha. La pagoda Ling Long giró a una velocidad extremadamente alta, liberando una atracción más fuerte, y se envolvió directamente hacia Wu Yang debajo. Wu Yang solo sonrió. El viento es grande, me hace sentir bien. Li Jing estaba irritado por las palabras color, demonio, morirás. La pagoda Ling Long bajó rápidamente, y Wu Yang estaba a punto de ser cubierto. Pero cuando todavía estaba a un metro de la cabeza de Wu Yang, la pagoda Ling Long no podía continuar de todos modos, y parecía estar retenida por la fuerte fuerza invisible. ¿Cómo es posible? exclamó Li Jing, con los ojos muy abiertos. Los ojos de todos se abrieron, y la exquisita pagoda de Li Tian Wang no pudo aceptar el otro lado. Wu Yang sacudió levemente la cabeza. Tu torre de basura realmente no puede hacerme feliz. Tal cosa es inútil. Una luz negra golpeó el cuerpo de Wu Yang y estalló desde la entrada debajo de la exquisita pagoda. Ah, Li Jing gritó de dolor, su cuerpo temblando constantemente. ¿Qué le pasó a tu padre? Gritó Naza, sosteniendo a Li Jing. Vi toda la pagoda exquisita temblando violentamente, aparecieron grietas en la pagoda, y la interminable luz negra de color salió disparada de la brecha. ¡Bum! Con un sonido explosivo, toda la pagoda Linglong explotó por completo, y los escombros se dispersaron por todas partes. ¡Ah, eh! Li Jing gritó, escupiendo varias salpicaduras de sangre en sucesión, y toda la persona se desplomó, y se arrodilló directamente en el suelo. La pagoda de Linglong es su arma mágica innata, y está conectada a él, por lo que la destrucción de la pagoda de Linglong fue equivalente a un golpe directo. Padre Rey. Gritó Naza preocupada, ¿no te importa? Yo, ¿está bien, odioso, este demonio? Naza miró bruscamente a Wu Yang, y su expresión estaba llena de ira. Demonio malvado, atrévete a lastimar a mi padre, te mataré. ¿Dañarlo? Es solo que es demasiado basura. Solo déjame ser el tercer príncipe en conocerte. Naza dio un fuerte suspiro, y las ruedas calientes debajo de sus pies giraron, llevándolo volando hacia Wu Yang rápidamente. Sufre, malvado. Naza había alcanzado la cara de Wu Yang, y el arma con punta de fuego en su mano apuñaló hacia Wu Yang. La mano de Wu Yang se estiró hacia el frente y se liberó una fuerza invisible que bloqueó el arma de fuego de Naza. ¡Ja! Gritó Naza, usando toda su fuerza para empujar el arma apuntando hacia el frente. Demonio. Neza parecía resentido, ¿cómo podía ser tan poderoso el poder de este demonio? Wu Yang miró a Neza y dijo a la ligera. No quiero matarte, pero si insistes en morir, no me importa enviarte un aventón. Cuando estaba en la montaña Wagu antes, San Wu Kong le dijo que el único en la corte celestial que tenía alguna relación con él era Naza. En la cara de San Wu Kong, Wu Yang no pudo matar a Neza. Pero si Neza está decidido a morir, Wu Yang no mostrará piedad. Wu Yang no cambiará su enfoque debido a San Wu Kong. Demonio, habla menos, si quieres matarme, veré si tienes esa habilidad, gritó Naza. De repente, una voz majestuosa sonó aquí, donde, detente. Al escuchar esta voz, el color del dios de Neza cambió, emperador de Jade, pero también se detuvo y rápidamente se movió hacia atrás, hacia atrás. Las caras de las hadas han cambiado, y miran hacia el frente. Vi brillar el cielo. Una multitud de personas sentadas en una silla de dragón se acercó a ella. Este hombre llevaba una túnica de dragón, con una larga barba negra de color, y parecía majestuoso. No hace falta decir que este es el gran jefe Jade del cielo. Mira el emperador de Jade. Todos los dioses adoraron juntos, pero Tai Shan Lao Jun no respondió, pero solo cruzó las manos casualmente, se consideró un saludo. El emperador de Jade sentado en la silla del dragón dijo a la ligera. No hay necesidad de ser cortés, levántate. Xie Yu Di. Los ojos del emperador de Jade miraron hacia Wu Yang. En cuanto al Tao Tao Lin, que ahora estaba quemado por el fuego, no lo miró, parecía que no lo tomaba en serio. Wu Yang también está mirando al emperador de Jade. Este emperador de Jade le da una mirada que no es simple. A diferencia de los emperadores de Jade en obras de cine y televisión, no tiene ese tipo de temperamento. Tai Shan Lao Jun habló y señaló a Wu Yang con un dedo, y gritó. Emperador de Jade, este pecado demonio se ha comido mi elixir, destruyó el Tao Tao Lin y mató barra mató a los dioses celestiales. Estos pecados son implacables. El emperador lo derribó y dejó volar su alma. El emperador de Jade, inexpresivo, dijo. Ya sé lo que dijo Tai Shan Lao Jun. Tan tranquilo. ¿Eres Wu Yang? El emperador de Jade miró a Wu Yang. ¿No lo sabes? No hay necesidad de hacer esas tonterías, dijo Wu Yang casualmente. Inmediatamente, varios dioses lo regañaron. Demonio, presta atención a con quien estás hablando. Delante de ti está el maestro de los tres reinos, emperador de Jade. Auzhu.com. Los malvados están tan locos. Wu Yang se rió de repente. Ja, 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 ja. Siniestro, ¿de qué te ríes? Wu Yang se cubrió el estómago y miró al emperador de Jade. ¿Dijiste que era el maestro de los tres reinos? ¿Sólo él? Ja, ja, ja. ¿Qué es tan especial que me hizo reír? Demonio, ¿él no es el maestro de los tres reinos? ¿Y tú? El emperador emperador de Jade practicó desde una edad temprana, y ha pasado por 1750 calamidades, cada 12.900-600 años. Para disfrutar de esta grandeza, ¿cómo te atreves a dudar de él? Un grupo de voces regañó a Wu Yang. Wu Yang sonrió aún más alegremente, ja, 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 he pasado por 1750 tribulaciones, y cada 119.600 años de robos, ¿se ha reparado a la forma actual del huevo? Un destello de luz fría brilló en los ojos del emperador de Jade sentado allí. Wu Yang dejó de reír y miró directamente al emperador de Jade. Ha cultivado un total de 226, 800, 000 años. Si yo fuera él, habría encontrado un tofu y lo habría matado. Las palabras de Wu Yang naturalmente causaron un regaño y regaño. El emperador de Jade preguntó, ¿qué piensas de mí? Domina naturalmente el mundo. ¿No lo estoy ahora? Entonces tienes que preguntarte bien, ¿verdad? Desestimó Wu Yang. Eres solo un títere atraído por otros. No es una buena idea, un emperador títere sentado en el escenario. Con los comentarios de Wu Yang y el continuo regaño de Wu Yang, los dioses se enojaron y se atrevieron a insultar tanto al emperador Jade. El emperador de Jade es el maestro de los tres reinos, pero no es un emperador títere. La expresión del emperador de Jade cambia constantemente. Sin la calma anterior, Wu Yang, tienes razón, puedes ver la esencia de un vistazo, y realmente no eres ordinario. Las palabras del emperador de Jade cambiaron enormemente la apariencia de los dioses. El emperador de Jade estuvo de acuerdo con esta palabra malvada, ¿verdad? Emperador de Jade, ¿por qué dices eso? Emperador de Jade, no puedes decir esto casualmente. Emperador de Jade, eres el señor más preciado de los tres reinos. El emperador de Jade se levantó de la silla del dragón y se echó a reír de repente, ja, ja, ja. Todos los dioses miraron al emperador de Jade que se rió salvajemente. ¿Qué le pasó al emperador de Jade? Esto está muy mal. El venerable señor de los tres reinos. Lo soy. Dijo el emperador de Jade burlonamente. Por supuesto que lo es. Todos dijeron eso. Eso es lo que piensas del desperdicio, sonrió Jade emperor, con un escalofrío en la cara, desperdicias, no entiendes nada en absoluto. Han estado conmigo durante tantos años, no es tan claro como un extraño. Esto calmó el campo y el emperador de Jade los regañó por desperdicio. Nunca antes había visto al emperador de Jade así. Taishan Laohun frunció el ceño y dijo. Emperador de Jade, algo que no se debe decir es mejor no decirlo, para que no cause cosas malas. ¿Qué dije? Taishan Laohun. Dijo cortésmente Yudi. Tiandao está arriba, emperador de Jade, por favor, piensa de nuevo, dijo Taishan Laohun a la ligera. Jade emperor se burló. Dios. ¿Me estás amenazando? No, solo espero que Jade emperor lo piense. Cállate. Espetó el emperador de Jade. Todos miraron ansiosos. ¿Es una disputa entre el emperador de Jade y Taishan Laohun? Con el silencio de Jade, la escena estaba completamente tranquila. Todos los dioses miraron al escalofriante emperador de Jade, que ahora es realmente, diferente del emperador de Jade que conocían antes. La cara de Wu Yan era despectiva, emperador de Jade, al ver la actitud de Taishan Laohun, sabes que no eres digno del título de señor de los tres reinos. Taishan Laohun le dijo esto al emperador de Jade. Como se le conoce como el señor de los tres reinos, no debería estar obligado por otros, debería ser el punto más alto de este mundo. No importa quién sea, incluso si es demasiado viejo. Para los comentarios de Wu Yan, esta vez no hay más tonterías para hablar de tonterías, también ven que la relación entre el emperador de Jade y Taishan Laohun no es ahora. Para no ser culpable de ninguna de las partes, solo cállate obedientemente, el silencio es dorado. De hecho, por la relación entre el emperador de Jade y Taishan Laohun, estos dioses también están fascinados. El emperador de Jade es el señor de los tres reinos, y todo en los tres reinos debería escucharlo. Pero Taishan Laohun es uno de los tres kings y tiene un estado trascendente. ¿Quién es el más grande entre los dos? Es como dijo el espíritu maligno, el emperador de Jade es solo una persona parada en la mesa, no puedo pensar, no puedo pensar. Taishan Laohun dijo débilmente. Eres un demonio malvado, menos aquí para deshacerte de la alienación, el emperador de Jade es el señor de los tres reinos, naturalmente lo tomó en serio. Eso es algo bueno, ¿te lo tomas en serio? Ja ja ja, Wu Yang se rió. Jade, viejo, ¿no crees que es desagradable? La frente de Jade emperor frunció un poco el ceño, pareciendo estar pensando en algo. Wu Yang gritó en voz alta. Mi llegada será la variable más grande en este mundo mitológico. Laohade, has soportado tantos años, lo que estás esperando es la variable. Ahora la variable está frente a ti, pero debes perderte. Para el emperador de Jade, Wu Yang sintió que podía usarlo. ¿Quieres ser un águila volando con alas o un pollo en una jaula, emperador de Jade, ¿cuál quieres hacer? Los ojos de Wu Yang eran como una antorcha, mirando directamente al emperador de Jade. Jade emperor estaba inexpresivo y dijo a la ligera. ¿Es una variable? Emperador de Jade, no te dejes engañar por este demonio malvado, hazlo tuyo bien, siempre serás el señor de los tres reinos, dijo Taishan Laohun. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? Esto, deberías saberlo. Ja ja ja, si no puedes hacerlo, puedes cambiarlo. Jade emperor sonrió. Mi señor de los tres reinos es realmente un capricho, ya que ese es el caso. El emperador de Jade debe pensarlo dos veces. Pensar. Pienso más que eso. Lo he pensado cientos de veces a lo largo de los años. Pienso en eso todos los días. Las hadas escucharon la conversación entre el emperador de Jade y Taishan Laohun. ¿Qué hace el emperador de Jade? Todos previeron que algo grande iba a suceder. Wu Yang sonrió, estaba feliz de escuchar tal cosa. Taishan Laohun sacudió la cabeza. Emperador de Jade, emperador de Jade, parece que estás realmente confundido, pero vas a violar los cielos. Simplemente no quiero hacer otro peón. El peón que estás sosteniendo. Jade emperor se relajó. He vivido lo suficiente. Si no puedo vivir para mí una vez, y vivir así para siempre, también podría morir. Ahora. Ja ja ja, realmente no lo veo. El emperador de Jade es realmente bondadoso, se rió Taishan Laohun, la aparición de un demonio te ha dado tanta confianza. El emperador de Jade miró directamente a Taishan Laohun, entonces debes saber que este mal es muy común, no te asusta a la gente. El color de Taishan Laohun cambió ligeramente. Miedo, eso no existe. La existencia no existe, creo que deberías ser más clara que yo, se burló Jade emperor. Wu Yang wanzion, hey, ¿cuál es tu tontería? Mucha gente aquí está esperando ver un espectáculo. Si estás solo por un minuto, ¿cuántos minutos estás retrasando? Auzu.com, Jade emperor sonrió y dijo, eso es realmente vergonzoso. Te he hecho esperar mucho tiempo, y los centavos me escucharán. Todos los inmortales contuvieron la respiración y escucharon atentamente, por miedo a perder una palabra. Lo que el emperador de Jade quiere decir es definitivamente superimpactante. Jade emperor miró a todos, ¿alguna vez has vivido la misma vida ahora? Si es así, ahora es el momento del cambio, y pronto habrá un evento al revés. ¿Cuál es el gran problema? Todas las preguntas de hadas. La mano del emperador de Jade señaló a Wu Yang, él no es nuestro enemigo. ¿Qué? Sorprendido. ¿Ese mal no es su enemigo? ¿Hay algo mal? Matar a tantos inmortales, robar el exil y destruir Tao Tao Lin, se pueden contar todos. La mano del emperador Jade señaló a Taishan Lao Junio nuevamente, él es nuestro enemigo. ¿Qué? Demasiado viejo Lao Jun se convirtió en enemigo. Él es uno de Shang King, ¿cómo podría ser un enemigo? Jade está confundida. ¿Cómo decir eso? Esto no debe decirse. Un inmortal preguntó, emperador de Jade, ¿es esto, está mal? Más dioses preguntaron, emperador de Jade, ¿esto no está bien? Ese malvado es nuestro enemigo. ¿Cómo podría Taishan Lao Jun ser el enemigo? Al escuchar estas voces inquisitivas, Wu Yang extendió sus manos. Emperador de Jade, emperador de Jade, tú, el señor de los tres reinos, realmente no eres malo. Tienes razón Jade emperora sintió. Luego vio una bebida fría. Cállate para mí. Cállate. Son pandillas de desechos cuestionando mi decisión. Es por eso que son desechos. Los ojos del emperador de Jade estaban llenos de ridículo y desprecio. Taishan Lao Jun dijo, el emperador de Jade ya está inconsciente y viola el Tao del cielo. Esta es la desgracia de los tres reinos. El dios del cielo, por favor párate detrás de mí. Después de escuchar las palabras de Taishan Lao Jun, todos los inmortales quedan atónitos. ¿Es esta la violación del cielo por parte del emperador? ¿Es una ruptura completa con Taishan Lao Jun ahora? ¿Qué hacen? ¿De qué lado? Taishan Lao Jun dijo a la ligera. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a violar el Tao? Algunos dioses no pudieron contener la presión y volaron hacia Taishan Lao Jun. Luego, más y más dioses volaron. Finalmente, dos tercios de los dioses presentes volaban detrás de Taishan Lao Jun. Un tercio permaneció vacilante en el acto. Jade emperor se echó a reír. Ja ja ja, muy bien, muy bien, soy el maestro de los tres reinos, realmente un fracaso. Cualquiera que quiera apoyar a Taishan Lao Jun, date prisa. Del tercio restante de los dioses, la mitad vuela al lado de Taishan Lao Jun. El emperador de Jade dijo a la ligera. Hay algo más que pasar. Prometemos nuestra lealtad al emperador de Jade, dijeron los demás. ¿Eres fiel a la muerte? ¿Incluso si realmente mueres? Incluso si mueres. El emperador de Jade se rió. Ja ja ja, parece que todavía tengo a alguien a quien seguir. Li Jing y Neza pertenecían a los leales al emperador de Jade, y no volaron a Taishan Lao Jun. Taishan Lao Jun miró a Li Jing y otros y dijo. ¿No vienes? Sin embargo, solo soy leal al emperador de Jade. Aunque no sé cómo sucedió, el emperador de Jade es nuestro emperador en mi corazón. Taishan Lao Jun sacudió levemente la cabeza. Un grupo de personas estúpidas. Solo tienes que creer en el cielo, no en el emperador de Jade. Wu Yan voló a la mitad de los dos grupos. ¿Tu tontería es buena? Es hora de comenzar. Wu Yan, puedes crecer hasta donde estás hoy, es realmente increíble, pero ¿crees que puedes luchar contra nosotros de esta manera? Dijo Taishan Lao Jun, hombre. ¿Puedes, cómo lo sabes sin intentarlo? Wu Yan, puedo darte una oportunidad. No digas nada, déjame influir en la oportunidad de Mao, déjame obedecerte, que bien me darás. El desprecio de Wu Yan. Había un indicio de asesinato en los ojos de Taishan Lao Jun, pero aún así dijo. Sé fiel al Tao, serás el elegido, y el asiento del emperador será tuyo. Todos escucharon y quedaron atónitos, Taishan Lao Jun. ¿Es este el malvado que toma el asiento del emperador? ¿Cuán capaz es este mal? Deje que Taishan Lao Jun y Oken salga con tan grandes beneficios. Ja ja ja, Wu Yan se rió, tapándose el estómago, divertido, divertido. Wu Yan, ¿qué te parece? Wu Yan gritó directamente. Creo que tu madre tiene una gran sandía. Emperador Tian, ¿crees que mi Wu Yan lo valorará? Esos no son más que nada. Creo en Wu Yan con solo un punto, fuerza absoluta. Taishan Lao Jun, ¿quiero que Wu Yan te haga un perro? Eres demasiado merecedor de ti, nadie puede contenerme. Wu Yan, este mundo mitológico, seré el único en este mundo tiene sentido. Wu Yan gritó en voz alta, y la voz hizo eco en toda la corte celestial, y se introdujo claramente en el oído de todos. Esto es, ¡qué loco! ¡Qué dominante! ¡Qué vida tan increíble! Ja de emperador miró a Wu Yan, y había un toque de envidia en sus ojos. ¿Puede decir palabras como Wu Yan? Wu Yan es mejor que él. Lo que le falta es esta arrogancia y dominación, que solo puede contener, no se atreve a luchar sin escrúpulos. Pero hoy, va a hacer un buen trabajo. Taishan Lao Jun mira a Wu Yan. ¿Es esta persona su mayor amenaza? Por ahora, este es el caso. Arrogante, Wu Yan, te arrepentirás, dijo fríamente Taishan Lao Jun. Este Wu Yan debe ser asesinado, debe ser asesinado, no puede quedarse. ¿En serio? Entonces déjame esperarlo, demasiado viejo Lao Jun. La cruel expresión de Wu Yan continuó mejorando en él. Wu Yan miró al emperador de Jade y dijo. Lao Jade, ahora estamos todos juntos. Por supuesto. Jade emperador asintió. Auzhu.com entonces, por favor, moléstame para ayudar a esos peces misceláneos, en cuanto a lo viejo, déjamelo a mí. No hay problema, el señor Wu debe tener cuidado. Wu Yan asintió levemente y gritó. Maten. Con su explosión, equivale a abrir una cortina real para la batalla de este mundo mítico, y el cambio comienza a partir de este momento. Wu Yan fue directo a buscar un estreamer negro de color hacia Taishan Lao Jun. ¡Deténlo! Gritó Taishan Lao Jun. Una docena de dioses gritó y voló hacia el frente, tratando de bloquear a Wu Yan. Sin embargo, ¡ah! Sonó un grito. Esas docenas de dioses que querían detener a Wu Yan, siempre y cuando se encontraran con un poco de luz negra transformada por Wu Yan, todos explotaron al instante, la carne y la sangre volaron. Al ver tal escena, los dioses detrás de Taishan Lao Jun se atreven a detenerse. Taishan Lao Jun miró a Wu Yan, que estaba a punto de ser bombardeado, y agitó el polvo en la mano hacia el frente, apareció una capa de máscara transparente que lo protegía. ¡Bum! Sonó un fuerte estallido, y la serpentina negra de Wu Yan golpeó la máscara transparente. La fuerza de la explosión instantánea estalló en los alrededores. Las casi una docena de inmortales que se apoyaban fueron expulsadas por el poder explosivo que roció sangre de la boca de Boom, gritando una y otra vez. La serpentina de color negro empujó al Taishan Lao Jun en la máscara transparente de esta manera, empujando continuamente hacia el frente, empujando más y más. El emperador de Jade gritó, ¡Mátame, mata a esos idiotas que me traicionan! ¿Sí? Los dioses que estaban al lado del emperador de Jade volaron hacia adelante y libraron una batalla mortal con sus antiguos colegas. Jade emperor tomó la espada larga color verde en su mano y la jugó con su propia misericordia. Los gritos y asesinatos sin cesar, la situación cambia a color, y la sangre arroja nupes blancas. Flores y frutos en la colina. San Wu como se paró en la cima de la montaña, mirando al cielo, y se dijo a sí mismo, parece que ha sucedido algo extraordinario, ¿debo ir a verlo? Olvídalo, el día del perro de Wu Yan debería estar bien, después de todo, ese Lao Jun demasiado viejo es simplemente falso. San Wu como se sentó y cerró los ojos. En el cielo, la serpentina de color negro de Wu Yan todavía estaba chocando con la máscara transparente, empujando hacia adelante continuamente. El Taishan Lao Jun que permaneció en la máscara transparente, empujó el polvo hacia adelante, el sudor continuó goteando de su frente, apretó los dientes y miró muy duro. Haga clic, haga clic. Hubo un sonido general de vidrio roto en la máscara transparente, de hecho, aparecieron grietas y las grietas continuaron creciendo. Chicos, les daré otra oportunidad, no vayan contra el cielo, Taishan Lao Jun dijo con fuerza, estaba a punto de mantener la máscara transparente. Ve a la oportunidad de tu madre, vamos a morir, viejo perro. Rugió Wu Yan en la serpentina negra. ¡Bum! La luz negra brilló, y la máscara transparente se rompió por completo en el sonido de la explosión. ¡Ah! En un grito, Taishan Lao Jun salió volando. La serpentina de color negro convergió, y la figura de Wu Yan apareció, ¿es realmente débil, eres realmente demasiado viejo? Bajo el impacto de la explosión, Taishan Lao Jun retrocedió unos cientos de metros y luego se detuvo a regañadientes. Su rostro estaba pálido por un momento y su expresión era dolorosa. Wu Yan miró a Taishan Lao Jun, ¿es este uno de los tres kings? Si Wu Yan da una evaluación, es basura. Decepcionante. Wu Yan ahora es solo el poder del extinto patrón de dragón 3, demasiado viejo Lao Jun no puede detenerlo. San Wukong puede clasificarse entre los 10 primeros en este mundo, luego el Tai Lao Jun en uno de los tres kings debería clasificarse entre los 5 primeros en este mundo. San Wukong puede empatar con el patrón de dragón de extinción mundial de Wu Yan 3, 5, por lo que los 5 mejores Lao Jun, que no entiende a Wu Yan, no pueden vencer al patrón de dragón de extinción mundial 3. Wu Yan fue muy escéptico. Si Taishan Lao Jun es así, estaré decepcionado. ¿Qué demonios eres? Soy Taishan Lao Jun. Gritó Taishan Lao Jun, si eres un demonio en esta familia, si son conocidos, te rendirás a mí y te rendirás a mí. No te atrevas a decir tal cosa, creo que estás tratando de morir, rehúsa decir que sí, luego te llamaré Wu Yan. Resopló. La figura brilló, e instantáneamente desapareció en su lugar, apareció frente a Taishan Lao Jun y lo golpeó en el pasado. La respuesta de Taishan Lao Jun no fue demasiado lenta. Barrió el polvo y se encontró con el puño de Wu Yan. Boom, se escuchó un fuerte sonido y el color negro brilló. Todo el polvo de Taishan Lao Jun fue aplastado directamente bajo el puño de Wu Yan, y la poderosa fuerza de boxeo explotó directamente contra Taishan Lao Jun. Ah, HMM, Taishan Lao Jun escupió sangre vieja. Es realmente una basura. Ni siquiera puedo obtener el más mínimo interés. Pensé en encontrarme con el mayor poder de combate en este mundo. No esperaba que fuera un desperdicio de ti. Has insultado la palabra Taishan Lao Jun. El desprecio de Wu Yan, el desperdicio de Jin Nima y el abuso unilateral no lo trajeron muy divertido. Quería luchar ferozmente y matar al otro lado, para poder tener una idea. Tos, tos. Taishan Lao Jun tosió violentamente, y la sangre continuó derramándose por las comisuras de sus labios. Tu demonio, definitivamente te arrepentirás. ¿Remordimiento? Al ver cómo te ves, no dirás nada. Tu hombre muerto ha vivido lo suficiente. Vive tanto, ¿no estás cansado? Déjame ayudarte. Wu Yan una cruel sonrisa en su rostro. En cuanto a si este Taishan Lao Jun es realmente un Taishan Lao Jun, ya no es importante para Wu Yan. Mata de nuevo. Taishan Lao Jun yo también vio que el próximo golpe de Wu Yan sería fatal. Demonio, ¿realmente tienes que ir contra el cielo? Dijo Taishan Lao Jun con ira. ¿Revertir el cielo? Una cosa como el cielo es una línea de cabello. Mi Wu Yan lo es todo, y ahora te daré una muerte. La mano de Wu Yan estaba parpadeando con la luz fría de color negro. El pánico y el caos del color del dios de Taishan Lao Jun, sacó un anillo de acero color dorado de su manga, y folló vigorosamente, Wu Yan lo arrojó. Vete a la muerte, mal. Gritó Taishan Lao Jun. Wu Yan miró los anillos de acero color de oro y las pulseras de diamantes que volaban a gran velocidad. Cuando San Wu con hizo un gran ruido en el cielo, fue atacado por este brazalete de diamantes. Espero que puedas traerme una pequeña sorpresa, se burló Wu Yan. Mirando la pulsera de diamantes, el puño con color negro han mangrillo. Van, a Uzu.com un golpe golpea el brazalete de diamantes, y en el destello del aún negro, el brazalete de diamantes se rompe instantáneamente y se convierte en harina. ¿Qué más puede decir Wu Yan? Muy decepcionado. ¿Es este el llamado brazalete de diamantes? Este Taishan Lao Jun definitivamente no es un verdadero Taishan Lao Jun y nunca morirá. Si tal color de productos basura es demasiado viejo, Wu Yan nunca lo creería. Después de tirar el brazalete de diamantes, Taishan Lao Jun se escapó y desapareció. Incluso se escapó, pero ¿es ese el caso? Solo hay una forma de morir, Wu Yan, para morir. Wu Yan desapareció al instante. Aunque Taishan Lao Jun se escapó, Wu Yan ya había escrito el aliento del oponente, así que no importa dónde corrió Taishan Lao Jun, no podía escapar de la palma de Wu Yan. Un lugar deshabitado. Wu Yan, Wu Yan, Wu Yan voló con fuerza, escupiendo sangre de vez en cuando, maldición. Definitivamente voy a hacerte pagar un precio muy alto, jaja. Abominable. Taishan Lao Jun regañó y sonrió de vez en cuando, como si pudiera desahogar su odio. De repente, una luz negra brilló frente a Taishan Lao Jun. Taishan Lao Jun tembló y se puso rígido. Miró a la persona que estaba frente a él, tú, ¿cómo perseguiste? Viejo, ¿crees que es posible escapar de la palma de mi mano? Obedientemente explotó en el lugar, dijo Wu Yan frente a Taishan Lao Jun y dijo a la ligera. Taishan Lao Jun tembló por todo su cuerpo. El dolor en la boca húngara fue extremadamente doloroso. Miró hacia abajo y vio que había un agujero de sangre negro color en su boca húngara. ¿Y qué, cuándo, ah, ah? Taishan Lao Jun gritó de dolor, extremadamente feroz. En la boca del color negro, emana luz negra, centrada en la boca del agujero, hay grietas en el cuerpo de Taishan Lao Jun, que lo harán explotar y desintegrarse por completo en cualquier momento. Él, ellos, se despertarán pronto, tú, seguramente morirás. Taishan Lao Jun terminó la última oración con dificultad. ¡Bum! Explotó en su lugar, y la luz negra de color parpadeó, sin dejar rastro de residuos después de freírla. Wu Yan no se volvió y se dijo a sí mismo. ¿Ellos? Probablemente pueda adivinar quiénes son en tu boca, pero los haré igual que tú. No te preocupes. Mataste a este imitador. Una voz vino detrás de Wu Yan. Wu Yan se dio vuelta y miró al mono frente a él, y dijo. Eres tonto, espera hasta que termine, ven a propósito. El mono frente a Wu Yan es San Wukong. San Wukong dijo desagradablemente. ¿Estás paralizado, necesitas que salga de esto? ¿Estás comiendo mierda? Me como a tu madre. Mi madre es una piedra, ve a comerla. Olvídalo, soy demasiado vago para decirte esto, el Taishan Lao Jun que maté es en realidad solo un, avatar, preguntó Wu Yan. No eres estúpido, es un avatar. ¿Realmente demasiado viejo Lao Jun, crees que será tan débil? De hecho, el verdadero Taishan Lao Jun no será tan débil. Wu Yan preguntó. ¿Dónde está el verdadero Taishan Lao Jun? San Wukong sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. ¿No sabes, comes mierda? Durante tantos años en este mundo, es inútil saber dónde está un Lao Jun demasiado viejo. Wu Yan sacudió la cabeza con una mirada de desprecio. Estás paralizado. Gritó San Wukong directamente. Wu Yan abraza al húngaro con ambas manos. ¿He dicho algo mal? En este mundo durante tantos años, ni siquiera sé dónde está el Maestro Supremo Lao Jun. Esto es algo que el desperdicio puede hacer. El puño de San Wukong se apretó con fuerza. La Ozi realmente quiere golpear tus huevos con un puñetazo, tu madre, está tan colgando, eres tan optimista, vas y encuentras a Taishan Lao Jun. Lo siento, no he venido a este mundo por mucho tiempo, pero tú eres diferente. Has estado en este mundo durante n años. Si yo fuera tú, ya sabría dónde está, dijo Wu Yan con confianza. La ira de San Wukong, puedes encontrar un nuevo, no alardear. Olvídalo, no entiendo estas cosas contigo, soy demasiado vago para forzar y forzar contigo. Wu Yan sacudió la cabeza y estaba a punto de abandonar este lugar. Es mejor que tu chico tenga cuidado. Estás haciendo un desastre en el cielo ahora. Aquellos que están ocultos en la oscuridad definitivamente saldrán, recordó San Wukong. Wu Yan sonrió. Esto es exactamente lo que quiero, me temo que no saldrán. Tu chico sigue siendo tan arrogante. San Wukong sacudió la cabeza. La arrogancia es mi estilo. Prefiero morir con arrogancia que vivir en la oscuridad. Soy yo, Wu Yan. Wu Yan gritó y voló hacia el frente a toda velocidad. San Wukong miró la dirección en la que se iba Wu Yan y dijo. Tal vez es esta arrogancia lo que te llevó a donde estás hoy. Wu Yan regresó al lugar donde originalmente estaba Taoyuan y miró hacia. El fuego de abajo sigue ardiendo, parece que el cambio de Little Phoenix continúa. Sin embargo, esto es normal. Se ha comido todo el Tao Tao Lim, y debe ser una buena broma. Wu Yan miró hacia el campo de batalla por delante. La batalla está casi en camino. Aunque hay mucha gente del lado del emperador de Jade, bajo el liderazgo del emperador de Jade, matarán al lado opuesto. En cuanto a la fuerza mostrada por el emperador de Jade, su fuerza es muy fuerte, con solo unos pocos grados del patrón de dragón de extinción de Wu Yan 3. Wu Yan se burló un poco. El emperador de Jade ha estado tolerando durante mucho tiempo. En la superficie, parece ser débil e incompetente. Este tipo ciertamente no mostró toda su fuerza, Wu Yan estaba seguro de eso. Es imposible para cualquier tipo de liberado revelar fácilmente todas sus cartas ocultas, sin mencionar al emperador de Jade que ha soportado N años. Incluso un tipo arrogante como Wu Yan ha sido reacio a liberar el poder de su propio patrón de extinción. 4, Yang Ye, Xiao Qian, Bai y Suzen, Xiao Qing no lo sabían. Entonces, para un tipo como el emperador de Jade, Wu Yan nunca confiará en él. Si se confía en un tipo tan atento, se lo contará si se vende. Entonces solo hay uso, se estima que lo viejo de Yudi también está pensando en usarlo. Luego ve a quién está usando quién. Auzhu.com La batalla ha terminado. El lado que traicionó al emperador de Jade antes estaba muerto, herido y se rindió. Emperador de Jade, por favor perdóname, perdóname, estábamos confundidos por un tiempo y creíamos en el fantasma de Taishan Lao Hun. El emperador de Jade es compasivo, perdóname por esperar, esperaré a que el emperador de Jade vaya al fuego. Sí, haré lo que quiera hacer. Esas deidades que se rindieron se arrodillaron en el suelo, siguieron aferrando al emperador de Jade y dijeron palabras de lealtad. Si Wu Yan, una espada de 400 metros seguramente hubiera decapitado la basura. Pero Wu Yan sabía que el emperador de Jade definitivamente no haría esto. Ahora es un buen momento para comprar los corazones de las personas. Matar a estas personas puede aportar más valor que no matarlas. Si no matas, primero puedes ganar una buena reputación, para que todos puedan ver cuán amplio y hambriento es su emperador de Jade. En segundo lugar, los dioses que se rindieron le agradecieron y le agradecieron su inmortalidad. En tercer lugar, por supuesto, se usa el desperdicio. Estos dioses que se rinden definitivamente serán las víctimas perfectas del emperador de Jade. Una vez que algo suceda, los que se entreguen serán los primeros en ser forrajeros. Hay tantos beneficios en él, y el plan del emperador es tan profundo. Lo que hará es obvio. Efectivamente, Jade emperor dijo, Ustedes, nunca puedo culparlo. La gracia que Shiejudi no mata. La gracia que Shiejudi no mata. La gracia que Shiejudi no mata. Los dioses que se rindieron golpearon sus cabezas y se pusieron a llorar. El emperador de Jade fue tan bueno que los pasó por alto. El emperador de Jade lu sonrió y continuó, Si te atreves a traicionar en el futuro, mucho menos matar. Atrévete. No me atrevo a esperar, no me atrevo. Levántate. Jade emperor agitó su mano. Shiejudi. Los ojos del emperador miraron a Wu Yan, y todos los siguieron. Señor Wu, muchas gracias esta vez. Ayudó a Tianting. Tianting le debe una gran gratitud. Shiejudi miró a Wu Yan con una expresión de agradecimiento. En cuanto a lo que es verdad, solo el emperador de Jade lo sabía. Wu Yan saludó con indiferencia. No, no te he ayudado en nada. También me preocupa que culpes al Tao Tao Lin que destruí. El emperador de Jade miró al Tao Tao Lin que fue quemado por el fuego y no le importó. Es solo un bosque de duraznos. Comparado con la ayuda del señor Wu para nosotros, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Me gustaría agradecer al señor Wu por su gran gracia y gracia. El emperador de Jade adoraba profundamente a Wu Yan. Las deidades detrás de él se congelaron. El emperador Jade era tan respetado y agradecido con ese Wu Yan. ¿Seguirían su ejemplo? Si no lo haces, definitivamente no es ridículo, después de todo, el jefe lo ha hecho. Luego, todos con una sola voz, todos los dioses se inclinaron y dijeron. Esperaré para agradecerle al señor Wu por su gran gracia y gran virtud. La cara de Wu Yan era divertida, este emperador de Jade realmente sabía cómo comprar los corazones de las personas, en comparación con el hipócrita de Liu Bei. Mirando a los inmortales frente a ellos diciendo gracias a gran gratitud y grandes hazañas, el corazón de Wu Yan no fluctuaba y no quería reírse en absoluto. Él dijo, hola chicos, ¿no les parece gracioso decir esas cosas? ¿Por qué el señor Wu hizo esto? Preguntó el emperador de Jade. ¿Por qué dijiste eso? Ja ja ja, ¿realmente me lo agradeces? Wu Yan sonrió burlonamente, ¿no seas tan grande? No me hagas reír. Sin mencionar al emperador de Jade, ¿cómo podrían esas hadas estar agradecidas con él Wu Yan? Todo esto es causado por la llegada de Wu Yan. Si estos dioses pueden matar a Wu Yan, definitivamente elegirán matar a Wu Yan, pero no pueden hacerlo. La expresión del emperador de Jade se puso un poco rígida, pero luego volvió a la normalidad, diciendo, mi Shuang Kion le agradece sinceramente al señor Wu. No hay necesidad de decir estas palabras hipócritas. Estaba muy molesto. Wu Yan agitó las manos. Tú y yo nos usamos mutuamente. Usándose el uno al otro, al final, debe haber alguien muerto. Jade emperor frunció el ceño levemente. Nunca he pensado en qué usar. El señor Wu me ha ayudado mucho. ¿Cómo puedo usar al señor Wu? Si confía solo en ti, no hay forma de que la tormenta llegue en ningún momento, se rió Wu Yan, pero también necesitó ayuda, así que usanse. Es así de simple. La fuerza del emperador de Jade no es débil. Según la conjetura de Wu Yan, este tipo tiene al menos la misma fuerza que el extinto patrón de Dragón 3, 5. Es una pena no usar tal poder como carne de cañón. Wu Yan cree que sí, lo viejo del emperador de Jade ciertamente también lo piensa. La fuerza de Wu Yan es tan fuerte que si su emperador de Jade no la usara, sería un dios. En la superficie, Jade emperor sacudió levemente la cabeza. Realmente nunca pensé en usar al señor Wu. Wu Yan agitó su mano. Bueno, eso es todo por basura. Pero todavía tengo que decir que lo viejo del emperador de Jade es realmente el grueso de Nima, sin vergüenza. Señor Wu, para mostrarle gratitud, ¿tiene algo que quiera? Mientras pueda hacerlo, lo haré por usted. Esto, no. Es solo una corte celestial. Wu Yan realmente no lo quería. Se robó al príncipe mayor Xiandan y vino a este Tao Tao Lin, no por sí mismo, sino por el crecimiento de Little Phonics. En este nivel, es difícil encontrar algo que pueda ayudarlo. ¿No? ¿Entonces el señor Wu está dispuesto a manejar los tres reinos conmigo? Mientras el señor Wu esté dispuesto, estoy dispuesto a darte la mitad de mi asiento y sentarte en igualdad de condiciones conmigo. Dijo Yu Di sinceramente. Wu Yan se rió, ¿qué quiere él? Esos son solo imaginarios. Si realmente lo quiere, puede matar directamente al emperador de Jade y tomar su asiento. Pero hacerlo no le hizo nada. Esas diosas se sorprendieron cuando escucharon lo que el emperador de Jade había dicho. ¿El emperador de Jade quería que el malvado se sentara en igualdad de condiciones con él? Emperador de Jade, esto no es apropiado. Es solo un malvado, ¿ah? Dos gritos sonaron aquí, y los dos dioses que acaban de hablar fueron asesinados. Jade emperor retiró su mano. Todos los dioses están asustados y no se atreven a salir, por temor a que los maten a continuación. Auzu.com Jade emperor dijo a la ligera. ¿Alguien más todavía cuestiona lo que digo? No hubo silencio, nadie habló. Todos los dioses aquí son conscientes de un problema, ¿y? El emperador de Jade ya no es el emperador de Jade con el que están familiarizados. Jade emperor sonrió, señor Wu, no se sorprenda, no sabe en qué está pensando el señor Wu. Maneje los tres reinos conmigo. No tengo ningún interés en absoluto, dijo Wu Yan a la ligera. ¿No es reacio el señor Wu a sentarse en igualdad de condiciones conmigo? Dado que ese es el caso, entonces soy un ministro y usted está por encima de todos los demás, ¿cómo? Todos los inmortales abrieron la boca en estado de shock, el emperador de Jade renunció completamente a su asiento. Pero nadie se atrevió a hablar. Wu Yan dijo con una sonrisa, emperador de Jade, tienes que decir que tu mente es profunda. El emperador de Jade no prestó atención a las palabras de Wu Yan, pero solo preguntó, ¿qué piensa el señor Wu? Wu? ¿No dije? No tengo interés en tu asiento. El señor Wu realmente no es normal. Lo admiro profundamente. Wu Yan se burló. ¿Lo admiras? Jade emperador solo quería decir algo, y de repente hubo un fuerte ruido. Boom. Vi que el lugar ardiente donde estaba ardiendo el Tao Tao Lin, el fuego ardiente original repentinamente estalló en el cielo, se abrió y se extendió por todas partes. Con un movimiento de la mano de Wu Yan, una capa de máscara azul de color apareció sobre él, bloqueando las llamas que explotaron. Esos dioses inmortales fueron golpeados y gritaron constantemente. Ah, cada vez que las llamas los tocaban, no podían extinguirse de todos modos, y las llamas ardían rápidamente sobre ellos. Ah, pronto, un inmortal podría convertirse en cenizas. Un tercio de los dioses fueron quemados hasta la muerte de esta manera. Un fuerte duet sonó en el cielo. El resto de la gente miró y vio un enorme pájaro en llamas, flotando en el cielo rodeado de llamas, y emitiendo un deslumbrante color rojo brillante. El enorme cuerpo y los pies bípedos extendidos tienen más de 30 metros de largo, detrás de ellos hay docenas de grillos de cola que son casi tan largos como el cuerpo y brillan con un brillo de ensueño. El cuello largo es hermoso y elegante, y los ojos de color dorado revelan un orgullo extraordinario. Parece una corona en la cabeza, que es hermosa y noble, y llena de majestad. Sí, es Fóix. Pero hay un Fénix tan poderoso que nunca lo he visto. Este Fóix es extraordinario. Algunas personas hablaron. El emperador de Jade frunció el ceño ligeramente, mirando al noble Fénix, ¿es esto, Fenshien? Wu Yan sonrió y miró al enorme Fénix que estaba muy por encima de él. Bienvenido de nuevo, esto es lo que el dios Fénix debería ser. El Fénix gigante, una vez más, emitió un fuerte chirrido. En una llama, comenzó a encogerse rápidamente y su cuerpo continuó encogiéndose. Una mujer apareció en la llama ardiente. Parece una joven ardiente que tiene 15 o 16 años. Es hermosa y noble. Sus ojos rojos como el fuego son fríos y hermosos. El rocío de Wu Yan dio una pizca de sonrisa malvada, y ella solo tenía 15 o 16 años, estaba realmente llena de juventud y vitalidad. Wu Yan, he crecido a la mitad del nivel ahora. Si esto continúa, creo que pronto podré restaurar mi fuerza anterior. La joven en llamas brilló y apareció frente a Wu Yan en un instante, uno y dos le dijeron emocionados a Wu Yan. Los ojos de Wu Yan miraron a la ardiente chica roja, y la ardiente chica roja estaba incómoda. ¿Qué tipo de mirada tienes? Es repugnante. Dijo la joven en llamas con disgusto. Hombre, realmente es anormal. Wu Yan dijo con pesar. Me convertí en una niña y era linda cuando aún era loli. ¿Qué? Chico, realmente es un lolicón pervertido. Feng Shen estaba extremadamente insatisfecho. El emperador de Jade voló 10 metros delante de él y preguntó. Disculpe, ¿es usted un Feng Shen? Feng Shen miró al emperador de Jade. ¿Tiene algo que ver contigo? La expresión de Jade emperador estaba un poco avergonzada. No importa. Solo pregunto. Si eres un Feng Shen, solo rindo homenaje. ¿Un tributo? Bueno, déjame arrodillarme, dijo Feng Shen a la ligera. Wu Yan levantó los pulgares en silencio, tan guapo, lo suficientemente arrogante. El color del dios del emperador es aún más vergonzoso, pero en el fondo de sus ojos, surge la intención de matar. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, ¿qué más dices? Cosas hipócritas, dijo Feng Shen con desprecio, tú eres el emperador, cierto, pero hay algunas intrigas, pero no juegues intrigas frente a mí. Jade emperor frunció el ceño. La chica habla un poco arrogante y arrogante. Entonces eres hipócrita y enojado de corazón, pero tienes que mostrar una mirada tranquila, Feng Shen sonrió con desdén. Wu Yan sonrió, Feng Shen habló realmente directamente, pero le gustó. Olvídalo, no te molestes en decir tonterías con tipos como tú, Wu Yan, vamos a matarlos a todos, está molesto mirarlos. Los ojos de Feng Shen estaban llenos de guerra, creció tanto y quería desahogarse. Jade emperor dijo, Feng Shen, no somos enemigos. ¿No el enemigo? Si dices que no, no es así. Quiero matarte, ¿hay algún problema? Feng Shen sigue siendo arrogante. Bien, hasta ahora, vámonos. Wu Yan agarró el brazo de Feng Shen, vamos. ¿Vamos? ¿Cuál es tu chiste? Planeo matarlos. No es broma contigo. Black Man brilló, Wu Yan había desaparecido aquí con Feng Shen. Después de que el emperador Wu Yan y Feng Shen se fueron, Yudi estalló en sus ojos, y que Wu Yan y Feng Shen querían matar. Pero no puede hacer esto, y tiene valor usarlo, y entonces habrá problemas reales. En algún lugar del cielo. Wu Yan apareció con el dios Fénix. Libera mi mano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ir? Feng Shen apartó la mano de Wu Yan y dijo incómodo. Cálmate. Auzhu.com no pude calmarme y de repente me llevó. ¿Qué piensas de mí? ¿Mascotas? Wu Yan, ¿qué haces? ¿Tú? Wu Yan detuvo a Feng Shen y lo tomó en sus brazos déjate calmar. ¿Tú, HMM? Los ojos de Feng Shen se abrieron, y no pudo decir nada, y fue bloqueado por Wu Yan. ¿Para qué es esto? Los ojos de Feng Shen están llenos de curiosidad y sorpresa, boca a boca, comiendo la saliva del otro. Tan asqueroso. Pero esto se siente extraño, realmente extraño, extraño. Aunque la forma correcta es golpear a Wu Yan en una percusión con un golpe, pero ahora esta extraña sensación de boca a boca ha hecho que la mente de Feng Shen sea un poco confusa. Wu Yan no se molestó en preocuparse tanto. Besó la boca de Feng Shen sin escrúpulos. Se sintió muy caliente barra picante y muy emocionante. No hay forma de parar. Después de unos cinco minutos, Wu Yan aflojó la boca de Feng Shen y miró los ojos rojos de Feng Shen. ¿Estás tranquilo? Feng Shen miró a Wu Yan, y su color era extraño. ¿Es esto lo que a los seres humanos les gusta hacer? Sí, a los humanos les gusta hacer esas cosas, y a mí también me gusta. ¿Cómo te sientes? Se siente extraño, no puedo decirlo, pero, es un poco de sabor. Feng Shen tian arrinconó la boca. Es realmente extraño. Resultó ser así. La cara malvada de Wu Yan, ¿lo piensas? ¿Quieres continuar? ¿Puedes? Por supuesto, este tipo de cosas, Wu Yan ciertamente lo aceptó. Ok, Feng Shen miró los ojos de Wu Yan, y envolvió sus manos alrededor del cuello de Wu Yan. Tomó la iniciativa y besó la boca de Wu Yan. Ella trató de sentir cómo era tomar la iniciativa, pero en absoluto, solo frotándose la boca. Wu Yan quiere más que eso. De esta manera los dos besaron a uno oscuramente. No fue hasta que Feng Shen se sintió entumecido, Wu Yan la soltó. W-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H, Feng Shen siguió gritando a la atmósfera, su color de la cara resultó ser rojo. La sonrisa malvada de Wu Yan, ¿todavía raro ahora? Extraño, por supuesto que es extraño. Es tan extraño que me puede hacer ver así. Hay un lugar tan mágico en la boca a la boca, es increíble, dijo Feng Shen de forma poco natural. Wu Yan asintió. Confía en mí, siempre y cuando me beses unas cuantas veces más en el futuro, no te sorprenderás ni estarás acostumbrado. Entonces, ¿está bien? ¿No tendrás problemas? Feng Shen miró a los ojos de Wu Yan. ¿Cómo podría ser posible abandonar los problemas? Por supuesto, si Feng Shen es muy feo, Wu Yan no es demasiado problemático, pero no está dispuesto a matarlo. Pero Feng Shen es tan hermoso que ningún hombre sería problemático en absoluto. Si es así, ya sea el eunuco o la transexual. Wu Yan sonrió y dijo. No me mires así, de hecho, soy una persona que ayuda a los demás y es feliz conmigo misma. Mientras tú seas feliz, estaré feliz de ayudarte con esas cosas. Feng Shen dijo con una pequeña sorpresa. No lo vi, tienes este lado en este estado anormal. Mientras te quedes conmigo, me encontrarás bien. Wu Yan ya se ha reído en su corazón. Ja 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 ja, aunque este fénix es un poco irritable, es realmente simple, ja ja ja. Aprovechando a Feng Shen, deje que el corazón de Wu Yan se llene de alegría, y mucho menos aproveche. Feng Shen incluso lo llenó con un toque de sentimiento, piense que está torcido. Wu Yan tuvo que admirar sus habilidades Wen. Después de todo, esta es una habilidad que ha sido entrenada en muchas mujeres hermosas, y la mayoría de la gente no puede aprenderla. Feng Shen tocó su rostro, y resultó ser un poco caliente. ¿Es esto un efecto secundario del beso? Besar es algo extraño y puede hacer que las personas se sientan así, como si tuvieran un impulso. Wu Yan, no creas que me besaste, olvidaré lo que pasó justo ahora. Feng Shen fulminó con la mirada a Wu Yan. Wu, ¿qué fue? Wu Yan, que estaba en un estado torcido y torcido, aún no había podido responder, y todavía estaba pensando en cómo besar a Feng Shen la próxima vez. Ustedes, de repente, me llevaron, pero estaba muy infeliz. ¿Por qué hicieron eso? Los ojos rojos de color de Feng Shen miraron los ojos de Wu Yan. Wu Yan dijo con calma. Entonces, su coeficiente intelectual es insuficiente. Tú, maldición. Feng Shen se enojó instantáneamente. Bastardo, siempre desprecio mi coeficiente intelectual, mi coeficiente intelectual es muy alto. Wu Yan sonrió, ¿en serio? Por supuesto que lo es. Entonces puedo decirte claramente que si luchas con el emperador de Jade, es 100% posible que te maten, dijo Wu Yan con certeza. ¿Qué? ¿Me menosprecias? Un emperador de Jade, puedo matarlo ahora, dijo Feng Shen con confianza. No, no puedes. Entonces, ¿qué demonios quieres decir? Ahora he recuperado la mitad de mi crecimiento. ¿Crees que no soy el oponente de ese emperador de Jade? Wu Yan pensó por un momento y dijo. Lo viejo del emperador de Jade no mostró toda su fuerza. ¿No muestra todas sus fortalezas? ¿Es todo fuerte? Fuerte. Tú chico. Feng Shen miró a Wu Yan, no como si estuviera bromeando. Wu Yan continuó. Si recuperaste toda tu fuerza, podría ser fácil matarlo, pero ciertamente no puedes hacerlo ahora. Wu. Feng Shen creyó las palabras de Wu Yan hasta cierto punto, pero en la superficie no podía bajar la cabeza. Ella pensó por un momento y preguntó. ¿Puedes matarlo? No. Wu Yan sacudió la cabeza. ¿No puedes? ¿Me estás tomando el pelo? Wu Yan se encogió de hombros. El poder que puedo mostrar, es difícil matarlo. El poder que Wu Yan dijo que se puede mostrar es el patrón del lagón 3, 5. ¿El poder que se puede mostrar? ¿Hay algo que no se pueda mostrar? Sí. La naturaleza que no se puede mostrar es el patrón del lagón de extinción 4, 0, que se utiliza para tratar con las últimas personas. El poder que no se puede mostrar, ¿puedes matar al emperador de Jade? Quizás sea fácil, quizás sea difícil. ¿Qué quieres decir? Auzhu.com no sé cuánta fuerza ha escondido el emperador de Jade. La mente de este tipo es muy pesada. El emperador de Jade tiene al menos la fuerza del patrón del lagón extinto 3, 5, entonces, ¿es posible alcanzar este nivel y alcanzar el nivel del patrón del lagón extinto 4, 0? Este Wu Yan no es fácil de afirmar. Entonces luchas contra él, no está claro. Feng Shen miró a Wu Yan con una mirada de idiotas. Este tipo es tan estúpido. Ahora necesita ser ridiculizada. Wu Yan señaló con la cabeza y dijo, mírate aquí, creo que realmente hay un problema. Ah, horrible, si no lo dejas claro, nunca terminaré contigo. Feng Shen ha enviado completamente su cabello, y ha sido ridiculizado repetidamente por Ik, que no puede soportar a nadie más, y todavía es un Feng Shen tan orgulloso barra arrogante. Wu Yan dijo muy cortésmente. Tonto, si haces eso, tengo una gran oportunidad de dar mi verdadera fuerza a los violentos barra expuestos. Feng Shen gritó enojado. Eres un tonto, ¿qué pasa con violento barra expuesto interrogación de cierre? Entonces te diré que, en el caso de que no pueda conocer la verdadera fuerza de esas personas, si violentamente muestro mi verdadera fuerza de antemano, será fácil ser atacado, y trabajarán para tratar conmigo contra medidas, ¿sabes? Wu Yan levantó la voz. Feng Shen dijo poco convencido. Chico, chico cobarde. Miedo de tu hermana, no tienes miedo. Piensa en tu final. Yo, Feng Shen estaba sin palabras. Era muy fuerte y fuerte en el pico anterior, pero era tan fácil de manejar, lo que la hacía sentir muy incómoda, pero no podía entender dónde había fallado. Wu Yan continuó. La razón de tu fracaso es que fuiste objetivo. Debes estar actuando con arrogancia. Todas tus fortalezas son conocidas. Incluso si eres fuerte, pero esas personas no son malas. Encuentra un método para ti. No es difícil. Yo, Feng Shen parecía molesto. Entonces, tu coeficiente intelectual es insuficiente Wu Yan suspiró. ¿Tú? ¿Qué soy? ¿Me equivoco? No quiero repetir tu antiguo camino, dijo Wu Yan a la ligera. La fuerza de Wu Yan es muy buena ahora, pero aquí está el mundo del mito celestial, hay varias personas poderosas. Wu Yan puede ser arrogante y puede ver todo, pero al mismo tiempo también debe ser cuidadoso y cauteloso. De lo contrario, es fácil darse la vuelta. Feng Shen abrió la boca y finalmente susurró. Yo, solo admito que tienes razón esta vez. Esto hace que Wu Yan esté muy contento, este tipo no es tan irracional. Wu Yan sonrió y dijo. Tenía razón. Solo soplate. A Wu Yan no le importó y dijo con una sonrisa. Hay otra razón para no luchar contra el emperador de Jade. Quiero usarlo. ¿Uso? Sí. Aunque el emperador Jade Lao Er está muy motivado, tiene más fuerzas y está solo. Después de una pausa, Wu Yan continuó. Si lo piensas bien, si lucho contra él ahora, no solo podré usarlo, sino también consumir mi propia fuerza. ¿No es esto muy rentable? Al escuchar las palabras de Wu Yan, Feng Shen, se sintió muy razonable. ¿Cómo podrían no pensar en esto? ¿Ella y Wu Yan realmente tienen una brecha en el coeficiente intelectual? No debería ser. Color azul en la máscara. Xiao Qian, Yang Ye, Bai Suzen y Xiao Qin están todos aquí, y todos son aburridos. ¿Por qué Wu Yan no regresa? Dijo Xiao Qin un poco preocupado y ansioso, ¿cuánto tiempo se quedarán aquí? Ese tipo, Yang Ye, frunció el ceño ligeramente, ¿no pasaría nada? Los ojos de Bai Suzen estaban preocupados, pero ella no lo mostró. Xiang Gong, volverás pronto. Está bien, las manos de Xiao Qian se apretaron juntas, su corazón seguía rezando. Bai Suzen asintió. Bueno, estará bien, él es tan bueno. De hecho, todos entienden que decir eso no es más que consolarse mutuamente para tranquilizarse mutuamente. De repente, la máscara azul color desapareció. Ah, la máscara ha desaparecido, llamó Xiao Qin. Desapareció. Los cuatro gritaron, la máscara no desaparecería por nada, ¿verdad? No pudieron evitar mirar a su alrededor, Wu Yan, ¿verdad? Has regresado y luego sales pronto. Ja, 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 claro que soy yo. Una luz blanca brilló frente a ellos, Wu Yan apareció frente a los cuatro, oh, y Feng Shen. Ah, Xiang Gong, Wu Yan estás bien. Xiao Qian gritó y rodeó a Wu Yan. Wu Yan dijo con una sonrisa. ¿Me miras, parece que estoy en problemas? No hay nada en absoluto, muy bien. Eso está bien. Después de ver bien a Wu Yan, varias personas se sintieron aliviadas, por lo que pusieron su vista en el cercano Feng Shen. Después de ver a Feng Shen, todos se sorprendieron. ¿Es Feng Shen? ¿Crecer tan rápido? ¿Tú, eres Lord Feng Shen? Preguntó Bei Su Zen. Feng Shen dijo con orgullo. ¿Qué? ¿No me conoces? Lo soy. Es un gran cambio, dijo sorprendido Xiao Qing, maestro Feng Shen. ¿Qué le sucedió en la corte celestial? El cambio de Feng Shen es obvio. Antes, todavía era un pequeño Fénix que no podía transfigurarse, pero ahora es una hermosa niña de 15 o 60 años. Feng Shen miró a Wu Yan. Esto, tienes que preguntarle. Los ojos se juntaron en el cuerpo de Wu Yan. Wu Yan agitó su mano, ven, ahora iré a hablarte, hemos hecho obras gloriosas en el cielo. Siéntate y habla. Con un movimiento de la mano de Wu Yan, apareció una fila de sofás. Ven, todos se sientan. Para que Wu Yan invente algo como esto, algunas personas en Xiao Qian no son extrañas. Feng Shen estaba un poco sorprendida, pero no podía mostrarlo, pero, de lo contrario, no parecía que nunca había visto el mundo. La mano de Wu Yan volvió a agitarse y apareció una mesa de cristal con semillas y té. Ven y ven, cómete, no seas cortés. Varios de ellos se quedaron sin palabras por un tiempo, y se hicieron las semillas. ¿Van a ver el espectáculo? Auzu.com Wu Yan extendió sus manos. No me mires así, entonces tienes una atmósfera. Está bien, puedes decirlo. Xiao Qian agarró un puñado de semillas, dejó caer una en su boca y se la comió. Entonces sus ojos se abrieron, ¿esta semilla? ¿Qué tiene de malo esta semilla de melón? Preguntó extrañamente Xiao Qian, tomó unos cuantos y se los comió en la boca. Entonces ella y Xiao Qin tenían la misma expresión. Es delicioso. Dijeron Xiao Qin y Xiao Qian. Nunca he comido semillas tan deliciosas, esa fragancia, ese sabor, es absolutamente terrible. Yan Yan miró las expresiones de Xiao Qin y Xiao Qian y sacudió la cabeza a ustedes, chicos. ¿No es solo un melón? ¿Qué tan deliciosa puede ser una semilla de girasol? Deja de bromear. Yan Shun se comió uno increíblemente, y luego, la expresión era un poco aburrida, deliciosa. Wu Yan sonrió. Esta semilla de melón fue preparada especialmente por Baiyou, y se utilizó para pasar el tiempo comiendo en el espacio devorador, absolutamente deliciosa. Wu Yan dijo. Esta vez yendo al cielo, la cosecha sigue siendo buena. En primer lugar, robamos el elixir hecho por Tai Shan Lao Hun. ¿Qué? Exclamó Yan Yan, robaste al anciano de Tai Shan Lao Hun. Cálmate, escúchame, me interrumpiste así, ¿qué digo? Está bien, lo dices. Wu Yan continuó diciendo. Después de dejar que el inmortal Dan del Príncipe dejara que Feng Shen comiera, fuimos a Tao Yuan nuevamente. Como dijo Wu Yan, los ojos de los cuatro se estaban volviendo cada vez más grandes, de sorpresa en sorpresa, de sorpresa y finalmente de sorpresa. Está bien, he terminado. Wu Yan terminó de hablar, tomó el té en la mesa de vidrio y se llenó la boca con un bocado. Xiao Qian, Yang Ye, Baiyou, Zuzhen y Xiao Qin miraron a Wu Yan con el ceño fruncido, ¿qué estás diciendo, es cierto o no? Wu Yan dijo casualmente. ¿Crees que necesito decirte una mentira? Wu Yan realmente no necesitaba mentirles. Xiao Qin tragó un bocado y dijo. Wu Yan, eres demasiado grande para jugar, es solo el gran problema de Wu Yan. Baiyou Zuzhen asintió levemente. Sí, y es más serio que el de San Wukong. Come Xiang Dan, destruye completamente el Tao Tao Lin, mata a tantos dioses, y el emperador y Tai Shan Lao Hun se miraron, también mataste demasiado viejo Lao Hun. Wu Yan no dijo que Tai Shan Lao Hun era solo un clon. Hay algunas cosas que no necesitan ser tan claras. Xiang Dan, es un sentimiento exagerado, pero solo tú puedes hacer tal cosa. El color del dios de Xiao Qian trajo adoración a Wu Yan. Yang Yan frunció el ceño levemente. Realmente no esperaba que los esfuerzos del emperador de Jade fueran tan profundos que se volviera contra Tai Shan Lao Hun. ¿No es esto normal? Nadie quiere ser oprimido por otros. Jade emperor no quiere ser solo una persona en la mesa. Quiere controlar todo. Pero es realmente serio y capaz de soportar por tantos años. Wu Yan dijo a la ligera. Varios de ellos asintieron y estuvieron de acuerdo con las palabras de Wu Yan. El emperador de Jade realmente no era simple. Siempre lo menospreciaba. Bai Suzen pensó por un momento y pensó. Wu Yan, tú hiciste algo tan grande, pero el emperador de Jade no lo sostuvo en absoluto. Parece que quiere conquistarte. Wu Yan sacudió ligeramente la cabeza. No quería atraerme, quería usarme. ¿Uso? Sí, es el uso. Pero quien lo usa, no es él quien decide. Ese es el problema, no te preocupes. Wu Yan no dijo, y Bai Suzen ya no preguntó más. A continuación, ¿qué vas a hacer, Wu Yan? Luego, encuentra a alguien, encuentra a algunas personas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.